Capítulo 126. La emperatriz Myrtle Star tomó tranquilamente una posición en el aire, una luz violeta dorada brillando a su alrededor y el mismo tono reflejado en sus mechones originalmente negros como el azabache. Como pensé, eres tú, rey dragón azul, suave y gentil, su voz, sin embargo, tenía un toque de majestuosidad suprema. Imposible, eso es imposible el dragón bramo. La violenta agitación de las emociones abrió de nuevo su herida, rociando sangre azul oscuro a través del vacío. La emperatriz Myrtle Star está muerta, destruida junto con su raza. Como sigues vivo, nada es imposible. La emperatriz indiferente fusionó la débil sombra de una espada en su mano. Así que esa es la emperatriz Myrtle Star, Lu Yun flotó hacia un aterrizaje lento al lado de Qin Han, agarrando una semilla negra en su mano. ¿Estás bien? Estoy bien. Qin Han negó con la cabeza con una sonrisa irónica. A juzgar por el vigor y la vivacidad de Lu Yun, no había necesidad de preocuparse por la condición del gobernador. De hecho, parecía haberse topado con una tremenda oportunidad. Lo que dijiste antes, ¿era todo lo que significaba para sus oídos? La chica disfrazada de repente recordó las palabras de Lu Yun en el árbol zombi. Es simplemente la naturaleza humana, de todos los seres vivos, en realidad, querer seguir viviendo. ¿No es el objetivo mismo de la cultivación obtener mayor fuerza para vivir una vida más larga? Sí. Lu Yun asintió suavemente. Muy bien, esta es una buena oportunidad. Cuídame mientras refino la semilla. Agitó la semilla negra frente a los ojos de Qin Han. Esto era todo lo que quedaba del árbol de sal de la vida y la muerte después de haber vuelto a entrar en el ciclo de renacimiento. Como una existencia que una vez se hizo cargo de todo el inframundo, Lu Yun podría reconstruir el infierno haciéndolo crecer de nuevo, pero no tenía la menor idea de por dónde empezar. Exactamente. Era una meta para el futuro, por ahora, refinarlo y hacer lo suyo era lo único que podía hacer. La estructura especial de este reino de la tumba podría ocultar todas las auras. Si llevara la semilla del árbol al mundo exterior, ¿quién sabía lo que podría pasar? Bien. Qin Han agarró su espada y tomó una posición al lado de Lu Yun, protegiendo a su amigo de los formidables flujos de energía en los alrededores. Además del árbol de sal y el árbol de zombies, el reino de la tumba también estaba poblado por muchos otros zombies horribles y otros espíritus muertos. Sin embargo, los tres fuegos inmortales habían arrasado con todos estos peligros. Todavía arrasaron los alrededores, pero sus energías también contrarrestaron gran parte del choque entre el dragón divino y la emperatriz Myrtle Star, salvaguardando el reino de las devastadoras consecuencias. La semilla del árbol de sal aterrizó en el Dan Tian de Lu Yun, brillando intensamente con el tono de una perla negra. Podía sentir una fuerza vital dentro de él, pero sin importar lo que intentara, no podía despertarlo ni hacer que germinara. Una vez que dejemos este reino, tendré que ver si la tierra del infierno puede ayudarlo a echar raíces. Lu Yun finalmente abrió los ojos después de un periodo de tiempo indeterminado. Ja ja ja, emperatriz Myrtle Star, al final del día, eres solo un alma muerta mientras yo viva. Es por eso que no eres mi pareja, incluso si solo me queda la mitad de mi cuerpo. En el cielo, el divino rey dragón soltó una carcajada de autosatisfacción. Es eso así replicó la emperatriz con su voz suave pero imponente. Momentos antes, el dragón había aplastado su cuerpo con sus garras, dispersando la energía que había invocado y obligándola a regresar a su apariencia incorpórea. Después de todo, ella ni siquiera era un fragmento de alma, simplemente un fuerte remanente de pensamiento, una obsesión, desplazarse. Sus labios se curvaron en una sonrisa mientras miraba hacia abajo e hizo un gesto a Chinan. Rápidamente captó las intenciones de la emperatriz y flotó el pergamino de pastoreo de inmortales a su mano con un movimiento de la suya. Habrías estado a salvo del pergamino si te hubieras abstenido de luchar tan desesperadamente contra mí. Y, afortunadamente, ahora que he agotado los últimos vestigios de la energía del árbol en ti, esta pintura es suficiente para someterte. Desplegó suavemente el pergamino. El pergamino de pastorear inmortales. Porque está aquí. No estaba separado en tres pinturas, cada una sellada por una llama inmortal, un miedo intenso brilló en los ojos del dragón. Como su nombre, divino rey dragón azure, podría indicar, él era un divino. Este pergamino que ilustraba los orígenes de los teólogos también era el peor enemigo de su raza. Ah, sí, los tres fuegos de colores únicos que ves por aquí resultan ser los fuegos inmortales de los que hablas. La desesperación llenó los ojos del dragón, silbido. Señalando lánguidamente con su dedo, la emperatriz Mirtlestar bañó el reino de la tumba con la luz blanca lechosa del pergamino completamente desplegado. El resplandor arrastró inexorablemente el cuerpo de cinco mil kilómetros de largo del dragón hacia el pergamino, un proceso marcado por espantosos gritos de miseria. Poco a poco, la imagen de un dragón azul celeste de medio cuerpo se fue materializando en la pintura, mostrando sus colmillos y blandiendo sus garras. Al mismo tiempo, el príncipe dragón, el príncipe tigre y la guardia del dragón negro que inicialmente formaban parte del pergamino ilustrado desaparecieron de la vista, dejando sólo la mitad del cuerpo de un dragón y una emperatriz en toda su gloria resplandeciente. Ella también se desvaneció del reino de las tumbas, convirtiéndose en una sombra violeta que se introdujo en el pergamino y se quedó en silencio cuando la pintura volvió a colocarse suavemente en la mano de Chinán. ¡Maldita sea, tenemos que correr! Con un grito repentino, Lu Yun agarró a Chinán y salió disparado en la dirección opuesta cuando el reino de las tumbas comenzó a colapsar. Truenos y relámpagos atravesaron la cordillera de Skanda, haciendo eco de los dolorosos gritos del desolado Sauce cuando partes de su cuerpo explotaron una por una, sus hojas de color tinta, como jate, se esparcieron en todas direcciones. En cuanto al Yuva, metió la cabeza y las extremidades dentro de su caparazón, demasiado asustado para exponerse. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué demonios está pasando? Incontables pensamientos se arremolinaron en la mente del horrorizado Yuva. Es la ira de la amante de Skanda Rinch. Esa supuesta amante se enteró de mi traición, las energías caóticas atravesaron la cordillera, relámpagos y truenos competían por la supremacía mientras grietas y fisuras se abrían en la tierra. Sin embargo, a pesar de toda la conmoción dentro de la cordillera, a sólo un paso de distancia había una imagen de absoluta calma y serenidad, completamente imperturbable por todo el caos. Auge. Una explosión sacudió repentinamente los cielos, marcando el colapso inmediato de la mitad de la cordillera. Un enorme agujero oscuro se abrió lentamente en medio del cielo, expulsando dos figuras miserables de él. Aoxue. Al sentir que los reinos del Yin y el Yang se conectaron en el momento en que cayeron, Lu Yun se apresuró a llamar a la princesa Dragón. Sin ella, el y Chinan ciertamente se verían acosados por las legiones de otros que habitan estas montañas. En respuesta a su llamado, la princesa Dragón se materializó y atrapó a Lu Yun y Chinan, luego los llevó a salvo al suelo. Wumum. Un zumbido vino desde el aire cuando el agujero gigante se cerró con un destello negro y desapareció sin dejar rastro, señalando la desaparición del reino de las tumbas nacido de Skandar Ring. Su destino se había sellado en el momento en que el árbol de sal pereció. Cuando la paz volvió a la cordillera, innumerables pares de ojos de otros sin palabras se volvieron hacia ellos tres. M. Señora, tartamudeó el sorprendido Old Willow mientras observaba a Aoxue descender del cielo. La princesa Dragón lo ignoró y, en cambio, fijó una mirada helada en la tortuga. Yuba, ¿conoces tu crimen? Este viejo sirviente sabe, este viejo sirviente sabe. El Yuba sacó la cabeza de su caparazón y lo estrelló contra el suelo, pidiendo perdón desesperadamente. Realmente había estado asustado por los extraños fenómenos de hace un momento. Había llegado a estas montañas hace casi diez mil años, pero esta era la primera vez que presenciaba un suceso tan aterrador. Por lo tanto, inmediatamente asoció este evento con su complot contra Aoxue. El sauce desolado miró con incredulidad, todavía confundido por el extraño giro de los acontecimientos. ¿Cómo se atrevería el Yuba a conspirar contra la dueña de la cordillera Skanda? Los ojos de Aoxue ardían de color carmesí mientras se acercaba al Yuba, su aura asesina se intensificaba con cada paso. Haciéndose eco de su rabia, las montañas temblaron una vez más, llenando el aire con una atmósfera sombría y opresiva. Aoxue, Lu Yun gritó de repente. Perdona su vida. Todavía puedo usarlo. La verdadera fuerza del Yuba era la de un inmortal sin igual. Ganaría un luchador formidable, si pudiera ponerlo en orden. Incluso si tuviera demasiado miedo de invocar su nivel de cultivo real, los inmortales augustos ordinarios aún no serían su rival. Lo más importante, el hecho de que los cultivadores en estas montañas pudieran sellar su cultivo significaba que los inmortales de todo el mundo podían hacer lo mismo para ingresar a la provincia de Asc. Lu Yun necesitaba más ayudantes. Como usted ordene, Aoxue se detuvo y advirtió con frialdad, te perdonaré la vida por el momento, pero no esperes la misma indulgencia la próxima vez. Por supuesto por supuesto. Muchas gracias por su misericordia, su alteza. Gracias por perdonarme, señor gobernador. El Yuba golpeó repetidamente su cabeza contra el suelo, los ojos llenos de terror. H.M., Lu Yun de repente parpadeó cuando una energía extraña pero prodigiosa fluyó desde el Yuba hacia su cuerpo, después de lo cual fue absorbida por la semilla del árbol sal de la vida y la muerte. Poco después, un brillo esmeralda bañó su dantian en un verde exuberante cuando un brote delgado y tierno se extendió desde la semilla negra, liberando energía ilimitada que se fusionó con la de Lu Yun en el proceso. El método de vida y muerte comenzó a circular frenéticamente por sí mismo. Golpe. Una tremenda nota explosiva resonó en la figura de Lu Yun cuando su cultivo de repente atravesó el reino del núcleo dorado y entró en el reino del núcleo de la vida. Canon Audionovelas. Capítulo 127. Lu Yun miró al vacío. Los pensamientos se arremolinaban en su mente. Buena voluntad. La identificación finalmente lo golpeó. Al igual que la retribución, la buena voluntad era una fuerza nacida del pensamiento, pero los dos eran diametralmente opuestos, uno era buen karma, el otro, mal karma. Objetar la ejecución de hace un momento le había valido la gratitud del Yuba. A su vez, estos pensamientos agradecidos se transformaron en buena voluntad. La buena voluntad esporádica era de poca utilidad para los cultivadores ordinarios, con la excepción de cuando la buena voluntad de miles y miles de personas se dirigía a una persona en un momento dado. Entonces, esa buena voluntad se transformaría en mérito virtuoso. Mientras que el mal karma, en forma de retribución, podría desencadenar o fortalecer las tribulaciones celestiales, la buena voluntad y el mérito virtuoso reducirían su fuerza. Las leyendas incluso hablaban de algunos cultivadores que, después de acumular grandes cantidades de mérito virtuoso, incluso habían recibido las bendiciones del cielo en lugar de una prueba de rayos durante sus tribulaciones. Sin embargo, esos eran sólo cuentos populares al final del día. El mal karma era una dolencia persistente y la retribución la gangrena, pero la buena voluntad y el mérito virtuoso eran todo lo contrario. Este último era fugaz por naturaleza y la mayoría de los cultivadores nunca percibieron su existencia, por no hablar de hacer uso de ellos. Pero la buena voluntad fue el fertilizante del árbol de sal de la vida y la muerte. En el proceso de absorber la buena voluntad, le proporcionó a Ruyun una tremenda energía como subproducto, lo que mejoró su cultivo. La buena voluntad del yuba resultó en la germinación de la semilla, pero el propio Ruyun también se benefició enormemente de la energía resultante, impulsándolo al reino del núcleo de la vida. Poco después, un nuevo arte de la muerte surgió del tomo de la vida y la muerte y pasó a su mente. Resurrección. Si uno murió en los últimos siete días y su cuerpo se mantuvo completo, este arte podría volver a forjar su alma y resucitarlo de entre los muertos. Aturdido una vez más, Ruyun tembló incontrolablemente. Este era claramente un arte prohibido, uno que iba en contra de las leyes del cielo. Revivir a los difuntos y traerlos de vuelta de la tierra de los muertos, incluso con un límite de siete días, ese arte era un tabú increíble. Sus enviados eran sólo una pálida imitación de la resurrección, pero ya pasaban sus días al límite por ello, cambiando sus nombres y sin atreverse a mostrar sus verdaderas formas. O simplemente fingieron que nunca habían muerto, usando el pretexto de tener que fingir la muerte para ganar suficiente tiempo para sanar después de heridas graves. Sin embargo, el libro le había arrojado otra habilidad que desafiaba el cielo, la resurrección en el verdadero sentido de la palabra. Si alguien más se enterara de esto, todos los inmortales del mundo lo perseguirían, ya sea para matarlo directamente o confinarlo y usarlo para revivir a ciertas personas. Nunca, nunca podré contarle a otra alma sobre esto. Tengo que ocultar esto, incluso de Chinan y mis enviados. Estaba tan desconcertado por esta habilidad que podía sentir las venas en su frente estallar. ¿Luyun, por qué tu expresión se volvió tan fea de repente? Chinan preguntó con urgencia cuando notó la condición de su amigo. No es nada, Luyun lo descartó y se obligó a empujar este asunto al fondo de su mente. Dado que había estado protegido por el tomo de la vida y la muerte durante su avance, nadie había notado nada malo. Nunca disfruté el proceso de cultivación de todos modos, sentarme en meditación todo el día es demasiado aburrido. Esto es mucho más conveniente. Solo necesito imitar a la madre Teresa y hacer buenas obras, luego relajarme y ver cómo se dispara mi cultivo. Inspeccionó su cuerpo una vez más, aliviado al notar que la energía provista por el árbol de sal no había afectado sus cimientos. De hecho, era indistinguible de la energía que ganó al cultivarse personalmente. Dominar la vida y la muerte y caminar por la tierra como un rey vivo del infierno es demasiado OP. Probablemente por eso los cielos crearon el árbol de sal de la vida y la muerte. Ejercer control sobre el tomo de la vida y la muerte y ejercer la autoridad del infierno implicaba que algún día se convertiría en una existencia primordial que gobernaría sobre la vida y la muerte de todas las criaturas. La rueda de la reencarnación, el destino de cada reino y de todos los que vivían en el todo estaría a merced de sus pensamientos. Si hubiera sido un hombre vil y malvado, significaría un desastre total para el mundo inmortal y toda la vida, de ahí la razón de la existencia del árbol de sal. Al aumentar su fuerza sólo con la buena voluntad que recibió de los demás, el árbol lo animó a ser virtuoso en sus acciones. Lu Yun en realidad no tuvo ninguna objeción con este arreglo. No era un caballero de brillante armadura, pero tampoco un villano. A menudo había actuado de forma caritativa en la tierra, ayudando a ancianas a cruzar la calle o donando la mitad de sus ingresos por asaltar tumbas a varias organizaciones benéficas. Como dirían los comandantes de Toon Raider, lo que se da, se vuelve. Soy el gobernador en este momento, así que mientras contribuya a la provincia de Aski la haga más poderosa, puedo reunir buena voluntad de toda la provincia. Seré capaz de nutrir la semilla para que pueda soportar los 18 niveles del infierno, algún día. Además, también puedo aumentar mi cultivo con el mismo método. Apretó los puños con fuerza. No hay necesidad de que me mires así. Estoy bien, de verdad. Sólo estaba refinando la semilla. Por cierto, llegué al reino del núcleo de la vida. Lu Yun sonrió brillantemente cuando notó que Xin An todavía estaba preocupado por él. Realmente te abriste paso. Los ojos de Xin An brillaron cuando vio el mayor nivel de cultivo de su amigo. Todavía quedaban cuatro meses hasta la reelección del gobernador, y cuanto más rápido creciera el cultivo de Lu Yun, mayores serían sus posibilidades. Aoxue, quédate aquí y consolida la cordillera Skanda. Puede parecer poderoso en la superficie, pero honestamente es un completo desastre. Lu Yun inspeccionó la cordillera con cierta insatisfacción. Entendí. Aoxue estuvo de acuerdo en el acto. El sauce desolado miró a Lu Yun, con alarma en su rostro gigante. Había un aura sobre el gobernador que lo hizo inconscientemente querer someterse al humano. En este momento, veneraba a Lu Yun incluso más que a Aoxue. ¿Es el gobernador de la provincia Dask el verdadero dueño de estas montañas? Quizás su alteza simplemente está tomando prestada su gloria. El viejo espíritu del árbol había vivido durante incontables años, pero no pudo evitar que su imaginación se volviera loca en este momento. Sin embargo, no sabía que el aura imponente que sintió de Lu Yun en realidad pertenecía al árbol sal de la vida y la muerte, una existencia ancestral del infierno. H.M., justo cuando Lu Yun y Chinan estaban a punto de abandonar la cordillera, el gobernador miró hacia abajo y sacó su ficha de mando. Mi señor gobernador, se están gestando problemas en la fortaleza junto al mar. Por favor, date prisa y ven a supervisar la situación en persona. Los tonos urgentes de Yuichi Yangxing emitidos por la ficha. ¿Qué pasa? Lu Yun frunció el ceño. Yuichi Yangxing ya había intentado contactarlo muchas veces, pero la ficha había sido aislada mientras la pareja estaba dentro del reino de las tumbas. La chica que enviaste a la fortaleza ha causado una gran conmoción. Mi lord, si no vienes muy pronto, los espíritus monstruosos pondrán este lugar patas arriba. La voz de Yuichi Yangxing rebosaba impotencia. Ella podría ser una inmortal, pero frente a esa chica, una verdadera inmortal como ella no era más que la pata de una hormiga. Diexi, Lu Yun parpadeó antes de volverse hacia Chinan. Deberías irte babo y contigo. Con el giro de una mano, apareció una ficha en la mano de este último. No lo olvides, soy un enviado imperial. Lu Yun se rió entre dientes secamente. Ya podía adivinar lo que había ocurrido en el mar del norte, los reyes zombies eran salvajes por naturaleza. Diexi no carecía por completo de humanidad, pero una vez provocada, su vena viciosa sin duda causaría un espantoso baño de sangre. Los espíritus de los monstruos del mar del norte no dejarían pasar el asunto fácilmente esta vez. Yuva, miró a la tortuga acurrucada en su estanque. ¿Quieres enmendar tus errores del pasado? Estoy a su disposición. Miror se apresuró a decir el Yuva. Sígueme a la fortaleza junto al mar. Con un movimiento de la mano del gobernador, una puerta apareció de la nada. La ficha de comando no solo convocó a Dask Palanks a su lado, sino que también podría usarse para viajar a la fortaleza costera. Entendí. El Yuva asintió de inmediato cuando Chinan y Lujun se subieron a su espalda. La raza Yuva una vez traicionó a los dragones. No perdonaré una segunda traición, sonó la voz helada de Aoxue antes de partir. El Yuva se congeló, luego se arrastró lentamente a través de la gran puerta hecha de luz. Señora, deberíamos ir también y echar una mano preguntó con urgencia el sauce desolado. La gama Skanda es uno de los ases ocultos del joven maestro, ¿quieres que lo revele tan pronto? Aoxue rastrilló el viejo árbol con una mirada de soslayo, acobardándolo hasta que se quedó en silencio. Sabía muy bien que Lujun no le estaba pidiendo que uniera a los cultivadores que vivían en estas montañas. En cambio, quería que ella investigara sus secretos, no sólo la tumba de extinción de Skanda, sino también los ataúdes de Neawirm. Canon Audionovelas. Capítulo 128. Nubes oscuras se cernían fuera de la fortaleza junto al mar. El océano parecía imperturbable y tranquilo en la superficie, pero un gran peso que presionaba hacía que todos se quedaran sin aliento. Diexi estaba de pie sobre un arrecife junto a la orilla, mirando solemnemente las nubes de tormenta sobre el agua. La luz carmesí parpadeó dentro y fuera de la existencia alrededor de su cuerpo. General Yuchi, mi imprudencia te ha traído problemas, suspiró malhumorada la chica zombie. Yuchi Yangxing parpadeó y sacudió la cabeza sin decir una palabra. Yuchi Yangxing una voz solemne sonó pesadamente desde el cielo. Tienes una hora. Si no sirves quinientas mil cabezas para entonces, mi ejército de espíritus monstruosos asaltará la fortaleza. Matar. 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 Rugido rugido rugido. Altas olas se elevaban del océano, poderosos soldados espíritus monstruosos aullando y farfullando incesantemente en cada uno de ellos. Todos eran inmortales, incomparables con los soldados regulares que Diexi había asesinado. Del mismo modo, los ochocientos mil Dask Palanks restantes en la fortaleza no podrían resistir a los nuevos atacantes en absoluto. En tus sueños. Yuchi Yangxing escupió, con la mandíbula apretada. La corte nefrita rompió el tratado primero. Yuchi Yangxing, respondió la voz. Enviaste a un inmortal arcano y mataste a diez millones de los nuestros. Solo exijo quinientos mil de sus soldados a cambio, una concesión bastante generosa, ¿no es así? Yuchi Yangxing rechinó los dientes. Con la creciente presión del cielo sobre el océano, no podía emitir ningún sonido a pesar de que su pecho se agitaba violentamente en un intento de formar palabras. Si los espíritus monstruosos quisieran su cabeza, se la cortaría sin dudarlo. Pero quinientos mil soldados de Dask Palanks. Su muerte disiparía la formación celestial de la Tortuga Negra, e incluso la gran formación en la fortaleza se vería afectada. Los monstruos podrían entonces cargar directamente a la provincia Dask. A diferencia de la provincia Dask, no había restricciones contra poderosos inmortales en el Mar del Norte. Sin embargo, los espíritus de los monstruos del Mar del Norte tenían un acuerdo con la corte nefrita. Este lugar iba a ser un campo de entrenamiento mutuo, y ambos bandos tenían prohibido desplegar inmortales que fueran demasiado poderosos. La corte nefrita no podía enviar a sus pesos pesados para masacrar a los espíritus de los monstruos, y los espíritus de los monstruos tenían prohibido enviar a nadie más allá del reino inmortal dorado. Bajo esas circunstancias, si los monstruos aún pudieran apoderarse de la fortaleza y conquistar la provincia Dask, la provincia sería de ellos. Con el tiempo, la fortaleza junto al mar se convirtió en un campo de batalla para ambos bandos. Tanto Neprite Major como los espíritus de monstruos del Mar del Norte enviaron jóvenes en ciernes aquí para entrenarlos a través de encuentros de vida o muerte. Entre los 10 millones que Diexie había masacrado, la mayoría eran jóvenes genios de gran potencial, aquí para templar a través del combate. Perderlos ante un inmortal arcano enfureció al consejo principal de la raza, así que querían que la mitad de Dask Palanx muriera. Ciertamente habría genios de Neprite Major en esa mitad, lo que resultó en una retribución adecuada. Déjate de gilipolleces y lucha. Diexie intervino ante Yuchi Yangxing y manifestó un orbe. Aplastea tus debiluchos para refinar una esfera de origen. Si quieres venganza, ven a mí. Tienes que ser tan nauseabundo e involucrar a la fortaleza. Lentamente tomó el aire y se colocó frente a la fortaleza. En sus ojos se podían encontrar océanos ilimitados de sangre y montañas de cadáveres. Una esfera de origen. Usaste la sangre de nuestros hijos para refinar una esfera de origen. La voz autoritaria explotó con rabia. Algo enorme se movía dentro y fuera de la vista detrás de las nubes. Parecía ser un dragón negro, o quizás una enorme serpiente negra. Muere muere muere. Te quiero muerto. Simplemente ladras y no muerdes al final del día, se burló Diexie. La manada de hormigas que enviarás a tierra no será suficiente ni para un golpe. Y tú, inmortal sin igual, no te atrevas a pisar tierra. Entonces, ¿por qué estás perdiendo el tiempo aquí? Largarse. Su última exclamación casi se manifestó físicamente. Un tremendo rayo de truenos y relámpagos crepitó sobre el mar del norte, derritiendo innumerables monstruos en charcos de sangre. Todos se estremecieron. Yu Chiang Xing tampoco esperaba que Diexie se volviera tan enérgico de repente. La dama había golpeado un punto bastante doloroso. Los monstruos más allá del reino inmortal dorado no se atrevían a tocar tierra, y los que estaban por debajo de ese nivel ni siquiera merecían una bofetada de ella. Diexie era de alguna manera una excepción, un inmortal arcano al que la restricción dentro de la antigua tumba de las que le permitía caminar libremente. Tú no puedes quedarte aquí para siempre. La poderosa entidad en el aire gruñó con rabia. El momento en que te vayas es el momento en que esta fortaleza será destruida. Diré lo mismo de ti, se burló Diexie y dio lo mejor que pudo. Si te vas, no quedará ningún espíritu monstruoso en las aguas donde el mar del norte limita con la provincia de Asc. Tú, la voz fue completamente superada por la furia. La cúpula de nubes oscuras que se cernía sobre el mar se encogió de repente, revelando una enorme serpiente negra enroscada en el aire. Rodeándolo había enjambres de espíritus soldados monstruosos pisando las olas. Una serpiente de aguas negras. Lu Yun murmuró desde su punto de vista en una de las torres de la fortaleza, mirando a la serpiente de 30.000 metros de largo. Uno que ha alcanzado el reino inmortal sin igual. Las serpientes de aguas negras se encontraban entre los inmortales preeminentes en el mar del norte, capaces de manipular el agua y controlar el océano. Su llegada siempre iba acompañada de olas que tocaban el cielo. No eran menos que la raza de dragones que solía habitar el área. En la memoria de Lu Yun, fueron las serpientes de aguas negras quienes lideraron el ataque contra los dragones y los reemplazaron. Serpientes de aguas negras. Son los ancestros de las serpientes Rimmel murmuró Chinan. Sus ojos entonces se iluminaron con entusiasmo. Deberíamos trabajar juntos para destruir los espíritus de los monstruos del mar del norte y ayudar a Oxue a restablecer el palacio del dragón, Lu Yun. ¿Qué? Lu Yun miró tontamente a Chinan, sorprendido por la ambiciosa idea de su amigo. Los dos habían llegado a la fortaleza hace un tiempo y estaban viendo cómo se desarrollaba el conflicto desde la seguridad de una torre. La yuba los siguió con la forma de una pequeña tortuga, fue Lu Yun quien puso las palabras en la boca de Die Xi hace un momento. Acababa de dejar la tumba por los vivos y aún no conocía los caminos del mundo, por lo que posiblemente no podría haber inventado todo eso por sí misma. Yu Chiang Xing, por otro lado, estaba demasiado intimidada por los espíritus monstruosos como para pensar correctamente, o no habría pedido la ayuda de Lu Yun. Cálmate, Chinan. Lu Yun se estremeció. No creas que somos invencibles solo porque hemos lidiado con algunos tipos grandes en las tumbas. Fuera de esas tumbas antiguas, no soy nada, al menos por ahora. No, puedo hacerlo. Chinan sonrió. Sin embargo, antes de que pudiera explicarlo, el gobernador lo interrumpió. No. Lu Yun dijo apresuradamente. Hay cosas que no debes poner en palabras, o los demás lo sabrán. Sé que tienes muchos trucos bajo la manga, pero los espíritus de los monstruos del mar del norte no son una broma. No podrían haber eliminado a los dragones por su cuenta hace 10.000 años. Debe haber habido otra facción apoyándolos. Sé de lo que eres capaz, pero no vayas allí a menos que sea una situación de vida o muerte. La emperatriz en la tumba dominaba el mundo, pero incluso ella murió y su clan casi se extinguió. Chinan asintió con resignación ante la expresión solemne de Lu Yun. El enviado imperial estaba en una edad en que los jóvenes eran más jactanciosos. A pesar de que era un cultivador, todavía era un adolescente, bueno, una niña. Lu Yun suspiró aliviado cuando vio que la emoción desaparecía del rostro de su amigo. Miró fuera de la fortaleza y murmuró, La existencia de Diex ya traerá mucha atención. Si quiere quedarse a mi lado y caminar abiertamente en el mundo de los inmortales sin ser tratada como un monstruo, tiene que hacer una contribución sustancial a la corte nefrita. Esta es una buena oportunidad. Chinan asintió con la cabeza. Diex si no podía permanecer escondida en la oscuridad para siempre, después de volver a la vida, o perdería lentamente su humanidad y se convertiría en una verdadera máquina de matar. Si pudiera vivir abiertamente y ser aceptada por todos, el rey zombie se convertiría en una persona real. Otra temible pelea estalló sobre el mar cuando las palabras de Diex si enfurecieron a innumerables espíritus monstruosos. El tremendo ejército cargó contra la fortaleza con olas que tocaron el cielo. Diex si estalló en llamas carmesí. El color hizo eco en sus iris y el cabello rojo sangre voló salvajemente detrás de ella. Cuando levantó la mano, una infinidad de luz carmesí convergió en la punta de sus dedos. ¡Bam! Una repentina explosión retumbó cuando una enorme puerta atravesó la tierra frente a la fortaleza, su suave poder mantuvo a raya al ejército de monstruos. Por favor, esperen, compañeros taoístas del Mar del Norte. Una figura dorada brillaba en el cielo. Esta mujer es un demonio nacido de una tumba antigua. Ella trae una violencia incalculable y un gran sufrimiento donde quiera que va. Estoy aquí para ejecutar el decreto de su majestad el emperador celestial y derribarla. Tararear. Un poder aterrador irradió desde la puerta de Jade y reprimió a Diex si... El color desapareció de su rostro cuando una gruesa línea de sangre goteó de la comisura de su boca. Canon Audionovelas. Capítulo 129. Las puertas rebosaban de un aura de solemnidad y santidad. Un brillo de Jade suave, pero extraordinariamente potente, presionó despiadadamente a Diex si... Obligando a su figura erguida a doblarse. Incluso su cabello carmesí se volvió negro de nuevo. Como pensé, un rey zombi de las leyendas. Brillando con luz dorada, los ojos del anciano brillaban con una alegría casi visible. Un zombi que regresó de entre los muertos como un rey zombi sin igual. De acuerdo con los registros antiguos de hace cien mil años, estas criaturas pueden evolucionar hasta alcanzar la cima del Dao inmortal, o incluso llegar a ese reino mítico. Si la refino como mi segundo cuerpo y segundo espíritu naciente, entonces yo también podría alcanzar ese reino algún día. Vine a la provincia del Crepúsculo para sufocar a ese pequeño bastardo de Lujun, pero pensar que inesperadamente me encontraría con una oportunidad tan fantástica. Se resistió a la fuerza a su deleite y fingió fruncir el ceño. Dices que no es una inmortal de Neprite Major, sino un espíritu maligno de un antiguo túmulo funerario? La serpiente de aguas negras parpadeo. Correcto. Ella es un espíritu maligno de principio a fin. ¿De qué otra manera puede manifestar el poder de un inmortal arcano dentro de Dask Province? Afortunadamente, mi Esquivarer puede contener todas las cosas malvadas y es un contraataque perfecto contra ella, respondió el anciano con rectitud. Luego ahuecó las manos y saludó a la serpiente. Este anciano se llama Lu Kisan. Compañero daoísta, ¿puedo preguntarles un hombre? Así que ha venido el venerado anciano del clan Lu. Un halo negro brilló alrededor de la serpiente mientras se transformaba en un hombre de mediana edad con una expresión algo siniestra. Imitando al anciano Lu, también ahuecó las manos antes de mirar inconscientemente a Diexi. Ver al rey zombilín capaz de levantar ni un dedo frente a las puertas de color jade era garantía suficiente para relajarse. Si apareciera una criatura que pudiera desplegar completamente su fuerza de combate sin temor a la restricción de la provincia, entonces los espíritus monstruosos del mar del norte no tendrían más remedio que retirarse. Este rey es Beigong Zen, rey de la subyugación del sur, un sirviente del emperador inmortal del mar del norte. Beigong Zen, rey de la subyugación del sur, y pensar que alarmaríamos a su distinguido yo, el temor inmediatamente llenó el rostro de Lu Kisan. Esa criatura malvada se origina en Neprite Meijor, por lo que, por supuesto, debemos compensar a su noble raza por sus pérdidas. Por la presente anuncio que obsequiaremos a la corte del mar del norte con 200 millones de cristales inmortales, y también moveremos esta fortaleza junto al mar 1500 kilómetros hacia el sur. Lo que usted dice, 1500 kilómetros hacia el sur, ¿puedes decidir eso por tu cuenta? Los ojos de Beigong Zen se iluminaron. Los cristales inmortales significaban poco para él, pero la segunda parte era una proposición extremadamente tentadora. La fortaleza costera de Dask Palanx era el extremo norte de Neprite Meijor, marcando su frontera con el mar del norte. Moverlo no sólo impactaría las fronteras del territorio Dask, sino también las fronteras marítimas de las provincias vecinas, al mismo tiempo que expandiría implícitamente el dominio del mar del norte en 5000 kilómetros. Como emisario directo del emperador, naturalmente puedo tomar esta decisión. En este momento, la única preocupación de Lu Kisan era despachar a estos espíritus monstruosos lo antes posible, para poder encontrar un lugar para refinar a este rey zombie en su segundo cuerpo. En cuanto a los cristales inmortales, o mover la fortaleza, el mal nacido Lu Jun sería el que se ocuparía de ese dolor de cabeza. Era el gobernador de la provincia, en todo caso, fue su culpa por perder la fortaleza. Lu Kisan era un anciano venerado del clan Lu, un distinguido inmortal sin igual. ¿Quién se atrevería a causarle dificultades? Lo más importante, el emperador celestial estaba actualmente en reclusión, y el joven príncipe heredero estaba a punto de tomar el trono imperial. ¿Prestaría atención a un asunto tan trivial en la víspera de su coronación? Lu Kisan, la voz de Lu Jun viajó desde la fortaleza en este momento. Tu apellido es Lu, del clan Lu de Neprite Capital, el gobernador sonrió fríamente al anciano que brillaba con un resplandor dorado. Lu Jun, ¿así que también estás en la fortaleza, pequeño bastardo? La aparición del gobernador hizo que Lu Kisan se detuviera. Mucho mejor, entonces, date prisa y usa el sello provincial para invocar el poder de la tierra y mover la fortaleza. Con un movimiento de la mano, activó las puertas de color jade nuevamente para llevarse a Diexi, cuando auge. Una enorme bola de agua crepitando con un rayo salió disparada de la fortaleza y se estrelló directamente contra las puertas de Jade. Golpe. Las puertas temblaron cuando el impacto dispersó su aura sagrada, liberando a Diexi de su presión. Liberado, este último se convirtió en un rayo de luz carmesí y desapareció en el aire. Hace tiempo que oigo hablar de las preciosas puertas del portador del cielo de Lu clan, puertas que pueden sufocar todo mal. Qué honor para mí verlo en persona hoy. Una tortuga de aproximadamente una milla de ancho salió de la fortaleza. ¿Quién diablos eres tú? Lu Kisan estaba fuera de sí de rabia, al ver que le arrebataban su premio justo debajo de sus narices. Había suprimido su cultivo con un tesoro supremo para ingresar a la provincia del anochecer, por lo que trajo las puertas con él para combatir el cadáver de sangre de Lu Yun. Aunque era un inmortal sin igual, su cultivo era simplemente el reino inmortal Máximo Augusto en este momento. Si el rey zombi regresara por él, no sería capaz de defenderse de ella, por lo que rápidamente agitó las puertas del portador del cielo para que regresaran a su lado como medida defensiva. A mí la vieja tortuga respondió lentamente. No soy un quién, sino un qué. ¿Qué parte de mí parece humana? De pie junto a Lu Yun, Chinan preguntó con frialdad, eres un enviado imperial. Lu Yun frunció el ceño. Este emperador celestial parecía tener un buen número de enviados. Primero Chinan, luego Fen Chi, y ahora otro había salido de la carpintería. H. M. P. H. Un pálido Lu Kisan escudriñó a su alrededor, buscando a Diexie y también mirando a la vieja tortuga que había sacudido a Escribe Arer. ¿Tienes una ficha imperial? Chinan continuó interrogando. ¿Y tú quién eres? ¿Es una ficha imperial algo que un joven como tú es digno de contemplar? Lu Kisan resopló con burla, lleno de desdén por este personaje insignificante. Si no fuera por la tortuga que lo disuadió, habría atacado a Lu Yun a la vista. Dado que el rey zombi se había escapado, ya no podía preocuparse por los asuntos locales y su prioridad había cambiado a capturar a Lu Yun. Apareció una ficha en la mano de Chinan, el aura del emperador celestial nefrita que irradiaba hizo que Lu Kisan se pusiera rígido. Por lo que parece, no eres un enviado imperial. T.S.K. T.S.K. La expresión de Lu Yun se volvió juguetona. ¿Qué fue lo que dije? Cualquiera del clan Ludeneprite Major que se atreva a dar medio paso hacia la provincia d'Ask será ejecutado sumariamente. Matar. Mientras su voz caía, la vieja tortuga de bajo rápidamente se expandió en tamaño y volvió a su forma de yuva. Poco después, una enorme bola de agua de un kilómetro y medio de diámetro disparó a Lu Kisan. Rayos de electricidad atravesaron su superficie. Bastardo. Romper rugió el anciano Ceniciento. Un rayo gigante de luz de espada floreció de sus manos y cortó despiadadamente la bola de agua. Para para. Yuichi Yangxin gritó con urgencia. Ustedes quieren destruir la fortaleza. Tanto los humanos como las tortugas eran inmortales augustos, pero la energía que exudaban era incluso más poderosa que la de los inmortales dorados ordinarios. Las ondas de choque reverberaron por su choque, revoloteando en todas direcciones y sacudiendo los cimientos de la fortaleza, como un fuerte que protegía el norte de los espíritus monstruosos del mar del norte, la fortaleza debería haber sido invencible, e invencible había sido hace mil años. Ni siquiera una batalla entre Dao y mortales habría sacudido sus poderosas murallas en ese entonces, por no hablar de inmortales sin igual cuyo cultivo había sido sellado, pero también había sido destruido durante la perturbación que surgió de la tumba de Dask, hace mil años, se había erigido una nueva fortaleza en su lugar, pero estaba muy lejos de la anterior. Destruir la fortaleza, Bei Gongzen retomó su forma de serpiente, con una extraña sonrisa en su rostro mientras observaba la batalla entre las dos potencias. Niños, tan pronto como se rompa la fortaleza, haremos un aterrizaje inmediato y conquistaremos la provincia Dask. El legado de un antiguo señor. Es hora de que nosotros, los espíritus monstruosos del Mar del Norte, tengamos en nuestras manos un tesoro así. Canon Audionovelas. Capítulo 130. Una batalla épica entre dos poderosos inmortales comenzó ante la fortaleza costera. Cada vez que el Yuba se elevaba en el aire, traía consigo una asombrosa energía acuática, levantando ola tras ola para amenazar el cielo. Eso es un Yuba. Un miembro de los extintos espíritus gigantes del agua. Los cambios parpadearon rápidamente en su expresión, Luquisan se retiró al océano en una serie de destellos. Pam, un rayo dorado de casi 300 metros de radio se elevó de su cuerpo y atravesó las nubes. El océano explotó, evaporando innumerables espíritus monstruosos inmortales. Vamos a luchar. Luquisan rugió. Yuba. Luchar con la criatura en tierra lo había dejado frustrado y furioso, bloqueado por la incapacidad de ejercer toda su fuerza desde que se selló su cultivo. Sobre el océano, finalmente podría guardar el tesoro que sellaba su cultivo y desencadenar su poder como un inmortal sin igual en la cima. Lanzó una mirada codiciosa al Yuba. ¿No sería maravilloso si también pudiera tomar a esta criatura como su mascota? Entonces lucharemos, dijo el Yuba con su antigua voz cuando entró en el océano. Auge. Un resplandor negro parpadeó a travestel, transformándolo en una criatura gigante que se parecía tanto a un dragón como a una tortuga, una que rivalizaba en tamaño con la serpiente de agua negra. El choque entre dos inmortales sin igual comenzó en serio, intensas ondas de choque reverberaron hacia afuera cuando ambos recurrieron a toda su fuerza. Bam, el océano se estremeció y tembló cuando enormes cantidades de agua de mar se evaporaron de las energías de la lucha y luego regresaron en forma de lluvia torrencial. Parada gritó un frenético rey de la subyugación del sur. Parada había estado listo para invadir y conquistar la provincia d'Asc tan pronto como cayó la fortaleza. Sin embargo, el aumento de los ánimos había resultado en dos inmortales sin igual levantando sus focas sobre el océano y enzarzándose en una lucha sin límites. La colosal batalla redujo a cenizas innumerables espíritus monstruosos e inmortales monstruosos. Mira, crisis evitada. Lujun sonrió ante la batalla trascendental que se desarrollaba sobre el océano. La fortaleza no se vio afectada, ya que su gran formación había creado una enorme barrera de un muro de aire invencible que bloqueaba las terribles ondas de choque. Tienes que pensar antes de actuar, señaló el gobernador a su propia cabeza, o de lo contrario tu cerebro se oxidará. Chinan puso los ojos en blanco. Obviamente me está hablando a mí. Soy realmente un demonio malvado que provocará un desastre sin fin. Chinan preguntó Diexi, se acercó a Lujun y Chinan, sus ojos rubíes se llenaron de confusión y su cuerpo temblaba muy levemente. Lujun había dicho que era humana, por lo que se consideraba a sí misma como tal e hizo todo lo posible por comportarse en consecuencia. Sin embargo, una parte de su fe se había hecho añicos por la denuncia del anciano del clan Lu. No. Lujun resopló de risa. ¿Qué estás pensando? Un demonio malvado que provocará un desastre sin fin. Chinan entendió lo que Lujun quería lograr, por lo que no hablo. Mientras tanto, Diexi miraba fijamente al gobernador. Solo míralo. Lujun señaló a Lujun, que ahora levantaba olas monstruosas sobre el océano. Es el espíritu maligno. Mata a innumerables monstruos inmortales con un giro de la mano. Se ha llevado muchas más vidas que tú. Diexi miró al océano, las palabras eludiéndola. En cuanto a las puertas del portador del cielo, todo en el mundo tiene su ruina natural, su poder resulta que contrarresta el tuyo. Lujun puso sus manos detrás de su espalda. ¿Qué es el bien y qué es el mal? Mataste a diez millones de espíritus monstruosos para salvar innumerables vidas en la provincia de Asc. Y cuando te enfrentaste a su enorme ejército, te quedaste solo para proteger la fortaleza, en lugar de huir. El que te llamó malo es el malo. Míralo de nuevo. El gobernador señaló a Rukisan. Cuando los espíritus monstruosos invadieron, él no enfrentó al enemigo a tu lado, sino que te atacó y perdió nuestro territorio y riqueza. Él es la vergüenza de Neprite Meijor. Lo mataría incluso si no fuera del Clan Lu. De repente preguntó, ¿Grabaste lo que sucedió hace un momento, Feinie? Sí, señor. Sonó la voz de Feinie. Es mejor que el Clan Lu me deje en paz, o haré que se arrepientan. El joven emperador no tendrá tiempo para problemas como estos después de haber sido instalado recientemente en el trono. Equivocado. Tiene que supervisar personalmente este tipo de problemas para estabilizar su gobierno, o todo Neprite Meijor perderá la confianza en él. Miró hacia la batalla y murmuró, hazlo, entendí. Vestida de negro, Feinie comenzó a grabar formaciones para reforzar la fortaleza. Fue Feinie quien estableció las formaciones en la fortaleza que fue destruida hace mil años. Esta gran formación también fue completada por ella. Lu Jun suspiró, viendo a su enviado ponerse a trabajar. Si no hubiera sido elegida por caminante como ajuar funerario para el dragón de sangre, probablemente sería capaz de matar a los dos inmortales sin igual con un movimiento casual de un ojo. Chin admiró inexpresivamente a Lu Jun, sin saber qué decir, aunque supuso que Feinie era el señor de la ciudad de Truewater de hace cinco mil años. ¿Qué estaba haciendo Lu Jun siendo tan franco? ¿Lu Jun me va a contar todos sus secretos? El corazón de la chica disfrazada latía con fuerza. Él, no confía demasiado en mí. Solo Lu Jun, Feinie y Die Xi ocupaban la torre en este punto. Yu Chiang Xing y los otros soldados de Dask se organizaron en la formación celestial de la tortuga negra para defenderse de las violentas tormentas que azotan el océano. La pelea duró un mes completo. Solo Yuva y Lu Kisan lucharon entre sí al principio, pero Bei Gong Zen también se vio obligado a unirse a la refriega al final. La batalla sacudió el cielo y la tierra, sus reverberaciones llegaron a la mitad del mar del norte. Todos los monstruos inmortales que servían al rey de la subyugación del sur, incluidos algunos inmortales arcanos, fueron eliminados en la batalla entre los tres inmortales sin igual. Durante ese mes, Feinie estableció continuamente formaciones para reforzar la fortaleza, haciendo todo lo posible para restaurarla a como había sido hace mil años. Mientras tanto, Lu Yun y Chinan observaron la batalla desde lo alto de los muros de la fortaleza. Todo lo que hacían los inmortales sin igual contenía las leyes del mundo. Fueron tres vidas de fortuna para cultivadores como ellos ver cómo se desarrollaba esta pelea a una distancia tan cercana. Hacia el final, Dask Palanx desmanteló su formación de batalla, notando que la fortaleza ahora estaba bajo la protección de una formación aún más poderosa y las olas del océano ya no amenazaban la fortaleza. Bajo las órdenes de Yu Chi Yang Xing, se reunieron en lo alto de las paredes y también observaron la pelea. Muchos cultivadores en los alrededores habían notado la batalla en el mar, pero no se habían atrevido a acercarse demasiado. Incluso un hilo de energía perdido podría matar a un inmortal dorado. Mira Yu Chi, Lu Yun señaló a los gigantes que luchaban en las profundidades del mar. ¿Cómo se ve la lluvia entrelazada y la serpiente de aguas negras? Ah, como debería verse, Yu Chi Yang Xing había estado observando cada movimiento de los tres inmortales sin igual al lado de Lu Yun y se volvió hacia la gobernadora con desconcierto cuando escuchó la pregunta. Lu Yun se frotó la frente. Yu Chi Yang Xing parecía una belleza fría y distante, y de hecho le faltaban palabras. Pero en realidad, ¿ella era un poco idiota? No, su fría fachada parecía ser sólo una protección. La tortuga negra. Respondió con seriedad. La tortuga negra no es sólo una deidad nacida en el norte, todos los patrones y cambios que se le asemejan también pueden considerarse parte de ella. La lluvia y la serpiente de aguas negras se han combinado para formar involuntariamente una tortuga negra, alimentando sus ataques concertados con el poder de la bestia divina. Lu Kisan está condenado. Si memorizas la forma de la tortuga negra, la formación celestial de la tortuga negra obtendrá la misma fuerza. Lu Yun dijo seriamente. Yu Chi Yang Xing asintió rápidamente, abrió mucho los ojos y miró fijamente a las dos bestias gigantes. Lu Yun ni siquiera había terminado de hablar cuando sonaron los gritos de terror de Lu Kisan. No no. Tan pronto como se formó la tortuga negra, las sombras de la muerte se cernieron sobre el anciano Lu. Gritó, tratando en vano de liberarse del tremendo poder. Puertas del portador del cielo, abiertas. Abierto, la luz dorada brilló sobre el cuerpo de Lu Kisan cuando las puertas emergieron nuevamente, desencadenando una flanja de olas y creando un gigante de 30.000 metros de altura en un intento de contrarrestar a la tortuga negra. Bam, los ataques concertados de la tortuga negra barrieron y destrozaron al gigante de agua de mar, y el impacto pulverizó a Lu Kisan. Su espíritu naciente se elevó con una luz dorada para tomar el control de Esquivarer y escapar, pero una poderosa ola lo golpeó y también destruyó su alma. Luego, un dragón negro gigante salió disparado del océano y arrastró tanto al Yuba como a Beidong Zen al agua con su cuerpo gigante. Canon Audionovelas. Capítulo 131. De donde vino el dragón negro. Lu Yun miró con ojos desorbitados el mar en calma desde las almenas de la fortaleza. ¿Cómo puede haber algo tan poderoso en el mar del norte? La estupefacción también llenó la expresión de Yu Chiang Xing. El dragón negro salió disparado de la nada y arrastró la imagen de la tortuga negra al mar. Ser capaz de superar la combinación de una Yuba y una serpiente de agua negra así, debe ser al menos un inmortal sin igual. Tiexi miró con extrañeza al humano y a su amigo igualmente confundido, incapaz de entender por qué los dos actuaban de esa manera. ¿No era el dragón negro el que Chinan había capturado en el abismo? ¿Cómo podrían no reconocerlo? A pesar de su inocencia, fue lo suficientemente inteligente como para mantener la boca cerrada, obviamente, algo más estaba en juego aquí. Exactamente. Chinan intervino apresuradamente. Ese dragón negro era al menos un inmortal sin igual. No imaginé que algo así estaría en el mar. Lu Yun hizo todo lo posible por mantener una cara seria. Está bien, está bien, la gran batalla entre los inmortales sin igual ha terminado. Volvamos a nuestras publicaciones. Yu Chiang Xing, deberías dedicarte celosamente a la defensa en un futuro cercano, los espíritus monstruosos regresarán con seguridad. Sí, señor. Yu Chiang Xing respondió rápidamente. No mencionó nada sobre el Yuba que había aparecido tan abruptamente. El único Yuba del mundo conocido vivía dentro de la cordillera de Escanda. Soy el que salvó la fortaleza junto al mar, entonces, porque la mayor parte del buen karma va a Diexi y Chinan. Lu Yun estaba un poco abatido en su camino de regreso. Había pensado que ganaría la buena voluntad de 800.000 soldados y sería impulsado al reino central de origen, pero la enorme cantidad que apareció fluyó hacia el rey zombi y su amigo. La cantidad que había recibido al final era lastimosamente pequeña. Sin embargo, todos se habían beneficiado enormemente de otras maneras en general. Las criaturas que había capturado el pergamino de pastoreo de inmortales eran lo suficientemente impactantes, pero también estaba la antigua herencia de la emperatriz Myrtle Star. Cerca del final de la batalla anterior, la serpiente de aguas negras se había entrelazado alrededor de la Yuba para formar la imagen de la tortuga negra. Luego, la guardia del dragón negro tomó ambos con la boca y los arrojó al pergamino, donde ahora estaban sellados. La tortuga y la serpiente no tardarían mucho en fusionarse en una verdadera tortuga negra viva. Cuando lo hicieran, la nueva vida poseería inmediatamente el poder de un dao inmortal. El divino rey dragón azure que actualmente se estaba recuperando dentro del pergamino también era inescrutablemente fuerte. En su apogeo, probablemente rivalizó con los inmortales más fuertes del mundo. Desafortunadamente, la gravedad de sus heridas le impidió hacer mucho en su estado actual. Después de luchar contra el rey dragón, la emperatriz Myrtlestar había caído en un sueño profundo. Su persistente obsesión se había fusionado con el fragmento de su alma, y quién sabía cuándo despertaría la próxima vez. Naturalmente, Lu Yun llevó el pergamino y la estrella del emperador dentro de las puertas del abismo y tomó prestadas las energías del infierno para un barrido cuidadoso. Se los devolvió a Chinan sólo después de asegurarse de que estaban perfectamente seguros. Comparado con su amigo, había ganado aún más, una semilla del árbol de sal de la vida y la muerte. Eso aceleraría enormemente su cultivo. El crecimiento del brote soportaría y llenaría el infierno detrás de las puertas del abismo, restaurándolo lentamente al temible lugar de muerte que estaba destinado a ser. Chinan permaneció en la provincia de Asc, residiendo en la mansión de Lu Yun. Estaba apoyando al gobernador y refugiándose de sus propios problemas. Tenía demasiados tesoros encima en este momento, si regresaba a su clan ahora, sus miembros más antiguos probablemente tomarían nota y lo robarían. Por lo tanto, su hermano mayor y su primo lo habían obligado a quedarse aquí en un exilio protector. Seguía siendo el enviado del emperador celestial Nefrita de nombre, supervisando la provincia en nombre de su majestad. Los próximos días fueron idílicos en su paz. Lu Yun no hizo mucho para reunir intencionalmente buena voluntad. A los ojos de su gente, seguía siendo el mismo bastardo supremo de siempre, del tipo que no hacía más que villanías durante todo el día. Si de repente hiciera algo fuera de lo común, no sólo no sería capaz de acumular buena voluntad, sino que sería contraproducente y sólo atraería el tipo equivocado de karma. A quince días de la reelección del gobernador, algo trascendental sucedió en la provincia del anochecer. Lo que era un cielo azul claro y soleado hace sólo un segundo se oscureció abruptamente cuando un banco de nubes tormentosas rodó para tapar todo el cielo. Una ola calamitosa se levantó en el mar del norte, empujando infinitamente cerca de la fortaleza costera. Innumerables espíritus monstruosos fueron reunidos por la ola, innumerables inmortales dorados, arcanos e incomparables entre ellos. En el corazón de la residencia del gobernador, Luyun y Chinan estaban uno al lado del otro en lo alto de la torre Mohoncatcher, mirando hacia el norte. «Finalmente están aquí», dijo el gobernador con el ceño fruncido. No había forma de que la corte del mar del norte aceptara la desaparición de su rey fuera de la fortaleza humana. Además, la competencia dentro de la provincia por la herencia del antiguo señor realmente se estaba calentando. Las otras regiones del mundo de los inmortales no tenían razón ni energía para interferir, pero la desaparición de uno de sus reyes les dio a los monstruos del mar del norte la excusa perfecta. «Regresen al rey de la subyugación del sur o toda la provincia del anochecer se inundará. Nuestra destrucción será mutua». Una voz ensordecedora resonó en toda la provincia, causando que innumerables vidas levantaran la cabeza conmocionados. «Regresa a nuestro rey. Regresa a nuestro rey. Regresa a nuestro rey». La tierra tembló bajo el coro, incluso cuando el maremoto alcanzó los muros de la fortaleza. «El emperador del mar del norte no se atrevió a poner un pie en la tierra oscura, pero podría y lo ahogaría en un diluvio abrumador. La restricción de la provincia contra los inmortales dorados fue impotente contra el agua invasora. «Tu rey de la subyugación del sur ya está muerto. ¿Qué quieres que haga al respecto?» Arriba en la torre Mohoncatcher, Luyun resopló con burla hacia el cielo del norte. Su modesta voz se transmitió a toda la provincia a través del sello provincial. Los humanos de la provincia quedaron asombrados por esta revelación. «El rey del mar del norte de la subyugación del sur, el gigante que tenía un ojo constante en invadir la provincia, ¿estaba muerto?» Una ola de vítores improvisados inundó a la ciudadanía. Los espíritus monstruosos de la provincia Dask y del mar del norte fueron enemigos mortales entre sí durante mucho tiempo. Bei Gongzen, el rey de la subyugación del sur, era la pesadilla de todos. Dask province era un lugar bastante álido, el mar del norte no estaba mucho mejor, pero estaba considerablemente mejor dotado que su vecino terrestre. Los cultivadores de la provincia del anochecer a menudo exploraban el mar en busca de recursos naturales. Por desgracia, el rey de la subyugación del sur, esa gran serpiente de aguas negras, patrullaba el mar como un guardián inexorable. Los cultivadores humanos se llenaron de alegría al escuchar que su amenaza número uno en el mar finalmente había desaparecido. A pesar del emperador espíritu monstruoso que actualmente amenazaba la frontera norte no lo entiendo yo soy el que trató con ese rey, porque la buena voluntad de eso se dirige hacia el sur. Como propietario del árbol joven de sal, Luyun podía ver visiblemente las corrientes de karma. En lugar de venir a él, volaron hacia el sur donde estaba la capital nefrita. Evidentemente, los habitantes de la provincia del anochecer atribuyeron la hazaña beneficiosa al trabajo de su emperador. Si no puedes devolver a nuestro rey, entonces deja que la provincia dusk sea destruida. Auge. Una explosión rasgó el vacío cuando una montaña de agua desplazó el aire y la ola creciente se estrelló contra la fortaleza junto al mar con una fuerza aplastante. Canon Audionovelas. Capítulo 132. El sello provincial flotaba frente a Luyun. Justo cuando el enorme tsunami se derrumbó, el poder de la tierra repentinamente estalló y formó un enorme muro que bloqueó las aguas del mar. Cortar atajos. Sin embargo, Luyun inmediatamente escupió una bocanada de sangre crack crack crack. Todos sus huesos crujieron y gimieron en voz alta por soportar demasiado estrés. Luyun. Pálido de miedo, Chinan extendió una mano para ayudarlo. No me toques. Luyun gruñó. A través del poder de la tierra, su cuerpo ahora era una muralla que resistía las temibles olas. Si Chinan lo tocaba, su amigo se convertiría instantáneamente en polvo, dado que carecía de la protección del sello. Auge. Luyun invocó el sello y conjuró una aura poderosa que explotó hacia afuera y obligó a Chinan a retroceder. Luego, su figura se elevó lentamente en el aire, el sello flotando sobre su cabeza mientras continuaba reuniendo el poder de la provincia para repeler el tsunami y la lluvia torrencial de los cielos. Sin embargo, su cultivo era demasiado bajo para movilizar el prodigioso poder de la tierra en su totalidad, centímetro a centímetro, las imponentes olas se acercaban cada vez más a la fortaleza. Hum. La mansión del gobernador se iluminó de repente. Cinco dragones dorados se dispararon hacia el cielo y dieron vueltas alrededor de Luyun, su prolijo moño explotó en un desorden de cabello cuando el brillo que provenía del sello se volvió cegador. Soy la causa raíz de la situación, por lo que, naturalmente, debería ser yo quien la resuelva. Aunque tranquilo, el tono de su voz no admitía discusión. Chinan se mordió el labio, pero finalmente no se acercó a él. Jejeje, emperador del Mar del Norte, no eres más que un animal salvaje. Como se atreve un mestizo salvaje a armar un escándalo en Neprite Major, Luyun se elevó hacia la cúpula del cielo, su figura abrió un agujero en las espesas nubes negras. La luz dorada del sol se derramó desde la abertura, iluminando la provincia y dispersando la atmósfera pesada y sofocante. Muere, insecto del núcleo de la vida. El emperador del Mar del Norte se enfureció ante la provocación de Luyun. Auge. Un trueno ensordecedor retumbó y se agitó sobre la provincia del anochecer, espesas nubes negras una vez más convergieron para ocultar los cielos. Esta vez, se agregó una serpiente negra gigante, de más de 5.000 kilómetros de largo, enrollada en el cielo sobre la tierra. El emperador del Mar del Norte. La verdadera forma del emperador espíritu era la de una inmensa serpiente de aguas negras. Aunque no se atrevía a entrar en la provincia del anochecer en persona, sus formidables poderes aún podían proyectar una silueta gigante en el cielo. El poder de la tierra se estremeció ferozmente en respuesta y la sangre brotó de cada orificio y poro de Luyun, formando una niebla sangrienta a su alrededor. El tomo de la vida y la muerte vibró mientras intentaba proteger a su dueño, pero el poder limitado que podía reunir actualmente era demasiado escaso para enfrentarse al temible emperador espíritu monstruoso. El poder que tenía era proporcional al cultivo de Luyun, y aunque la serpiente gigante de aguas negras estaba a decenas de miles de kilómetros de distancia en el Mar del Norte, el gobernador aún no era rival para ella, incluso con la ayuda del libro. Había una brecha demasiado grande entre los dos. De repente, el libro y la semilla del árbol de sal se encogieron en un punto antes de desaparecer del Dantian de Luyun, e incluso el caótico fuego infernal se desvaneció en la nada. Auge. Cuando un halo dorado se elevó de la figura del joven gobernador, los cinco dragones desaparecieron de inmediato y fueron reemplazados por nueve dragones divinos dorados. Una figura alta y dorada apareció detrás de él y una energía infinita fluyó hacia él, llenando todo su ser con un poder sin precedentes y haciéndolo sentir como si un solo gesto suyo pudiera dominar el cielo y la tierra. Era un sentimiento muy extraño y verdaderamente glorioso. Solía pensar que no eras más que un mujeriego deshonroso e incapaz de ocupar un cargo, pero en realidad tienes el coraje de enfrentarte al emperador del Mar del Norte por ti mismo. Recomendable. Una voz algo frívola de repente llegó a los oídos de Luyun. No es de extrañar que la pequeña niña Qin esté enamorada de ti. ¿Quién es? Luyun frunció el ceño. Así que por eso el tomo de la vida y la muerte y el árbol de sal habían desaparecido tan abruptamente. Se estaban escondiendo de la repentina llegada del poder conquistador que ahora se superponía a él. «¡Adivina!» bromeó la voz. «Debe ser su majestad el emperador celestial», dijo Luyun inexpresivo. «Por favor, perdone a este sujeto por no estar en condiciones de arrodillarse y dar la bienvenida a su llegada. ¡Qué aburrido!» La voz ahora sonaba algo aburrida. No esperaba que dieras en el blanco en el primer intento. Aparte de su majestad, ¿quién más vendría al rescate de su humilde servidor en este momento? Luyun se encogió de hombros. «Saofeng Yang, sobre el Mar del Norte, el emperador espíritu monstruoso rugió con furia. ¿Emperador del Mar del Norte? No me hagas reír. Tal como dijo el gobernador de Dask, no eres más que un animal salvaje. Deja de hacer el ridículo». El emperador nefrita se burló. «Mi verdadero cuerpo puede estar recluido, pero aún es un juego de niños aplastar a un reptil insignificante como tú. Gobernador de Dask, retire el poder de la tierra. Veamos si esta serpiente salvaje se atreve a inundar mis dominios. Diré de antemano que si una sola gota de agua cae en la provincia, mataré a todos los espíritus monstruosos del Mar del Norte. Puede que haya abdicado, pero esta afrenta no será tolerada. Después de bajar del trono, el emperador nefrita ya no usó el nosotros real. La quietud descendió sobre el Mar del Norte ante su amenaza, y las colosales olas se retiraron en un abrir y cerrar de ojos. Sabia elección, la sombra gigante que se elevaba detrás de Lu Yun sonrió, codiciando el legado del antiguo señor de la provincia del Crepúsculo. «Piensas muy poco en mi mayor nefrita». Sao Feng Yang de repente se volvió hacia el centro de la provincia, la tumba del anochecer. «Viejo, tú también deberías conocer tu lugar. No vayas a pensar ni por un segundo que tu restricción me detendrá. Te habría desenterrado durante mucho tiempo y te habría desmembrado si no estuviera preocupado por dañar a las personas en el proceso. Ninguna respuesta vino de la tumba». Sao Feng Yang resopló, pero había un toque de impotencia en su expresión. No podía hacer nada contra la restricción mientras se escondiera en la tumba del Crepúsculo. No fueron las formas de vida malvadas dentro de la tumba lo que lo hizo detenerse, sino las formaciones y los diseños en el interior. Los enemigos que se podían encontrar en una tumba eran insignificantes para una potencia de su nivel. La selección en quince días no será un problema para ti, supongo. Después de que entré en reclusión, «Espero que pueda dedicarse a ayudar a Sao Chang Kong. Está lejos de ser excepcional, pero al menos es un poco más fuerte que el resto». Sao Feng Yang miró seriamente a Lu Yun. «A mí, ¿quieres decir que quieres un cultivador de núcleo de vida para ayudar al príncipe heredero?» Lu Yun se quedó boquiabierto. «Si digo que estás a la altura de la tarea, entonces lo estás». Una nota extraña entró en la voz de Sao Feng Yang. «Naturalmente, habrá una pequeña prueba involucrada. Dado que todo el mundo inmortal codicia el legado del antiguo señor, satisfaré sus deseos». Una premonición siniestra se elevó en el pecho de Lu Yun. «Todos los inmortales en los nueve mayores, diez tierras y cuatro mares inmortales son elegibles para participar en la selección del gobernador de la provincia del anochecer en quince días. Quien logre cien victorias sucesivas en el coretrial arena podrá usar el sello provincial para desenterrar el legado». La voz de Sao Feng Yang se extendió por el mundo como olas gigantes. El mundo de los inmortales se desbordó y algunas potencias reaccionaron de inmediato. «¿Es esto cierto?» «Naturalmente, nuestra promesa hecha es una promesa cumplida». «Sao Feng Yang una vez más volvió al real nosotros. Dask Province es un lugar especial. ¿Tolerará el poder de la tierra allí a los cultivadores extranjeros?» «Si nosotros lo proclamamos así, entonces así será. Como emperador de Neprite Meijor, la tierra de la provincia Dask es nuestra para comandar». Lu Yun descubrió de inmediato que la palabra del emperador celestial era ley. A través del sello provincial, en realidad podía sentir miedo, emanando del poder de la tierra. ¿Qué reino de cultivo había alcanzado el emperador? Su corazón se aceleró involuntariamente. No es de extrañar que el tomo de la vida y la muerte y la semilla del árbol de sal se escondieran. Dentro de quince días, el que pueda derrotar al actual gobernador y lograr cien victorias seguidas será el nuevo gobernador. Por supuesto, puede renunciar una vez que obtenga el legado. Pase lo que pase en el escenario, permanecerá en el escenario, incluida la vida y la muerte. Quien se atreva a causar problemas después de la selección recibirá una visita personal de nosotros. Compañeros daoístas, ¿qué decís? Es como debería ser, ocho voces inconmensurables sonaron al unísono desde todo el mundo inmortal. Lu Yun ahora tendría que enfrentarse a retadores de todo el mundo. Tal fue el juicio del emperador celestial. Canon Audionovelas. Capítulo 133. Lu Yun sintió como si estuviera mirando el cañón de un arma, si tales cosas existieran en este mundo. ¿Alguien del mundo inmortal podría desafiarlo? Si no fuera porque Shaofeng Yang agregó al final que sólo los cultivadores calificaban para el desafío, no los inmortales, ya habría tirado el sello provincial y habría huido. Aún así, el estrés se apoderó de él. ¿Cuán vasto era el mundo de los inmortales? Había más genios en el mundo que carpas en un río. Y dada la importancia del legado del antiguo señor, todas las facciones más grandes del mundo enviarían a sus genios más talentosos. En comparación, la experiencia de Lu Yun estaba en el saqueo de tumbas. No era un maníaco de la lucha, a diferencia de Aoxue, que habría estado encantado de enfrentarse a expertos de todo el mundo. En los días siguientes, el gobernador nunca puso un pie fuera, permaneciendo a puerta cerrada para conectar las diversas experiencias de los cuatro enviados entre sí. En particular, repasó con avidez la experiencia de batalla de Aoxue, así como todas sus artes inmortales y habilidades de combate, haciendo las suyas. Para empezar, ya podía usar dichas habilidades, pero sólo a un nivel superficial. Por ejemplo, sólo había podido matar al rey Rimesnake con la ayuda de la princesa dragón para dar el golpe final. Las corrientes subterráneas ondularon a través del mundo inmortal como la tormenta que se avecina. El legado del antiguo señor era demasiado importante para que cualquier facción lo pasara por alto. Dichos legados solían estar escondidos dentro de tumbas antiguas, custodiados por capas y capas de formaciones y legiones de zombies y otros monstruos. Pero el de la provincia Dask simplemente estaba enterrado bajo tierra y podía ser desenterrado fácilmente siempre que tuviera el sello provincial. Necio. ¿Cómo puede el padre imperial emitir tal decreto? ¿Está sufriendo de una desviación de cultivo? Chocar. Una taza de té de Jade golpeó el suelo a gran velocidad. Dado que estaba hecho de un material anormalmente fuerte, simplemente rebotó unas cuantas veces antes de rodar hacia un lado, sin sufrir daños. Shao Chang Kong salió de su residencia, con la ira en su rostro. Su padre ya había abdicado, pero el hecho aún no se había hecho público. A partir de ahora, Shao Chang Kong era simplemente el heredero aparente. Para ser reconocido como el verdadero emperador celestial, necesitaba que Shao Chang Yang anunciara públicamente su decisión. Ha perdido la razón furiosamente gritó al aire. Debe haber una razón profunda detrás de las acciones de Shao Chang Yang. No muy lejos, Caminante sostenía un pincel en la mano mientras dibujaba lentamente un paisaje en el aire con una figura de pie entre las montañas y los ríos, una mujer de una belleza sorprendente e incomparable. De repente lanzó un suspiro y borró a la mujer con un trazo amplio mientras Shao Chang Kong se recomponía. Quizás el padre imperial teme un ataque conjunto contra Neprite Mayor. Una vez que entré en reclusión, se le ocurrió la posibilidad, pero Caminante sacudió lentamente la cabeza y luego borró el paisaje con unas cuantas pinceladas más, dejando solo un río. Dusk River, Shao Chang Kong vocalizó inconscientemente mientras observaba las crecientes aguas del río, solo para que Byfarer también borrara el río. ¿Qué piensas de las intenciones de mi padre? Si la competencia por el legado se hubiera limitado a Neprite Mayor, entonces sin importar el ganador, no habrían tenido más remedio que entregarlo a la corte imperial. Pero si termina en manos de un extraño, podemos despedirnos de todas sus ganancias. A punto de ascender al trono, Shao Chang Kong valoraba mucho el legado del antiguo señor. El legado no va a caer en manos de un extranjero. Es seguro que se quedará en Neprite Mayor, respondió Byfarer solemnemente. De hecho je, 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 incluso el asiento del gobernador es tan seguro como el monte Tai. Movió suavemente su pincel y dibujó una gran montaña en el aire mientras hablaba, Montetai. Según la leyenda, fue una montaña donde una vez fueron coronadas muchas generaciones de emperadores inmortales. Había desaparecido después de la gran guerra hace cien mil años, pero nadie creía que una montaña tan apreciada por los antiguos pudiera ser destruida tan fácilmente. ¿Qué quieres decir? Shao Chang Kong parpadeó. Lu Yun es más notable de lo que piensas. Caminante levantó la cabeza y miró hacia la provincia del anochecer. Shao Feng Yang emitió este decreto aparentemente absurdo solo después de conocer a Lu Yun en persona. Pretende poner a prueba al gobernador murmuró Byfarer. Shao Feng Yang sabe que estoy aquí y conoce mi pasado. Y Lu Yun, algunas cosas era mejor no decirlas. Yu Ying había muerto hace mil doscientos años. De hecho, él mismo reunió sus restos y los enterró en la antigua tumba en las afueras de Dusk City. Sin embargo, ahora había revivido y seguido a Lu Yun. Byfarer se había guardado este conocimiento para sí mismo, porque sabía que Lu Yun era la clave de su búsqueda para convertirse en un verdadero humano. ¿Qué tiene de especial este Lu Yun? Las cejas como espadas de Shao Chang Kong se arrugaron en su frente. No tenía una buena impresión del joven, un cazador de faldas que no hacía más que desperdiciar sus días provocando problemas. Esta es probablemente una evaluación de él. Byfarer permaneció en silencio durante mucho tiempo, luego agregó en voz baja, por lo que se de Shao Feng Yang, no permitirá que otros se beneficien de él sin Tong ni Song. Está probando el temple de Lu Yun, es la única explicación posible. Shao Chang Kong lo miró, estupefacto. ¿Era Lu Yun alguien digno de ser probado por el emperador celestial? Parece que el padre imperial realmente se ha vuelto loco por una desviación de cultivo. Él sonrió irónicamente. A medida que la reselección se acercaba día tras día, la provincia de Ashk, una vez abandonada y olvidada, se volvió cada vez más animada. Una vez que una vista rara, ahora se podían ver inmortales en cada esquina de la calle. Incluso los genios conocidos en todas las tierras aparecían de vez en cuando. Toda la provincia estaba agitada, e incluso el propio Lu Yun estaba profundamente inquieto. Como un asaltante de tumbas acostumbrado al mundo de la oscuridad, la discreción era una segunda naturaleza para él. Nunca había deseado ser el centro de atención. Incluso como gobernador, se había limitado a pequeñas peleas con los cultivadores locales pobres, nada digno de mención. Pero su espalda estaba contra la pared. Esta vez, y tuvo que lidiar con un tema increíblemente espinoso. A pesar de eso, no tuvo más remedio que aceptar el desafío. Dado el carácter temperamental del emperador, ciertamente aplastaría a Lu Yun si se negara. La venganza es un plato que se sirve frío. Lu Yun apretó los dientes y entrenó en silencio. Lo que más necesitaba en este momento no era un cultivo mejorado, sino habilidades de lucha. Una estructura masiva había caído del cielo a 15 kilómetros al sur de Dusk City, el Coretrial Arena. Una vez activado, cualquiera que subiera a la arena encontraría su cultivo restringido al reino del núcleo dorado. Ni siquiera los inmortales del Dao estaban exentos de esta regla. La arena era una reliquia que había sido desenterrada de una tumba antigua. No era terriblemente útil en sí mismo, pero era el tesoro más adecuado para el juicio del emperador. Canon Audio Novelas. Capítulo 134. Pensé que obtener los recuerdos y las experiencias de mis enviados me otorgaría sus maestrías, pero definitivamente estaba equivocado. Lu Yun emergió de las puertas del abismo, con el rostro hinchado y cubierto de moretones. Se tragó una pastilla y sus efectos medicinales circularon a través de sus heridas. Había estado entrenando con Aoxue, la princesa dragón había suprimido su cultivo en el reino del núcleo de la vida para que fuera una pelea justa. Aún así, Lu Yun no era rival para ella. Cada vez que usaban el mismo arte de combate, los resultados eran tan diferentes como el día y la noche. Aoxue podría incluso contrarrestar fácilmente a los 19 dragones espada ceruleos de Lu Yun con un solo golpe. De hecho, fue un duro golpe para su ego. Aoxue fue un genio de batalla de la raza dragón que se da una vez cada mil años. Ahora que ella era un dragón de sangre, sería vista como un genio superior en todo el mundo de los inmortales. De hecho, ya había estado entre los tres primeros del mundo en el pasado, cuando era una cultivadora del núcleo vital. Aunque Lu Yun poseía todas sus experiencias y recuerdos, solo podía recibir como máximo tres golpes de ella cuando poseían el mismo nivel de cultivo. Aún así, su motivación ardía ferozmente. Después de reclutar a Aoxue como enviada de Samsara, no solo obtuvo su experiencia y memoria, sino también sus talentos. Mientras se esforzara, algún día se convertiría en un genio de la batalla como ella. El paso del tiempo esencialmente se detuvo fuera de las puertas del abismo cuando Lu Yun puso un pie en el infierno. Aquí, tenía todo el tiempo del mundo para digerir las habilidades de los enviados y hacer las suyas. Sin embargo, el infierno era un mundo muerto. De vez en cuando, tenía que regresar al mundo real, o la energía del infierno lo corrompería, convirtiéndolo lentamente en un monstruo rechazado por los vivos. Puedo recibir cuatro golpes de Aoxue ahora. Una pequeña sonrisa atiró del rostro magullado de Lu Yun, fue un tremendo paso adelante. Originalmente, había planeado que Aoxue se quedara en Skandarens e investigara a los enneawirmkofzinbearers, pero las circunstancias exigieron que la volviera a llamar para que fuera su compañera de entrenamiento. De lo contrario, no tendría ninguna posibilidad contra los grandes genios del mundo de los inmortales. Emergencia, problema, problema, emergencia. Los lamentos viajaron desde la puerta, seguidos poco después por Gelon arrastrándose, acunando su cabeza. ¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? Lu Yun frunció el ceño y espetó, pon tu cabeza de nuevo primero. Por supuesto por supuesto. Gelon se limpió la cabeza de lágrimas, mocos y suciedad, luego se la volvió a colocar en el cuello. Milord, las dos damas comenzaron problemas con alguien a quien no pueden permitirse ofender en la parte sur de la ciudad. Están rodeados por un gran número de inmortales. Incluso este viejo sirviente casi muere en sus manos. Gelon resultó gravemente herido y, de hecho, habría muerto varias veces si hubiera sido un cultivador regular del núcleo dorado. Fue sólo porque su nombre estaba escrito en el tomo de la vida y la muerte lo que le permitió sobrevivir. A esos altivos inmortales no les importaba un pez pequeño de núcleo dorado como él, dándole la oportunidad de escapar. Yu Ying y Feinie. Lu Yun parpadeo. ¿Están en problemas? ¿Quién lo empezó? Esos dos estaban del lado distante. Nunca comenzarían algo, a menos que alguien más los provocara primero. Lady Feinie quería echar un vistazo al coretrial arena esta mañana, así que Lady Yu Ying fue con ella. Un mujeriego arrogante salió de la nada y los acosó. Lady Feinie lo ahuyentó al principio, pero el cazador de faldas regresó con sus hombres e intentó secuestrarlos. Gelon continuó, esos matones incluso hirieron a Ser Chinan, quien vino después de escuchar lo que sucedió, y rodearon a Feinie y Yu Ying. ¿Debe detenerlos, señor? ¿Si qué dijiste? La expresión de Lu Yun se oscureció. ¿Quién hirió a Chinan? Fue el joven que acosó a las dos damas. Al notar el ceño fruncido de Lu Yun, Gelon se apresuró a agregar, pero es probable que Ser Chinan no esté gravemente herido. Lu Yun entrecerró los ojos y desapareció en un rastro de sombra. La arena estaba en completo caos. Feinie había establecido múltiples formaciones, y Yu Ying había enviado sus ocho espadas volando por el aire para ahuyentar a los inmortales entrantes. Chinan se sentó con las piernas cruzadas en el centro de las formaciones, la cara pálida como la muerte, los ojos bien cerrados y un poco de sangre goteando por la comisura de la boca. Más y más inmortales se reunieron alrededor de los bordes. Espadas y tesoros de todos los colores tiñeron el recinto con un centelleante caleidoscopio de luz. Ja ja ja, ¿quién te crees que eres? Un joven vanidoso con el pelo peinado hacia atrás y la cara empolvada señaló con el dedo a Chinan. Tratando de asustarme con el emperador celestial del mayor Nefrita, límpiate los oídos e inclínate a mis pies. Soy Donglin Shaogong, el noveno joven maestro de la aristocracia más destacada en el eminente Aureate Mayor. ¿Quieres morir? Amenazándome con un decreto del emperador celestial del mayor Nefrita, abrió mucho los ojos con una mirada feroz y gesticuló salvajemente con un abanico. Ataque. Destruye esas formaciones y destroza a ese chico de túnica negra. Entonces captura a las dos hadas y tráelas a mi habitación. Feinie y Yuying intercambiaron una mirada vacilante. La casa Donglin era la casa más poderosa de Aureate Mayor. Ese mayor también era conocido como el eminente Aureate Mayor, encabezando el mundo de los inmortales junto con el Primus Mayor. Neprite Mayor fue considerada mediocre, en el mejor de los casos, en el mundo de los inmortales, ocupando un lugar mucho más bajo que Aureate Mayor. El verdadero poder de la principal aristocracia en Aureate Mayor era inconmensurable, y mucho más dominante que los clanes Chin, Fen y Lu en Neprite Mayor. Los inmortales atacaron las formaciones aún más implacablemente bajo la orden del Vástago Donglin. Feinie no se atrevió a usar el orbe de formación, ni pudo contraatacar sin restricciones. Solo podía luchar arduamente con su propia fuerza personal. Bastardos una voz estalló en el aire. ¿Qué creen que están haciendo ustedes dos? Lu Yun se subió a lo alto de una enorme nave fortaleza y regañó ferozmente a Feinie y Yuying, con un dedo acusador puntuando cada palabra de su fuerte censura. Esperamos nuestro castigo, su excelencia. Feinie y Yuying se arrodillaron, sus rostros sin color. Vaya, ¿así que eres el gobernador de la nochecer? Tonglin Shaogong naturalmente asumió que Lu Yun estaba enojado con Feinie y Yuying por ofenderlo. Sus ojos se iluminaron cuando se posaron en la nave fortaleza y adoptó una pose elevada. Ja ja ja, eres un tipo inteligente. Sabes que es estúpido ponerte en mi lado malo. Entrega a las dos hadas, la cabeza del mocoso Chin y la nave fortaleza debajo de tus pies. Puedo considerar dejarte libre entonces. Ustedes dos han estado escatimando golpes porque tienen miedo de quitar vidas, reprendió Lu Yun con ira persistente. ¿Estás tratando de hacer de la mansión del gobernador el blanco de todas las bromas? Bueno, tú tampoco tienes la culpa. Olvidé decirte que aunque no busco problemas, no les tengo miedo. Anda, déjate llevar. Suspiró, quien haya lastimado a Chinan pagará con su vida. Nadie de la casa Tonglin saldrá con vida. Sin piedad, sin cuartel. Chinan tembló levemente cuando escuchó a Lu Yun. Entendí. Yu Ying y Fein y respondieron al unísono con voces temblorosas. Les preocupaba convertir a la casa Tonglin en un enemigo, por lo que se retiraron después de saber quién era el joven. Sin embargo, a su maestro no parecía importarle eso en absoluto. Canon Audionovelas. Capítulo 135. Chinan compartió bastante el sentimiento. No había querido crear dificultades para Lu Yun, razón por la cual mostró la ficha imperial, con la esperanza de hacer que Tonglin Shaogong se detuviera. Sin embargo, este último no había mostrado más que desprecio por un enviado imperial e incluso lo hirió. ¿Qué? Repítelo. Tonglin Shaogong miró fijamente la figura de Lu Yun en el barco, completamente estupefacto. Este gobernador tenía un deseo de muerte, hablando así, en Aureate Mayor, House Tonglin era el sol. Todos, excepto el emperador Aureate, estaban bajo su atención, pero un mísero gobernador provincial ahora hablaba de matarlos. Quizás este tonto no sabía cómo deletrear la palabra muerte. Lu Yun lo ignoró por completo y, en cambio, estrelló la nave de la fortaleza directamente contra el grupo de la casa Tonglin. Maldita sea, retrocede, retrocede. Un augusto inmortal al lado de Tonglin Shaogong se puso pálido de miedo y se retiró rápidamente mientras protegía al joven maestro. Auge. Una tremenda onda se extendió por el aire en una explosión ensordecedora, dispersando instantáneamente a la multitud de altos y poderosos miembros de la casa Tonglin como una manada de gallinas y perros corriendo por sus vidas. Mátalos. Los labios de Lu Yun se estaban poniendo pálidos y su respiración se estaba volviendo cada vez más dificultosa. Controlar la nave no requería su propia energía interna, pero de todos modos era un esfuerzo mental. Entendí. Yu Ying y Fein Ye salieron volando de las formaciones y se unieron para atacar a los inmortales de la casa Tonglin. Yu Ying, Fein Ye, no hay necesidad de contenerse. Fuegos inmortales, orbe de formación, lancenles lo que quieran. Lu Yun ordenó con frialdad. El emperador nefrita podría estar poniéndolo a prueba, pero eso también significaba que respaldaría a su gobernador y le echaría una mano, si fuera necesario. En consecuencia, Lu Yun no se molestó en ocultar sus cartas de triunfo. El orbe de formación y los fuegos inmortales en sí mismos eran tesoros por los que incluso los inmortales del Dao pelearían. Por lo tanto, así como el emperador quería probar a Lu Yun, Lu Yun también le dio la vuelta a la prueba. Si este último continuaba al margen a pesar de la aparición de estos tesoros, Lu Yun inmediatamente reuniría sus pertenencias, abandonaría la provincia y dejaría este lío a quien lo quisiera. Un min, el poder del orbe de formación estalló cuando Fein y cruzó los brazos frente a su pecho y grandes formaciones cayeron del cielo una tras otra en una fracción de segundo, sellando el área. Mientras tanto, un fuego esmeralda apareció en la mano de Yu Ying y se convirtió en un mar de llamas que inundó el perímetro creado por las nuevas formaciones. En lugar de invocar los otros dos fuegos inmortales, había elegido el que más le resultaba familiar, Emerald Mistfire. Lu Yun había usado previamente las tres llamas para incinerar el árbol zombie, pero las semillas de las llamas permanecieron con ella. Mientras lo hicieran, le proporcionaron una fuente perpetua de fuegos inmortales. Acosados por llamas y formaciones, los inmortales de la casa Duanglin perecieron uno tras otro. Era simplemente imposible para los augustos inmortales triviales resistir el poder de los dos tesoros supremos. Gobernador del Crepúsculo. ¿Sabes quién soy? Eres hombre muerto si te atreves a lastimar un cabello de mi cabeza. La casa Duanglin te perseguirá hasta los confines del mundo. Dentro del mar de fuego y rodeado por un círculo protector de augustos inmortales, Duanglin Shaogong ladró amenaza tras amenaza, su expresión llena de terror y malicia. Lu Yun no podía molestarse con él en absoluto. Saltó del barco y aterrizó junto a Chinan. Una espesa concentración de buena voluntad brotó de su amigo y fluyó hacia su cuerpo, mejorando aún más su cultivo. Sin embargo, no era sólo pura gratitud en esta buena voluntad. Había algo más mezclado en ello, algo que no podía precisar. ¿Has notado algo, verdad? Chinan se le adelantó. Ah, ¿qué se supone que debo notar? Lu Yun respondió con confusión. Sin embargo, Chinan lo miró fijamente a los ojos sin parpadear, lo que lo hizo sentir un poco cohibido. Te rompió los sesos con ese golpe en la cabeza, frotó suavemente la frente de su amigo con la mano, su gesto disipó instantáneamente la atmósfera que Chinan había construido. Sin darse cuenta, Lu Yun una vez más logró evitar que la chica disfrazada explicara ciertas cosas. Olvídalo. Chinan abofeteó la mano del gobernador. No tienes miedo de ofender a la casa Dong Lin. Son incluso más poderosos que los clanes Chin, Lu y Fen. ¿Y qué? Pueden ser tan fuertes como quieran, siguen siendo parte de Aureate Mayor. ¿Van a hacer la guerra aneprite por unos pocos inmortales muertos? ¿Aureate? E incluso si lo hicieran, se atreverían a poner un pie en la provincia Dask, los inmortales de alto nivel rehúyan la restricción de la provincia, e incluso el emperador celestial Nefrita era impotente ante ella. Allí estaba el mayor escudo de Lu Yun. Realmente debería visitar Dasktun en algún momento en el futuro y tener una conversación sincera con esa querida y vieja restricción. Pero tendrás que abandonar la provincia tarde o temprano. Este lugar es sólo un pequeño estanque. Para crecer, debes pasar por alto todo el mundo inmortal. Chin Han suspiró. Incluso los dragones se esconden en aguas profundas, debo esperar mi momento. Lu Yun negó con la cabeza suavemente. Para cuando deje este lugar, seré un dragón volando alto en el cielo. Chin Han lo miró fijamente, con la lengua trabada y sin saber qué decir. Plaf. Yu Ying levantó a Dong Lin Shao Gong y lo arrojó frente a la pareja. Señor, aparte de este hombre, los 372 miembros de la casa Dong Lin han sido erradicados, informó respetuosamente mientras extinguía el Emerald Misfire. Suéltame, suéltame. ¿No sabes quién soy? Soy el noveno joven maestro de House Dong Lin. ¿Cómo te atreves a tratarme así? ¿Estáis todos muertos? Todos muertos. Dong Lin Shao Gong gritó con locura, rociando saliva a Lu Yun. Con un cultivo en el reino espiritual transformado pico, estaba a sólo medio paso de la inmortalidad. Sólo necesitaba pasar por una tribulación celestial para convertirse en un verdadero inmortal, pero al igual que otros, había elegido venir y participar en la selección del gobernador. Sí sí, ¿no tienes nada más que esta cansada canción y baile? Prueba algo nuevo para variar, suspiró Lu Yun. Ustedes, los forasteros, han armado un gran alboroto en los últimos días. Estaba, demasiado ocupado para tratar con ustedes, pero ahora es una buena oportunidad para advertirles a todos. Mata a un pollo para advertir a los monos, como dicen. ¿No vieron cómo se comportan bien los cultivadores e inmortales de Neprite Major una vez que Dusk City, en los últimos días, muchos forasteros habían empapado las calles con sangre e incluso extinguido algunos clanes de cultivadores locales mientras discutían sobre el alojamiento. En comparación, las facciones nativas de Neprite Major habían mantenido un perfil bajo. Después de todo, no había pasado mucho tiempo desde que el gobernador mató a un anciano del clan Lu y prohibió al clan poner un pie en la provincia del anochecer. Su brutalidad aún estaba fresca en sus mentes. ¿Qú qué estás tramando? Ante la esquiva sonrisa de Lu Yun, Dong Lin Shao Gong se estremeció a pesar de sí mismo, un escalofrío subió desde la planta de sus pies. Córtale la cabeza, sella su espíritu naciente dentro de su cráneo y cuélgalo sobre las puertas del sur de la ciudad. Cualquier otra persona que cause disturbios también será tratada de esta manera. Entendí. Yu Ying asintió. N no puedes hacer eso. Soy el noveno joven señor de la casa Dong Lin, mi padre es Dong Lin Zhuang, él es. Picard. Yu Ying agitó su espada, decapitándolo antes de que pudiera terminar. Feinie usó un sello manual para aprisionar su espíritu naciente dentro de la cabeza recién cortada antes de que el espíritu pudiera escapar. Luego agarraron la cabeza y la volaron hacia las puertas del sur. Que esto sea una lección para todos ustedes, la voz del huye un reverbero de un extremo a otro de Dask City. Dejaré que lo pasado sea pasado, pero si alguien se atreve a traspasar sus límites de ahora en adelante, sufrirás el mismo destino que él. Neprite Mayor no es una fruta madura para la recolección. No vayas a pensar que Dask Province es débil. Hasta el día de la reelección, sigo siendo el gobernador y esto sigue siendo mi dominio. En mi casa, los dragones permanecerán enroscados en silencio y los tigres permanecerán obedientemente agazapados. Goodwill de repente convergió desde todas las direcciones y se fusionó con Sudantian. Un mim, la semilla germinada del árbol de sal de la vida y la muerte floreció en un verde exuberante cuando los delgados tallos de las raíces se extendieron y se incrustaron en el vacío de Sudantian. Incluso podía sentir un brillo de ensueño ondulando a su alrededor. En un abrir y cerrar de ojos, su cultivo se disparó hasta el ápice del reino del núcleo de la vida, a sólo un cabello de distancia del reino del núcleo de origen. Canon Audionovelas. Capítulo 136. Finalmente he ganado su aceptación. Lu Jun suspiró aliviado cuando sintió el flujo de buena voluntad de Dask City. Aunque no era mucho, todo estaba dirigido a él, lo que significaba que los cultivadores de la ciudad aprobaban este trabajo. Ese fue un muy buen comienzo. Estoy cerca de ascender al reino central de origen, pero no tengo prisa. Todavía tengo tiempo. Con un movimiento de su mano, le ordenó a la nave fortaleza flotante que aterrizara. Habiéndose ocupado de ese asunto trivial, Lu Jun rápidamente quitó de su mente el pensamiento de House Donglin de Laureate Mayor. Lo que le molestó fue la forma en que se enfureció cuando escuchó que Chinan había resultado herido. Tenía muchos buenos amigos en la tierra, pero esa nunca había sido su respuesta a la lesión de un buen amigo antes. De alguna manera me ha vuelto gay. El barrio con decisión el desorden aleatorio con un firme movimiento de cabeza y se retiró a las puertas del abismo, comenzando de nuevo su agotador régimen de entrenamiento. Esa es la cabeza del noveno joven maestro, señor. Un grupo se detuvo frente a la puerta sur de la ciudad, mirando hacia la cabeza que colgaba sobre las paredes. Este subordinado, un hombre vestido con una túnica carmesí se movió para recuperar la cabeza con el espíritu naciente del joven maestro, pero otro hombre lo detuvo. No hay necesidad. Deja que el mocoso vergonzoso se quede ahí y reflexione sobre sus errores, dijo un hombre de mediana edad con un rostro que exigía respeto. Se movía con un andar majestuoso, y el chi de la tierra lo envolvía en todo momento. Claramente, era un inmortal de alto nivel que había sellado su propio cultivo. Sin embargo, debemos darle una lección a ese gobernador por faltarle el respeto a la casa Don Lin. La expresión autoritaria del hombre de mediana edad se volvió helada. Soldados, carga, arrasa toda Dusk City excepto la puerta sur. Quiero que el gobernador del crepúsculo recupere la cabeza de Sao Gong sobre sus rodillas. Entendí exclamaron cientos de inmortales en armaduras doradas detrás de él. Corrieron hacia la ciudad como una ola dorada. Todos ellos eran inmortales de alto nivel que sellaron su cultivo. Incluso en este estado, eran mucho más poderosos que los inmortales augustos regulares. Prepárate, sué. El hombre de mediana edad se volvió hacia un hombre carmesí a su lado. Tan pronto como aparezca el zombie mascota del gobernador, captúralo con el espejo de la reencarnación. Entendí. El hombre desapareció en un destello rojo. Emperador celestial de Neprite Major. La mirada del hombre de mediana edad se volvió burlona. ¿Y que si eres poderoso? Tu especialidad es tan débil. ¿Qué puedes hacer cuando House Donglin toma el sello de Ask Province por la fuerza y adquiere el legado del antiguo señor? Vas a arriesgarte a ofender al eminente Aureate Major. Los inmortales de armadura dorada comenzaron su ataque a la ciudad haciendo un trabajo rápido en la gran formación defensiva. Rugido. Esa fue la señal para que un tremendo aullido de dragón explotara desde el interior de la ciudad. Una cabeza de dragón negro gigante asomó por encima de las murallas de la ciudad con las fauces abiertas de par en par, creando una aterradora fuerza de succión. Devoró a todos los inmortales blindados en un instante. ¿Qué es eso? La repentina aparición de un dragón negro de diez mil yardas derribó tanto al hombre de mediana edad como a su E, el hombre carmesí que se había escondido en el aire. ¿De dónde vino ese dragón salvaje? Rugió el hombre de mediana edad. ¿Cómo se atreve a herir a los inmortales de la casa Donglin? Alcanzar el reino inmortal dorado hizo una realeza en este mundo, lo que les permitió presidir una ciudad. Por lo tanto, no fue tarea fácil crear un ejército de inmortales dorados. Formar una tropa de ochocientos miembros de inmortales completamente dorados fue una hazaña impresionante, incluso para los estándares del mundo de los inmortales. Los ochocientos inmortales con armadura que acababan de ser comidos vivos eran todos inmortales dorados, y una de las tropas más fuertes empleadas por la casa Donglin. Sin embargo, los inmortales, con su cultivo sellado, fueron tragados por un dragón negro antes de que pudieran hacer nada. Tan innoble final enfureció bastante al hombre de mediana edad, quien ostentaba el poder absoluto sobre su casa. Casa Donglin otra vez. Un joven vestido de negro flotó hasta aterrizar con gracia sobre la cabeza del dragón negro. Con una mano en el cuerno del dragón, fijó su fría mirada en el hombre de mediana edad. No aprendiste tu lección anoche, tú no eres el gobernador del crepúsculo. ¿Quién eres? El hombre entrecerró los ojos y comenzó a deshacer su sello. Sin embargo, un intento frío y asesino se cernió sobre él cuando su aura se acercó a un punto de inflexión, intimidándolo para que reforzara el sello y detuviera el intento de ascensión. La restricción de la provincia Dask ciertamente no fue un juego de niños. A mí, el joven sonrió, soy un enviado de su majestad el emperador celestial de Neprite Mayor, aquí para presidir la selección en su nombre. House Donglin ha desafiado la autoridad de Neprite Mayor demasiadas veces. Parece que realmente no tienes respeto por su majestad. La expresión de Chinan se volvió helada y manifestó la ficha brillante que representaba la voluntad del emperador celestial. Su brillante voz resonó en toda la provincia, por orden de su majestad el emperador celestial, la casa Donglin de Laureate Mayor queda despojada de su derecho a perseguir el asiento del gobernador de Dask. Además, todos los inmortales de Donglin deben enfadar a la provincia del anochecer en 30 respiraciones, o no se mostrará pierad ni cuartel. Chinan ha cambiado, ha adquirido los malos hábitos de Lu Yun, ese gobernador es una mala influencia. Fen Li se derrumbó en el suelo desde su punto de vista en la ciudad. Lu Yun había convertido al clan Lu en el hazmerreír de los nefritas al prohibir que el clan entrara en la provincia del anochecer. Y ahora Chinan había hecho lo mismo, no, había hecho algo aún peor, había humillado a la casa Donglin con el mundo entero como testigo. Realmente no le preocupaba que esto desencadenara una guerra entre Neprite y Laureate. No nos conozco, no nos conozco, mami, quiero irme a casa. Li Youkai salió disparado de Duskwater City en medio de un colapso lloroso, pero un rayo de luz de las estrellas lo alcanzó en el momento siguiente. Mo Yey agarró su albóndiga gigante de cuerpo y puso rumbo a Dusk City. Lu Yun y Chinan, Minun, son bastante heroicos bien. Ven, vamos a mostrarles nuestro apoyo. Llevando a Li Youkai como un saco de papas, desapareció de su ciudad en un destello de luz de las estrellas. ¿Qué dijiste? Le tomó algún tiempo al hombre de mediana edad recuperarse de su conmoción. Sus ojos brillaron con una furia incontenible cuando digirió lo que acababa de suceder. Repítelo. Han pasado 30 respiraciones. Mata a todos los miembros de la casa Don Lin. Rugido. El dragón negro bajo los pies de Chinan sacudió los cielos con su furioso aullido. Su cuerpo gigante se elevó en el aire y se abalanzó sobre el hombre. Inmortal sin igual. El hombre abrió mucho los ojos. ¿No hay una restricción aquí que prohíba a todos los inmortales sobre el nivel inmortal dorado? ¿Por qué hay un inmortal sin igual aquí? La restricción es una mentira. Tintinar. Un extraño grifo apareció entre sus cejas y se hizo añicos. Canon audionovelas. Capítulo 137. Grieta. Un trueno aparentemente retumbó desde la figura del hombre de mediana edad, desatando un aura superior a la de un inmortal sin igual. Un poder tan pesado como una montaña y profundamente vigoroso como el mar surgió del inmortal, oscureciendo el cielo y acobardando todas las cosas mientras un halo dorado parpadeaba a su alrededor. Dong Lin Zhuang. Es Dong Lin Zhuang, el líder de la casa Dong Lin. Un grito ensordecedor vino de Ask City cuando alguien se dio cuenta de la identidad del hombre. El cultivo del jefe de la casa podría no haber sido tan alto como el de algunos de los viejos monstruos, pero en Aureate Mayor, su estatus y autoridad sólo eran superados por su emperador celestial. Nadie había imaginado que haría una visita personal a la provincia de Ask. De hecho, probablemente no se habría revelado a sí mismo si no fuera por Chinan liberando al dragón negro que se comió a los 800 inmortales dorados de un solo trago. Aunque los inmortales habían sellado su cultivo, toda la tropa se había ido en un segundo. Papa, ayuda, sálvame. La cabeza que colgaba sobre las puertas de la ciudad gritó tan pronto como se dio cuenta de que Dong Lin Zhuang había llegado. Deja de lloriquear, completa desgracia. Este último rugió furiosamente. Habiendo roto el sello de su cultivo, Dong Lin Zhuang juntó sus manos detrás de su espalda y ascendió a un elevado punto de vista en el aire, inspeccionando ciudad crepúsculo con desdén. Un extraño silencio descendió sobre la ciudad mientras la gente lo miraba en silencio, con incredulidad en sus ojos. ¿Qué restricción? Los inmortales de Neprite Major sólo están jugando con humo y espejos. Para empezar, esta supuesta restricción nunca existió. Dong Lin Zhuang miró hacia abajo a las masas estupefactas de abajo, burlona arqueando sus labios. Papa, ayúdame. Dong Lin Zhuang continuó gimiendo, su espíritu naciente aprisionado rebotando frenéticamente dentro de su cráneo. Silencio. Oh, como deseaba el jefe de la casa Dong Lin poder aplastar la cabeza de su hijo. Esta escoria no era más que una mancha en el nombre de la casa Dong Lin. No eso no es. Dong Lin Zhuang de repente gritó aterrorizado. Papa, detrás de ti, detrás de ti. HM, desconcertado. Dong Lin Zhuang reflexivamente miró hacia atrás, lo que apareció hizo que todos los vellos de su cuerpo se erizaran. Un escalofrío helado recorrió desde la planta de sus pies hasta la parte superior de su cabeza. Un par de enormes ojos grises habían aparecido en el cielo sin previo aviso. Cada ojo tenía miles de kilómetros de ancho, como si una cara gigante e invisible hubiera surgido en el cielo. Fríos y sin emociones, miraron con indiferencia al altivo jefe de la casa Dong Lin. No emitían aura o presencia particular, como si fueran una mera pintura dibujada en las nubes. Quizás nadie se hubiera dado cuenta de su existencia, si no fuera por lo repentino de su aparición. ¿Eres esa supuesta restricción? Dong Lin Zhuang se obligó a calmarse, con un espíritu de lucha ardiente ardiendo en sus ojos. Usted está en presencia de la distinguida aus del eminente Aureate Mayor, rugido. El gruñido de una bestia salvaje resonó por la tierra, interrumpiendo al inmortal y distorsionando el flujo de energía en los alrededores. Dong Lin Zhuang abrió la boca y vomitó sangre. Así que esta es la restricción de la provincia del anochecer, un tabú que ha existido en Neprite Mayor durante mil años. Habiendo recuperado el dragón negro, Chinan ahora estaba parado en lo alto de un edificio en la ciudad mientras miraba hechizado los ojos gigantes. A pesar de la aparente falta de poder de los ojos, ejercían una presión psicológica extraordinaria. Si no fuera por su pergamino de pastoreo de inmortales y la estrella imperial, no se habría atrevido a mirarlos directamente. Sí, mis oídos están desgastados por todas las veces que la gente lo ha mencionado. Ya era hora de que lo viera por mí mismo. Lu Yun había llegado a su lado en algún momento. El jefe de la casa Dong Lin está muy por debajo del emperador Nefrita. El emperador puede amenazar con la restricción sin miedo, pero el jefe de esta casa ni siquiera puede soportar mirarlo a los ojos, murmuró mientras miraba al abatido Dong Lin Zhuang en el cielo. La restricción lo dominó con una sola mirada. Me pregunto qué diablos es, ¿un zombi, un fantasma inmortal, o es otra cosa? murmuró por lo bajo mientras examinaba dichos ojos. No lo sé, y ella tampoco está segura, respondió Chinan. Se había tomado un momento para preguntarle a la recién despertada emperatriz Mirklestar, pero ni siquiera ella sabía el secreto detrás de la restricción. Un, un ligero repiqueteo de repente reverberó en el aire cuando Dong Lin Zhuang estalló suavemente como una burbuja efímera, todo su ser desapareció sin dejar rastro. En la ciudad, tanto los cultivadores como los inmortales se quedaron boquiabiertos de miedo. Puede que Dong Lin Zhuang no haya sido el peso pesado más fuerte en el mundo inmortal, pero aún así era un poderoso Dao inmortal, como mínimo. A pesar de eso, había sido tan fuerte como una burbuja. ¿Qué tipo de existencia era la restricción de la provincia del anochecer para extinguir a un Dao inmortal a la vista de la multitud reunida? Algunos inmortales extranjeros que antes se habían mostrado escépticos e inmediatamente descartaron sus sospechas y reforzaron sus propios sellos, superponiéndose ello tras ello para no atraer la atención de los ojos también. Para alivio de la multitud, los ojos se desvanecieron lentamente después de extinguir a Dong Lin Zhuang, hasta que espera un segundo. Un grito claro y resonante de repente vino de Ask City. Quiero hablar contigo. Chat. ¿Quién quería charlar con quién? Numerosos inmortales se arremolinaban confundidos, sus cerebros aún desequilibrados por la temible opresión de la restricción. En tal momento, pocos podían mantener su lucidez. Una figura frágil pronto apareció frente a ellos, cabalgando sobre la luz de una espada púrpura mientras se elevaba hacia el cielo y llegaba frente a los ojos apenas presentes. No tengas tanta prisa por volver. Quiero hablar contigo, agregó la voz, lo que provocó que innumerables inmortales se estrellaran cómicamente contra el suelo. ¡Qué tonto idiota fue tan audaz como para hablar con la restricción! ¿Quién se creía que era, un antiguo emperador inmortal de las leyendas? Cuando el resto no deseaba nada más que la restricción para irse lo antes posible, había alguien tratando de hablar con él. Es el gobernador. Está hablando con la restricción. ¿Qué, intrépido? Gritaron algunos cuando reconocieron a Luyung. Todos contuvieron la respiración. ¿Quién sabía qué consecuencias tendrían las acciones de Luyung? Los ojos casi descoloridos se solidificaron una vez más, pero a diferencia de la última vez, ahora había un destello de emoción en las pupilas oscuras. Conversaré contigo cuando seas lo suficientemente fuerte para entrar en mi tumba. Lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos, la voz expansiva sacudió la mente de todos, provocando episodios de aturdimiento. Bien, Luyung respondió de inmediato. Pero mientras sea gobernador de la provincia del anochecer, no puede haber más disturbios por parte de esos espíritus malignos. Mareados por la conmoción, la gente no estaba segura de haber oído bien. ¿Qué estaba haciendo? ¿Negociando con la aterradora restricción? Ya podían imaginar el resultado. Al igual que Donglin Zhuang, el gobernador se convertiría en una burbuja y luego explotaría con un estallido. De acuerdo, respondió la voz inconmensurable. Luego, los ojos desaparecieron lentamente de la vista. Canon Audionovelas. Capítulo 138. La quietud descendió sobre Dusk City, pero fue rápidamente rota por vítores estremetedores que sacudieron la ciudad entera. Conmovidos hasta las lágrimas, innumerables cultivadores corrieron la voz de que los temidos levantamientos de espíritus malignos sorprendentemente ya no eran un problema. Nadie cuestionó una promesa personal de la restricción misma. Acordado, una sola palabra, tan pesada como el monte Tai, una colosal buena voluntad surgió en Lu Yun desde todas las direcciones, expandiendo salvajemente la semilla del árbol de sal y liberando un brillo cegador de jade que bañó cada meridiano de su cuerpo con una luz verde. La luz se desvaneció una docena de respiraciones después, revelando un árbol del tamaño de un pulgar enraizado en Sudantian. Una energía maravillosa brotó del retoño y lavó repetidamente la conciencia de Lu Yun. Las esperanzas de todos los seres vivos y el resentimiento de los demonios más perversos lo inundaban una y otra vez, manteniendo su mente vacía y clara. La energía vibrante generada por el pequeño árbol hizo que el cultivo de Lu Yun se disparara. Rompió el reino central de la vida en un abrir y cerrar de ojos, alcanzando el reino central del origen máximo. Lástima que no me abrí paso hasta el reino de los espíritus. Al mismo tiempo, sabía que no había estado cultivando durante el tiempo suficiente. No importa cuán grandes fueran los comentarios de la semilla, no podía esperar un progreso escandaloso sin la acumulación suficiente de permanencia e iluminación. Esto fue suficiente. Al alcanzar el reino central de origen máximo, obtuvo otro arte de la muerte, el dominio de los cinco elementos. ¿Los cinco elementos? Parpadeando, inconscientemente levantó la mano y se aferró al cielo del norte. Zumbido. Una corriente de aire negro se solidificó y cayó en su mano, centelleando en la más pura esencia de agua, que junto a él, Chinan jadeó con sorpresa. Esta es la energía del agua con nata en su forma más pura, libre de cualquier influencia ambiental. ¿Cómo hiciste eso? Se quedó boquiabierto. Innumerables fabricantes de píldoras o maestros refinadores irían a la guerra incluso por este poquito. Ya veo, así que de eso se trata este arte. La maestría de los cinco elementos usó el propio cuerpo de Lu Yun como un lugar para atraer los elementos de la naturaleza. Sin embargo, su cultivo aún era demasiado débil, por lo que sólo podía reunir las energías elementales más débiles, como la pequeña cantidad de esencia de agua que ahora tenía. Después de pensarlo más, la habilidad le resultó algo familiar. Espera, ¿no es esta una habilidad de las cuatro bestias sagradas? La realización de repente lo golpeó. El dragón azul, el tigre blanco, el pájaro vermellón y la tortuga negra, las cuatro legendarias bestias sagradas también poseían habilidades similares para transformar los elementos en artes formidables. Sin embargo, cada bestia sagrada gobernaba sobre un solo elemento, mientras que este arte de la muerte suyo podía manipular los cinco. Las energías elementales con natas se pueden convertir en píldoras y tesoros, pero lo que es más importante, también pueden templar la carne. Si pule su cuerpo todos los días con esta esencia de agua, su físico pronto superará con creces a aquellos en un nivel de cultivo comparable, explicó Chinan mientras miraba la esencia de agua en la mano de Luyun con un poco de envidia. Templar el cuerpo, dices, los ojos de Luyun brillaron y se aferró al horizonte en las cinco direcciones, norte, sur, este, oeste y centro. En poco tiempo, las energías con natas de metal, madera, agua, fuego y tierra rebosaron en su mano. Con un solo pensamiento, los convirtió en cinco cuentas giratorias brillantes y las empujó a las manos de Chinan. Cuando se trata de templar el cuerpo, tú eres quien más lo necesita. Solo mira tu complexión, es tan flácida que no puedo ver ninguna definición muscular. Tienes que esforzarte mucho para ganar volumen. Puso su mano sobre el pecho de Chinan y le dio un ligero apretón. ¿Dónde están tus pectorales? Mírame. Agarró la mano de Chinan y la colocó sobre su pecho, luego flexionó los músculos de su pecho, haciendo que su amigo se sonrojara de un rojo brillante. Chinan rápidamente retiró su mano y huyó de regreso a la ciudad en un destello de luz de espada nevada. Lu Yun se frotó la frente y luego también entró. La restricción de la provincia Dask se había revelado, e incluso mató al jefe de la casa Dongling con la misma facilidad con la que se mata a un mosquito. La noticia pronto se extendió a todos los rincones del mundo inmortal. Todos los inmortales que pusieron un pie en la provincia del anochecer ahora lo hicieron con temor, sin atreverse a siquiera considerar la idea de desatar su verdadero cultivo. Lo que fue aún más impactante para ellos fue que, a pesar de que era ampliamente conocida como basura inútil que no podía cultivarse y era abandonada por la corte imperial de Neprite Mayor, el gobernador fue lo suficientemente intrépido como para negociar los términos de la restricción. Incluso lo había convencido de que no dejara que los espíritus malignos se volvieran locos. No importa su relación con la restricción, necesitamos tener en nuestras manos el legado del Antiguo Señor. ¿Es esa restricción tan fuerte como dicen? Me pregunto si sobreviviría a ocho emperadores celestiales atacándolo juntos. Aunque Lujun había llegado a un acuerdo sin precedentes, aún no fue suficiente para disuadir a los otros inmortales. Por el contrario, si la restricción se atreviera a interferir con el Antiguo Legado, los ocho emperadores celestiales seguramente atacarían conjuntamente la provincia del anochecer, abrirían la tumba del anochecer y harían pedazos esa restricción. Sin embargo, la casa de Anglin de Aureate Mayor ahora era objeto de burlas. El enviado del emperador Neprita les había abofeteado en plena luz del día, e incluso el jefe de su casa había perecido en la provincia del anochecer. Aunque estaban furiosos, los inmortales de la casa de Anglin no se atrevieron a vengarse. Su emperador emitió un decreto que prohibía más problemas en Neprita Mayor y prometía un castigo severo para los infractores. El emperador Aureate también silenció el descontento de la casa a través de una combinación de fuerza y amenazas. Sus duras acciones cayeron sobre ellos como un despiadado balde de agua helada que despertó a la casa y les recordó quién realmente gobernaba Aureate Mayor. House Donglin siempre se había considerado la facción suprema en la mayor. Incluso menospreciaron al propio clan imperial, tanto que el jefe de la casa contemporánea se había llamado a sí mismo Zhuang, que usaba los caracteres para emperador de la pluma. El significado de eso estaba claro para que todos lo vieran. Ergo, ésta había sido una oportunidad perfecta para que el emperador Aureate los derribara. Lu Yun permaneció sordo a los asuntos externos, sin importar las tormentas que azotaban el mundo. En cambio, gracias al puntero de Qinán, inclinó su mente para templar su cuerpo con las esencias elementales. Finalmente entendió la disparidad entre él y Aoxue, pura fuerza física. Aunque el cultivo de Aoxue estaba sellado en el reino del núcleo dorado, todavía pousía el cuerpo de un inmortal. Cada uno de sus movimientos contenía una fuerza formidable que resultó difícil de soportar para Lu Yun. Si pudiera igualar su físico, podría durar algunos movimientos más contra ella. A medida que la fuerza de su cuerpo se disparaba, sus combates de entrenamiento con Aoxue se volvieron cada vez más espectaculares, agudizando sus sentidos de lucha a un ritmo deslumbrante. En la actualidad, podía confiar no sólo en la aptitud de lucha de la princesa Dragón, sino también en las formaciones de Feinie, los talismanes de Xuangxi y las artes de fuego de Yu Yun como un todo. Señor, tiene la habilidad suficiente para hacer frente a esos cultivadores. Aoxue se detuvo de repente, haciendo una figura un tanto triste ya que la parte delantera de su ropa había sido rasgada por el golpe de la palma de su maestra. Así, Lu Yun parpadeó. La arena no es un concurso sólo de destreza en la lucha. También puedes usar varias armas o tesoros. De hecho, incluso puedes convocar a los soldados de frijoles. La sonrisa de la princesa Dragón pronto se hizo eco de la de Lu Yun, armas y tesoros, tenía una espada inmortal de noveno rango en su poder. Había algún otro cultivador del reino central en el mundo que pudiera ejercer el poder de un arma como esa a su nivel. Canon Audionovelas. Capítulo 139. Por fin había llegado el día de la reelección. Como un remanso remoto de Neprite Meijor, la provincia d'Ask rara vez era visitada por inmortales. Un cultivador del reino de los espíritus ya se consideraba una potencia inigualable allí, y la proporción de mortales en la población general era mucho mayor que en otros lugares. Incluso los inmortales de Neprite Meijor a veces olvidaban la existencia del territorio. Como una piedra arrojada al vasto océano, la reselección debería haber sido un asunto trivial. No debería haber provocado ninguna onda, pero hoy, este guijarro había salpicado olas torrenciales y sacudido el mundo entero. Innumerables facciones poderosas a lo largo y ancho centraron su atención en este pequeño lugar del mundo, siguiendo de cerca los procedimientos. 15 kilómetros al sur de Dusk City, una luz deslumbrante brillaba alrededor del corretrial arena, pintándolo con un ambiente majestuoso. La figura de Chinan flotaba en silencio en el cielo de arriba. Era una vez más el joven maestro cortés y gentil de una familia noble. El sello imperial en su mano lo envolvía en un aura tan pesada como una montaña, como si el emperador celestial estuviera presente en carne y hueso. Inmortales y cultivadores por igual se agolparon alrededor de corretrial arena de todos lados, representando a todas las facciones notables en el vasto mundo. No era exagerado afirmar que la mitad de los genios de los nueve mayores, diez tierras y cuatro mares inmortales se habían reunido en las instalaciones. El legado de un antiguo señor no era un asunto menor, tanto que las grandes facciones habían llegado a un acuerdo tácito. Quien lograra cien victorias sucesivas desenterraría el legado y lo reclamaría como propio. Esta fue una gran ocasión que enfrentó a más de la mitad de los genios del mundo, un evento sin precedentes en los últimos cien mil años. De hecho, muchos no habían venido a competir por el legado, sino simplemente a medirse con otros talentos de todos los rincones del reino. Tsk Tsk, Little Land está apareciendo en el mundo. En cierto rincón de la multitud, un joven perezoso descansaba sin huesos en un sillón reclinable. Dos encantadoras inmortales femeninas. Estaban de pie a sus lados, amasando sus hombros de vez en cuando. En ese entonces, simplemente heredí la ficha que le robé al emperador. Pensar que su majestad realmente lo reconocería como un enviado imperial. No está mal, no está mal, Little Land realmente se está haciendo un hombre. Qué tremendo honor presidir tal ocasión, qué gran gloria trae esto a sus antepasados. Esto pasará a la historia de su clan Qin. El joven era todo sonrisas mientras miraba a la figura flotando en el aire. ¿Robo? ¿No dijiste que su majestad te lo dio antes de entrar en reclusión? A su lado, un hombre alto, fornido y excepcionalmente guapo miraba fijamente al joven indolente, con los ojos muy abiertos por la incredulidad. Chenxiao, no me asustes. ¿Chin Buji, eres un idiota? ¿Desconcertado? Chenxiao abrió mucho los ojos ante el joven alto y resopló. Si no hubiera dicho eso, ¿crees que el pequeño Han lo habría aceptado? ¿De qué se trata todo este alboroto? De todos modos, es sólo una ficha robada, que puede hacerme el emperador. La incomodidad se deslizó en el rostro de Chen Buji. Ese Shao Chang Kong también está aquí. Espero que se abstenga de avergonzarse esta vez. Un destello asesino brilló en los ojos de Chenxiao. Ese bastardo liberó al monstruo que fue sellado hace mil años en el altar del agua. ¡Qué vergüenza absoluta! Con una expresión grave, Chen Buji asintió lentamente. Ya había visto al altivo Shao Chang Kong sentado en las gradas. El emperador celestial Shao Chang Yang estaba programado para abdicar formalmente después de este evento, dando paso a que Shao Chang Kong fuera el nuevo gobernante de Neprite Major. En ese momento, el mayor enfrentaría tiempos turbulentos. Aunque el enviado imperial, Chenan, tuvo influencia sobre la reselección, Shao Chang Kong había venido de todos modos. El mensaje era dolorosamente obvio, pronto se convertiría en el verdadero maestro de Neprite Major. Como tal, ¿cómo podría estar ausente de un evento tan extraordinario? La hora está sobre nosotros. En el cielo, los ojos de Chenan se abrieron de golpe. Su voz era brillante, clara y marcada con dignidad autoritaria, a pesar de un toque de dulzura. Adelante, gobernador de Dask. Vestido con túnicas oficiales, Lu Yun salió de la multitud y saltó al escenario. Un destello de resplandor azul selló su cultivo del núcleo de origen máximo de regreso al reino del núcleo dorado. ¡Qué extraño! Extendió la mano y la agitó suavemente. Si no hubiera sabido que la arena sellaría mi cultivo, probablemente me habría asustado. Su cultivo había sido sellado de manera impecable. Para el ojo evaluador, parecía que sólo había estado, y sólo debería estar, en el reino del núcleo dorado. Se quitó la túnica oficial, revelando ropa negra ajustada. Ya sea que vivas o mueras, lo que suceda en el Coretrial Arena se queda en el Coretrial Arena. La figura de Chenan descendió lentamente del cielo y aterrizó en las gradas, su voz resonando a través de Dask City. Admitir la derrota, perder el conocimiento, morir o caerse del escenario simbolizará el fracaso. Si alguien puede abrumar a sus oponentes con una habilidad sin igual y lograr cien victorias sucesivas, el o ella se convertirá en el nuevo gobernador de la provincia del anochecer. Tomará posesión del sello de la provincia y convocará a la pagoda de la espada. Si nadie puede lograr esta hazaña, entonces el que tenga más victorias será proclamado vencedor. La pagoda de la espada era el tesoro supremo del antiguo señor y contenía su legado. No hay límite en el número de participantes ni orden en los desafíos. Aquellos que creen que son lo suficientemente fuertes pueden subir al escenario, pero si surge la colusión o el engaño, se repartirá una ejecución en nombre de los nueve grandes emperadores celestiales. La palabra ejecución provocó armónicos de respuesta del cielo y la tierra, haciendo que la multitud se pusiera firme. Se acababa de confirmar el conocimiento público de que los nueve emperadores celestiales estaban monitoreando la situación. Era simplemente que sus augustas personalidades no estaban a la vista del público, eso era todo. Empecemos. La multitud se agitó con esta proclamación. ¿Quién es primero? De pie en el centro del escenario, Lujun inspeccionó a los cultivadores de abajo, esperando a su primer retador. Una brumosa cortina de luz verde abarcaba un radio de 300 metros desde el centro del escenario, marcando los límites del corretrial arena. Caer afuera indicaba la derrota de uno. Sin embargo, la multitud sólo se miró, nadie dispuesto a tomar la iniciativa. Se rumoreaba que este gobernador era un derrochador, pero había podido hablar directamente con la restricción hace unos días. Su fuerza no debía ser subestimada. No es más que basura de una provincia insignificante. Yo me enfrentaré a él primero, gritó alguien entre la multitud. Una figura aterrizó en el escenario, ligera como una pluma. Era un joven de unos 18 años, su rostro todavía tenía un rastro de inocencia infantil. Clan Feng del mayor nefrita, Feng Jin, anunció. Feng Jin, el hermano menor de Feng Li, Lujun miró hacia donde estaba sentado el clan Feng. Como enviado del príncipe heredero, Feng Li ocupó un asiento cerca del centro. Este último sintió la mirada del gobernador y se movió incómodo antes de asentir superficialmente. Lujun sólo había sido un error del reino chi en su primer encuentro. Pero tal como el gobernador había declarado entonces, su cultivo había alcanzado el reino central en menos de medio año, lo que le otorgaba el derecho de pararse en la arena. Feng Li, como una basura como esa merece ser mi hermano, Feng Jin se burló, su voz se extendió en todas direcciones. La expresión de Feng Li se volvió incómoda y triste cuando sintió las miradas de todos sus conocidos sobre él. Feng Jin fue uno de los jóvenes genios del clan, a la par con Qin Hongchen del clan chino Lu Yuanou del clan Lu. Lamentablemente, esos dos ya estaban muertos. En comparación, Feng Li no era más que un derrochador prodigo. Entonces, aunque su compañero le hizo una humillación pública, no se atrevió a responder. No eres ni la mitad de hombre que él. Lu Yuanou negó con la cabeza. ¿Qué fue eso? Feng Jin se enfureció. Estás diciendo que soy menos que un bueno para nada como él. Me he cruzado con él. Su potencial podría ser peor que el tuyo, pero en general, estás muy lejos de él. La expresión de Feng Li se retorció con emociones contradictorias, y el príncipe heredero Shao Chang Kong evaluó a Lu Yuan con renovado interés. No es de extrañar que el padre imperial lo haya elegido para ayudarme. De hecho, posee un buen ojo para las personas. El príncipe heredero sonrió, él también pensaba muy bien en Feng Li. Ridículo. Silbido. El furioso grito marcó la desaparición de Feng Jin del escenario. Un viento ligero se arremolinó suavemente mientras innumerables sombras de espada rodeaban a Lu Yuanou en medio de ellos. Canon audio novelas. Capítulo 140. Las sombras de las espadas cayeron en cascada sobre Lu Yuanou como una lluvia torrencial, cada corte mordiendo con intención asesina. No los detendrían hasta que lo hicieran pedazos. Miró las sombras de la espada y suspiró, sin moverse ni un solo paso. Solo necesitas un corte para matar a un hombre, ¿para qué es todo este juego? ¡Qué desperdicio de energía! Señaló en el aire, un débil brillo plateado alrededor de la punta de su dedo. Tintinar. El claro sonido de una colisión derribó a Feng Jin del cielo y lo arrojó hacia atrás. Solo logró estabilizarse después de que su espada voló de su mano y salió de la arena. Miró al gobernador Dask con sorpresa. Un golpe. Ni siquiera pudo recibir un golpe de Lu Yuan. La sorpresa se extendió por los espectadores de Neprite Capital. Feng Jin era un cultivador de espíritus naciente, y en la cima de su nivel en eso, entre sus compañeros, solo los cultivadores como Lu Yuanou y Chin Hongchen podrían haberlo rivalizado. Incluso con su cultivo suprimido al reino del núcleo dorado, todavía era un experto absoluto. ¿Cómo podría Lu Yuanou posiblemente haberlo derribado con un solo golpe e incluso desarmarlo? Imposible gruñó Feng Jin mientras desaparecía de nuevo. Nada es imposible. Lu Yuanou dio un paso adelante y golpeó el aire vacío. ¡Bam! Feng Jinou salió volando de la arena con un grito de dolor. No hay necesidad de que basura como ésta suba y entre, suspiró Lu Yuanou y se los ojos de Feng Jin rodaron hasta la parte posterior de su cráneo antes de perder el conocimiento. La multitud se quedó en silencio y los miembros del clan Feng querían escupir sangre de pura furia. No entendieron lo que significaba Insk, pero la burla de Lu Yuanou estaba clara en su tono. ¿Quién es el siguiente? El gobernador defensor bostezó delicadamente. Mejor no muerdas más de lo que puedes masticar. Ya he derrotado a una persona ahora. La herencia es mía después de otras noventa y nueve victorias. Soy dijo una voz tan pronto como Lu Yuanou completó su declaración. Un hombre fornido de mediana edad aterrizó en el escenario. Nos encontramos de nuevo, gobernador de Dask. El hombre entrecerró sus ojos rasgados. Patriarca de la casa G. Lu Yuanou ladeó la cabeza hacia el hombre de mediana edad. No, eres la persona de la secta inmortal exaltada en la tumba antigua. El hombre sacudió su cabeza. No soy más que el patriarca de la casa G. Ahora, tan pronto como manifestó una espada ancha, su cuerpo irradió el aura de los inmortales. Él manejaba una espada inmortal de primer rango. He Chen, patriarca de la casa G. de Neprite Meijor, responde al desafío. Zumbido. La luminiscencia cegadora se encendió de la espada y abarcó 300 metros. El chi de la espada casi corta la arena por la mitad. La multitud estalló en parloteo. Una espada inmortal. Es capaz de empuñar una espada de primer rango incluso con su cultivo suprimido hasta el núcleo dorado. Bam, su tremendo poder sacudió la arena bajo sus pies. Con una expresión oscurecida, Lu Yuan intentó esquivar hacia un lado, pero el aura proyectada por la espada era demasiado poderosa. Inundó todo el límite de la arena, dejándolo sin lugar a donde ir. Maldita sea, mordió. Pensé que sería capaz de mantener este secreto por un tiempo, pero supongo que tengo que usarlo ahora. Tararear. Un destello violeta cruzó su cuerpo, seguido por la rápida expansión de una sombra de espada que se estrelló contra la luz de la espada de Hechen. Grieta. La espada del patriarca se hizo añicos y la cabeza de la casa se partió como una muñeca de porcelana. Su espada había sido refinada personalmente por un anciano de la secta con un método especial, lo que garantizaba que podía aprovechar todo su poder incluso con su cultivo suprimido. ¿Quién hubiera pensado que el gobernador Dask destruiría su arma con una energía de espada aún mayor? No. Hechen escupió una bocanada de sangre. Su núcleo se había roto bajo el tremendo impacto, y colapsó en la arena en un charco de carne sin vida. Muerto. El discípulo que acababa de escapar de una tumba antigua hace medio año, después de siete siglos de confinamiento, finalmente encontró su muerte en el coretrial arena. La energía violeta de la espada pulsó mientras Lu Yun jadeaba, ligeramente sin aliento. La pelea con Hechen le había pasado factura. Afortunadamente, su constitución física había mejorado a pasos agigantados en estos días, el poder elemental puro perfeccionó la fuerza de su cuerpo a una altura increíble. De lo contrario, el impacto lo habría lastimado gravemente. Espada de noveno rango Violet Grave. Un inmortal con cabello púrpura y túnicas púrpuras se puso de pie. Hace diecisiete años, Violet Grave fue excavado en una tumba antigua en Mitundergalle de Meijor, pero fue robado por un hombre de blanco. ¿Por qué está en tu mano? Si mal no recuerdo, su propietario actual debería ser el enviado del emperador celestial Nefrita, Chinán del Clan Chin, se elevó una voz peculiar y espeluznante. ¿Por qué está en tus manos ahora? ¡Qué extraño! Nadie pudo precisar el origen de la voz. Parecía estar haciendo una pregunta, pero simplemente murmurando para sí mismo al mismo tiempo. Exijo una explicación, Clan Chin de Neprite Meijor. El inmortal de cabello púrpura se volvió en dirección a la zona de asientos del Clan Chin. Ja ja ja. Una larga carcajada resonó desde el escenario de la arena. Los tesoros tienen sus propias almas. Aquellos que los merecen pueden empuñarlos. No tienes a nadie a quien culpar sino a ti mismo por no poder apoderarte de una espada de noveno rango excavada en tu especialidad. Claramente no estabas destinado a conservarlo, pero ahora culpas al que lo maneja, Tintinar. Aparentemente en respuesta a sus palabras violeta grave resonó con un leve tintineo y su esplendor violeta creció en intensidad. Pertenece al Tundergall Meijor al final del día. Insistió el inmortal, enrojecido por la ira. Entonces esta herencia antigua pertenece a Neprite Meijor, replicó Lujun. Entonces ¿qué estás haciendo aquí? El inmortal de cara roja guardó silencio y volvió a sentarse, echando humo. Hiciste trampa, gobernador de la provincia Erask. Otro hombre se levantó y apuntó con un dedo a Lujun. ¿Cómo puede un simple cultivador de núcleo dorado desplegar toda la fuerza de una espada de noveno rango? Debes haber eludido las propiedades de la arena de alguna manera. ¿Eres de la secta inmortal exaltada? No preguntó Lujun. El hombre parpadeó y luego asintió. Así es, este asiento es Saotie Feng, un anciano de la secta inmortal exaltada. Oh, tengo mucho que decir sobre tu secta antes de que andes señalando con el dedo, Gruñol Uyun. S. Hechen, patriarca de la casa G, fue poseído por uno de los tuyos. ¿Qué estás planeando al reemplazar al patriarca de la principal aristocracia de la provincia de Ascuno? Alimentación intencional, término de uso común en League of Legends que es muy popular en China. Básicamente significa que los oponentes simplemente están desperdiciando sus vidas. 1. Alimentación intencional, término de uso común en League of Legends que es muy popular en China. Básicamente significa que los oponentes simplemente están desperdiciando sus vidas. Canon Audionovelas. Capítulo 141. Jajaja. Saotie Feng respondió con una risa furiosa, con desprecio en sus ojos. ¿Para qué se molestaría un venerado discípulo de la secta inmortal exaltada en poseer un bufón nefrita? ¿O tal vez los cultivadores de neprite mayor están rompiendo las reglas intencionalmente y luego culpando a alguien más? ¿Mi secta resulta ser un objetivo conveniente para señalar con el dedo ya que estoy exponiendo su esquema? ¿No es así? Ese Hechen estaba muerto de todos modos, por lo que no había evidencia en contra de su palabra. Coretrial Arena había obligado a Hechen a regresar al reino del núcleo dorado, espíritu naciente y todo. Morir significaba que el espíritu había muerto dentro del núcleo dorado, por lo que no podía quedar rastro de nada. ¿Usara un hombre muerto para acusar a mi secta? Patético. Saotie Feng continuó burlándose. Lu Yun y ese enviado nefrita chinan allí, si ustedes dos no le dan a la secta inmortal exaltada una explicación adecuada, esperen una retribución diez veces mayor. No se atrevía a hacer nada en la provincia del anochecer, pero su secta podía presionar a neprite mayor para que actuara. ¿Quieres una explicación, verdad? Lu Yun le devolvió una mirada de soslayo y luego asintió. Muy bien, entonces te daré uno hoy. Sal de aquí. ¿Salir de aquí? ¿Con quién estás hablando? Saotie Feng parpadeó antes de que el color desapareciera de su rostro. Debajo del escenario, el muerto He Chen se levantó de repente y una sombra humana translúcida salió de su cuerpo. Parecía ser un fragmento de alma, pero la apariencia del hombre difería drásticamente del patriarca He en vida. He Chen era un hombre de mediana edad con una mirada bastante siniestra, pero esta alma era un joven. Ese es Lao Nu. Fue uno de los mejores discípulos de la secta inmortal exaltada hace 700 años. Otro inmortal gritó roncamente con sorpresa. Ha estado desaparecido todo este tiempo. ¿Qué está haciendo aquí ahora? Evidentemente, este hablante era de la misma generación que este Lao Nu. Saotie Feng se sonrojó antes de reaccionar rápidamente a la acusación. Lao Nu. El hombre que traicionó a la secta inmortal exaltada hace 700 años. Así que veo que se ha unido anepritema. Saotie Feng, maldito bastardo. La ONU maldijo con indignación cuando escuchó la acusación. Hace 700 años, me colé en la tumba de Pilfeir y Yuying con siete hermanos mayores bajo las órdenes de la secta. Nos encargaron buscar el panorama de la claridad, porque eso se ha convertido en una traición en tu boca. ¿Qué panorama de la claridad? ¿De qué píldora de hadas estás hablando? Cese esta blasfemia. Los músculos faciales de Saotie Feng se tensaron y reprendió con indignación. Maldito niño, ¿cómo te atreves a abandonar a tus antepasados? ¿No contento con traicionar a tu secta? Ahora ayudas a los forasteros a calumniarla. Ja 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 ja. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lao Nu mientras reía histéricamente. ¡Qué increíble tristeza se necesitaba para hacer llorar a un alma! Había desperdiciado 700 años de su juventud dentro de una tumba para su secta. Por desgracia, Yuying había destruido su cuerpo al borde del éxito, dejando sólo un fragmento de alma para escapar y poseer al líder de la casa G. A pesar de esos contratiempos, decidió usar su nueva identidad para competir por la herencia del antiguo señor en nombre de su secta, sólo para que Saotie Feng lo llamara traidor. Aunque Lao Nu era ahora el infierno de Lu Yun, su corazón ardía con un amargo resentimiento y una trágica angustia. Saotie Feng, fuiste uno de los que planeó robar el panorama de la claridad de Pilfei y Yuying. Es por eso que interferiste en su tribulación celestial ese año, que le causó una lesión casi fatal. ¡Cállate! Saotie Feng finalmente se puso morado en la cara. No debería haber habido dificultades en la tribulación celestial de Pilfei y Yuying hace tantos años. Sin duda, estaba calificada para convertirse en inmortal. Su fracaso y muerte abrupta habían sido una sorpresa para todos, incluido el orgullo juvenil del cielo caminante, que se había hundido en la depresión durante bastante tiempo. Las palabras de este Lao Nu, el supuesto traidor de la secta inmortal exaltada, revelaron una razón mucho mejor para esa peculiaridad histórica. La parte más extraña de todo era que Yuying no había muerto. Según el discípulo desaparecido durante mucho tiempo, ella simplemente se había estado recuperando de sus heridas dentro de la tumba todo este tiempo. ¡Jejeje! También he oído rumores sobre algo así. Hace 1200 años, la secta inmortal exaltada acosó al Hada de la Píldora durante bastante tiempo para obtener su panorama de la claridad. Se vio obligada por las circunstancias a buscar la protección de Neprite Mayor, razón por la cual se convirtió en gobernadora de la provincia de Asc. El inmortal que ofreció esto también era de Exalted Mayor, pero su facción no parecía estar en los mejores términos con la Exalted Immortal Sect. Parecía bastante feliz de ver las desgracias de este último. Cuando el Hada de la Píldora falló en su tribulación celestial, dieciocho cultivadores del umbral de la tribulación de la secta inmortal exaltada desaparecieron al mismo tiempo. No ha habido noticias de ellos de este. La secta inmortal exaltada, mmm, explíquese, Shao Tie Feng, o ninguno de ustedes dejará la provincia de Asc con vida. Dos haces de tenue luz plateada salieron disparados cuando Chinan abrió los ojos, ejerciendo una aterradora cantidad de presión que se acumulaba desde todas las direcciones. La presión provino de la ficha del emperador celestial que estaba sobre la persona del joven. Sangre roja como remolacha goteaba de una comisura de la boca de Shao Tie Feng. ¿Es esta tu trampa, emperador de Neprite? Esta es una excusa perfecta. ¿Quieres deshacerte de todo el talento prometedor de las otras grandes de una sola vez? ¿Es eso? Estaba causando una escena en medio de la desesperación. ¿O la herencia del antiguo señor es sólo una farsa? ¿Es sólo una fachada para que destruyas los conocimientos de todas las demás carreras? Después de incriminar a mi secta inmortal exaltada con la ONU, ¿qué otra persona perdida de siglos de antigüedad vas a presentar para las otras facciones? Sus palabras estaban llenas de veneno, y los inmortales de los otros mayores inmediatamente cambiaron de Schadenfreunde a Cautela. Dask Province era un lugar especial. La aterradora restricción aquí prohibía la entrada a los inmortales superiores. Si Neprite Mayor realmente estuviera conspirando para matar a los genios de los otros mayores aquí, nadie se salvaría. ¿Es usted un tonto? Lujun se echó a reír. ¿Qué gana Neprite Mayor al matar a todos los demás jóvenes genios? ¿Qué pasa con la provincia Dask? ¿Para el caso? ¿No estaría preocupado su majestad por las represalias de sus pares soberanos? ¿No usas tu cerebro cuando hablas? ¿O tal vez sólo eres un idiota? El joven se burló burlonamente. ¿Cierto o no? Ya le informé todo esto a su majestad y a los otros ocho emperadores celestiales. Veremos si Lao Nguo estaba diciendo la verdad muy rápido, justo después de esta competencia. Recomiendo que la secta inmortal exaltada descubra una historia lo antes posible. No os será fácil engañar a sus majestades. En cuanto a Lao Nguo esta competencia es una prueba de cultivo. ¿Por qué lo mataría? ¿Admites la derrota? Lao Nguo. Lu Yun miró al fantasma. Cualquiera que matara se convertía en uno de sus sirvientes fantasmales. Tenía dominio sobre sus almas y existencias, si quisiera, podría incluso enviar a Lao Nguo de regreso al cuerpo de Hechen. Sí, Lao Nguo regresó a su recipiente anterior, luego ofreció un saludo tembloroso con el puño ahuecado. Saltó del coretrial arena, escondiendo cualquier atisbo de respeto en sus ojos mientras lo hacía. Una mezquindad osca pegada en el rostro de Saotie Feng y miró con dagas a Lu Yun. Desafortunadamente, no había mucho más que pudiera decir en este momento. Cualquier cosa más tendría que esperar hasta que los nueve emperadores celestiales completaran su investigación. Bien dicho, gobernador de Dask, no vinimos aquí por la herencia del antiguo señor, vinimos a probar nuestro temple contra los mejores del reino. Unas pocas conspiraciones vagas no son suficientes para empañar una gran ocasión. Una voz cordial sonó de un joven que ascendía lentamente al escenario. Mo Chen Feng del clan Mo, Mayor Lazuli. Veamos cómo nos comparamos entre nosotros. El recién llegado era guapo tanto en complexión como en vestimenta, y su sola presencia exudaba una elegante confianza. Canon Audionovelas. Capítulo 142. Después de ti, Lu Yun se iluminó con anticipación. Mo Chen Feng tenía aproximadamente la misma edad que Feng Jin, pero se comportaba con mucha más compostura. Lazuli era uno de los mayores más fuertes, uno de los poquísimos que presumía de paridad con Aureate. El clan Mo ocupaba una posición muy elevada dentro del Azuli, al igual que el clan Chin en Neprite. Wush, una espada multicolor emergió del cuerpo de Mo Chen Feng. Apuntó con un dedo guía, enviando su espada en un rastro luminoso hacia Lu Yun. Anticipando la trayectoria del golpe, Lu Yun se inclinó hacia un lado justo a tiempo. Sin embargo, un crescendo interminable de ataques de seguimiento lo presionó, tan inexorable como la marea rompiente, que increíble dominio de la espada jadeó, luego rápidamente se alejó para evadir, dejando una serie de imágenes secundarias. Cuando Mo Chen Feng cumplió con su gesto, su espada iridistente tejió una red de hojas alrededor de la arena. No importaba hacia dónde se lanzaba Lu Yun, el golpe lo presionaba. Sí, podía verlo muy claramente, Mo Chen Feng sólo había golpeado una vez. Un solo ataque había sido suficiente para envolver la plataforma en poder. El arte de la espada de este retador era diferente al de Feng Jain. La mayor parte de la luz de la espada de Feng había sido ilusoria, pero cada centímetro de la incesante inundación de Mo era real. Ninguno de los rastros radiantes se disipó, sino que se acumularon entre sí a medida que pasaba el tiempo para aumentar su potencia general. Bien atendidas rugió Lu Yun, saltando en el aire. La luz violeta cubría todo su cuerpo con una capa de escamas afiladas, de apariencia casi draconiana. Giró diecinueve veces en el aire, luego se estrelló con colmillos y garras, su transformación completa. Diecinueve dragones espada ceruleos alguien gritó desde abajo. Esa es una técnica de espada definitiva, perdida durante miles de años. ¿Por qué está aquí, de todos los lugares? Muchos inmortales se pusieron de pie cuando vieron la técnica. Miraron al dragón de sesenta metros de largo formado por un aura de espada que había aparecido en el escenario. Así es, ese es el indicado. He visto una imagen de esa técnica en un libro viejo. Sobre el coretrial arena, la técnica de Lu Yun de diecinueve dragones espada ceruleos estaba retozando entre las ondas de espada de Mo Chen Feng. Auge. Las espadas de los dos jóvenes chocaron innumerables veces en una explosión de luz violeta y arcoiris. Cuando todo se calmó nuevamente, Lu Yun y Mo Chen Feng solo estaban separados por unos tres metros. Lo concedo. Mo Chen Feng de repente mostró una sonrisa. Gracias por ser fácil conmigo, hermano Lu. Se inclinó cortesmente. Si tu espada hubiera avanzado una pulgada más en este momento, no estaría caminando desde este escenario. En absoluto, hermano Mo, simplemente confía en la fuerza de mi tesoro. Lu Yuno huecó su puño, devolviendo la cortesía. Para nada. Mo negó con la cabeza. Tus tesoros son parte de tu fuerza general. El hecho de que puedas usar un tesoro de noveno rango como un cultivador de núcleo dorado es tu propia habilidad. Comparado contigo, mi técnica de espada y mis habilidades son inferiores. Diciendo esto, saltó hábilmente del escenario. Los miembros de la audiencia que los rodeaban respiraron profundamente. No mucha gente conocía a Mo Chen Feng, ya que el joven prefería un perfil bajo, pero el uso de la técnica de la espada perdida por parte de Lu Yun los había asombrado universalmente. Hay alguna facción que apoye a este gobernador detrás de escena. Muchos escanearon a la multitud con ojos brillantes, en busca de pistas. La respuesta está justo frente a nosotros. Esa espada que empuña es violet grave, una espada que pertenece al clan Qin de Neprite. Ese es su benefactor y maestro, sin duda. Entonces el clan Qin tiene en sus manos la técnica 19 dragones espada cerulea, los miembros del clan Qin estaban tan confundidos como todos los demás. La única conexión real que tenían con Lu Yun era a través del maldito Qinan. Ni siquiera ellos mismos entendían cómo el chico se había hecho amigo del gobernador Dask. No había sido su objetivo original matar al gobernador y tomar el sello. Si Lu Yun tiene la intención de confiar en el clan Qin, debería ofrecer los 19 dragones espada ceruleos como tributo. Un anciano de cabello blanco sonrió alegremente mientras se acariciaba la barba. En efecto, no podemos respaldarlo gratis. Su violet grave fue un regalo de nuestra parte, uno por el que esperamos una gran recompensa. Otros comenzaron a parlotear en la discusión. Ratas miopes. Qin Buji quería abofetear a sus parientes hasta que no existieran. Todos ustedes, cállense. El relajado Chen Xiao finalmente habló. Si Lu Yun quiere darte los 19 dragones espada ceruleos, lo hará sin que tú lo digas. Si tratas de robarle, no me culpes por llevarte a la tarea. Lanzó una mirada mordaz sobre los miembros del clan Qin, quienes involuntariamente se estremecieron antes de cerrar la boca avergonzados. Chen Xiao era sólo un pariente materno, su tía era la esposa oficial del jefe del clan Qin, la madre de Qin Buji y Qin An. Aún así, su nombre era muy temido entre sus familiares, una historia de terror a menudo mencionada contada a los niños. Cuando ciertos miembros del clan envenenaron a Qin An con veneno de serpiente rimel, Chen Xiao tomó las armas sólo. A pesar de la falta de pruebas, asesinó a casi 10.000 inmortales Qin, acabando con varias sucursales subsidiarias en el proceso. Sus acciones habían asombrado a todo Neprite Meijor, pero ni siquiera el emperador celestial tuvo mucha respuesta. Ese caso particular de derramamiento de sangre había manchado de rojo el nombre de Chen Xiao. Antes de eso, sólo había sido visto como un joven pródigo, la mitad de los diablos gemelos de Neprite. Chen Xiao repartió las travesuras, mientras que Qin Buji limpió después de sus líos. Eran cómplices perfectos en el crimen, en una especie de forma torcida. Sobre el escenario, Lu Yun comenzaba a mostrar signos de fatiga. Su cabello despeinado y su respiración entrecortada eran síntomas de agotamiento después de tres rondas sucesivas. Este gobernador Dask es demasiado extraño. Tenemos que sacarlo del escenario primero. El rostro de Sao Tiefeng todavía estaba osco, bastante disgustado por las victorias de Lu Yun. No dejes que se recupere. Patéalo mientras está caído. Shaolin, ¿estás despierto? Sí, señor. Un joven de cabello dorado saltó al escenario a sus órdenes, aprovechando la ventaja visible. Shaolin de la secta inmortal exaltada. Luchemos. Su melena de cabello brillaba extrañamente tan radiante como el sol ardiente sobre su cabeza, y sus cejas y labios estaban teñidos del mismo tono dorado. La constitución del espíritu dorado, la especialidad del exaltado mayor, la sorpresa sonó debajo del escenario. En el mundo de los inmortales, había muchas constituciones especiales en la misma línea que las raíces espirituales. Una constitución de espíritu de oro también se llamaba constitución de espíritu de oro divino, ya que era casi divina en su resistencia y calidad, sobresaliendo en particular en la agresión. Tu tesoro de noveno rango es poderoso, pero ¿cuántas veces puedes usarlo? Shaolin se abalanzó de inmediato, sin querer darle al gobernador un respiro. Su cuerpo estaba tan afilado como la hoja más afilada, cargando hacia su enemigo en línea recta. En respuesta, Lu Yun produjo un talismán antes de colocarlo sobre sí mismo. Tararear. La resonancia anunció la manifestación de un gran carácter caligráfico sobre su cabeza. Yu, por Word. Sonido metálico. Shaolin rebotó en el velo de la luz que produjo el personaje. Canon Audionovelas. Capítulo 143. Sonido metálico. Shaolin corrió de cabeza hacia la barrera de luz liberada por el personaje Yu y rebotó hacia atrás. ¿Qué es esto? Enfocó sus ojos y vio a Lu Yun meditando detrás de la barrera, recuperando lentamente su energía interna. El talismán Yu. El letargo se evaporó, Chen Xiao se puso de pie y miró la caligrafía con absoluta incredulidad. Ese es un talismán que se ha perdido durante casi 10.000 años. Normalmente se muestra como una antigüedad ya que hay un número muy limitado de ellos. Ahora vale tanto como una ciudad inmortal de primer rango. Chen Xiao hizo una pausa en su divagación para tomar aire. Es tan valioso como 10 provincias del crepúsculo, pero ese derrochador activó una sin pestañear. La indigente provincia del anochecer valía menos de una décima parte de una ciudad inmortal de primer rango, mientras que el talismán era tan valioso como uno. Además de Chen Xiao, muchos inmortales presentes también miraban el talismán con una expresión de dolor. Para los viejos amantes de la recolección de artefactos perdidos, cosas como el talismán Yu y la píldora aurumopenia eran más valiosas que incluso la herencia del antiguo señor. Lui Yun saqueó la tumba de un peso pesado de 10.000 años. ¿Es así como tiene estos tesoros? La técnica 19 dragones espada cerulea fue otra pista. La provincia dasque era pobre, pero grandes recursos se hacían escondidos en las antiguas tumbas aquí. ¿Un yu talismán? Shaolin se frotó la frente hinchada. Es sólo un caparazón de tortuga. Lo atravesaré. Zumbido. Una densa luz dorada envolvió su cuerpo, imbuyendo su piel con atributos metálicos. Luego, se acercó a la barrera y la golpeó. ¡Bam! Un ligero temblor sacudió al personaje sobre la cabeza de Lui Yun mientras liberaba un brillo de Jade para contrarrestar el ataque de Shaolin. El retador se tambaleó hacia atrás tambaleándose. ¡Gaaaa! ¡Romper! 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 Rugidos guturales acompañaron cada puñetazo contra el mismo punto de la cortina de luz. La pura velocidad y la fuerza formaron imágenes secundarias de sus puños. Una y otra vez, fue lanzado hacia atrás, pero siempre se recuperó con la mayor velocidad posible y regresó al mismo lugar, golpeando golpe tras golpe. La luz pulsó a través de un cuerpo que parecía contener un suministro interminable de enorme fuerza. ¡Grieta! Con los ojos crispados, la multitud notó una grieta muy leve en la barrera de luz. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio total! Chen Xiao tiró de su cabello. ¡Qué desperdicio de un gran tesoro! No quería nada más que saltar al escenario, patear a los dos jóvenes y arrebatarle el talismán de ruptura para sí mismo. ¡Romper! Shaolin aulló con determinación, transformando su cuerpo en una figura de metal. ¡Bam! ¡Grieta! El talismán finalmente se rompió bajo la lluvia torrencial de golpes y se dispersó lentamente en puntos de luz. ¡Morir! Sin pausa, Shaolin dio un paso adelante y lanzó su puño a la cabeza de Lu Yun. El gobernador ni siquiera se movió, sino que simplemente sacó otro talismán y lo arrojó tranquilamente al aire antes de que aterrizara el ataque. ¡Yu! ¡Bam! Sonido metálico. Otro Yu dorado se manifestó sobre la cabeza de Lu Yun, igualando el color del cuerpo de Shaolin. Cogido con la guardia baja, el talismán volvió a enviar al joven despaterrado y casi se cae del escenario. ¡Bastardo! Con los ojos muy abiertos, Shaolin casi vomitó una bocanada de sangre, no por el impacto, sino por la ira. Finalmente había roto el último talismán después de decenas de miles de golpes, pero luego el mocoso simplemente sacó otro. No valía el talismán una ciudad inmortal de primer rango. Desde cuando se había convertido en una maleza común al costado del camino que podía ser arrancada una tras otra, Chen Xiao se recostó en su sillón reclinable y resopló, sus bolsillos parecen increíblemente profundos. HMPH HMPH, si quiere convertirse en mi primo político, exigiré una gran cantidad de regalos de compromiso. Chin Buji lo miró sombríamente. Esa es mi hermana de la que estás hablando. Cualquier regalo de compromiso me llegará primero. Sus voces se mantuvieron bajas y los miembros de Chin no se atrevieron a escuchar, por lo que nadie sabía de qué estaban hablando los dos demonios. Chin An, por otro lado, les lanzó una mirada asesina. Chen Xiao y Chin Buji rápidamente pusieron sonrisas de disculpa y transmitieron una letanía de explicaciones. La chica disfrazada rápidamente alternó entre sonrojarse y fruncir el ceño. Lu y un gruñó Saolin. ¿Vas a enfrentarme como un hombre o no? El joven abrió lentamente los ojos y respondió débilmente, mis disculpas. Pelear contra tres oponentes seguidos ha agotado mi energía. Dame quince minutos para recuperar mi resistencia, luego tendremos una pelea adecuada, ¿de acuerdo? En lugar de una respuesta, Saolin dio un paso adelante y lanzó otro golpe a la barrera, con la mandíbula apretada. ¡Qué alborotador! Lu y un suspiró con resignación. Me impides digerir el derrame cerebral de Mo Chen Feng. Agitó otro talismán en el escenario. Tararear. Con un destello de brillo en tonos tierra, el talismán se convirtió en dos caracteres caligráficos. Monte Tai. El talismán Tai. Se decía que el monte Tai era la montaña divina suprema del antiguo mundo de los inmortales hace cien mil años. Todos los emperadores celestiales anteriores habían sido coronados allí. Los personajes chocaron contra Saolin con la fuerza de montañas altísimas, presionándolo contra el escenario de cara con las extremidades extendidas. El peso del mundo entero caía sobre él. Lu y un volvió a cerrar los ojos, digiriendo lo que había aprendido de la pelea anterior. Hace tiempo que recuperó su energía, pero se había quedado quieto para estudiar el arte de la espada en forma de ola de Mo Chen Feng. Podría haber regresado a las puertas del abismo para hacer esto. Sin embargo, al final del día, el infierno era un mundo roto lleno de la energía de la ruina. Regresar al inframundo podría dispersar la floreciente inspiración en su mente. Por lo tanto, eligió bloquear los ataques de Saolin con Yu talismán si tomarse su tiempo para digerir el arte de la espada. Recuperar su resistencia era simplemente una excusa. Otro talismán perdido hace mucho tiempo, articuló Chen Xiao, estupefacto por los personajes que mantenían a Saolin en el suelo. El talismán Tai. ¿De quién es la tumba que ha allanado? Desafortunadamente, mi querida hermana se niega a decirnos qué está pasando con Lu Yun, se quejó Chin Buji. Ella se ha puesto completamente de su lado. Eso es bueno. Chen Xiao dijo seriamente. Eso significa que Lu Yun es sincero con Little Yu, y Little Du honra esta confianza. Si Little Yu no se hubiera contado sobre Lu Yun, desaprobaría de todo corazón su relación. Chin Buji miró con incredulidad a Chen Xiao y forzó una sonrisa que era más fea que las lágrimas. Pero esa es mi hermana de sangre, así que, tiene la edad suficiente para casarse. No podemos protegerla durante toda su vida. El tono de Chen Xiao dio un giro abatido. Es decir, si ella tiene toda una vida para vivir, ¿no te preocupes? ¿No dijiste que su raíz espiritual maldita ha sido eliminada? Creo que Lu Yun la limpiará del extraño veneno en poco tiempo. Chin Buji fue mucho más optimista. Chen Xiao asintió lentamente. Sí, mientras tanto, Xiao Tie Feng seguía gritando su frustración, pero ya no se atrevía a cuestionar a Lu Yun. El Dao de los inmortales siguió las reglas del Dao celestial, bajo el cual acechaban todo tipo de peligros. En su búsqueda del camino del cielo, los inmortales necesitaban caminos auxiliares para ayudarlos. El equipo, las píldoras, las formaciones y los talismanes fueron los más potentes entre las opciones complementarias. Se permitieron Daos auxiliares en enfrentamientos entre inmortales y cultivadores. Coretrial Arena podría sellar el cultivo de uno, pero los cuatro Daos auxiliares no estaban restringidos. Por lo tanto, no estaba en contra de las reglas que Lu Yun usara a los talismanes Yu y Tai. El único problema era el poder absoluto que poseían los talismanes. Hecho, después de un tiempo, Lu Yun abrió los ojos que brillaron ferozmente mientras el aura de la espada se elevaba de su cuerpo y atravesaba el cielo. Con un movimiento de su mano, el pesado talismán Tai desapareció en una banda de luz. Shaolin luchó por ponerse de pie, medio muerto por haber sido presionado contra el suelo. Mayor Shaolin de la secta inmortal exaltada, ofreció Lu Yun con un dejo de vergüenza, «¿Deberíamos tomar un descanso antes de pelear? Puedo esperar una hora para que te recuperes. Morir». Con los ojos inyectados en sangre de furia, Shaolin tomó las palabras de Lu Yun como una afrenta personal y cargó con un aullido de ira, convirtiéndose en una mancha dorada. «¡Ay, has desperdiciado tu constitución al no utilizar el estilo de lucha correcto! ¡Qué pena que un buen talento como tú se haya unido a la secta inmortal exaltada!» Lu Yun manifestó una espada voladora con un giro de su muñeca. «Este es un arte de espada que he creado al combinar la técnica de ondas ondulantes del hermano mayor Mo Chen Feng y mis diecinueve dragones espada ceruleos. Me pregunto qué tan poderoso es». Al rastrear el borrón dorado entrante, Lu Yun murmuró, «Lo nombraré, Bast Dragon Seaturner». Silbido, formó un sello con la espada, detonándola en innumerables réplicas que dieron vueltas alrededor de Lu Yun mientras se desvanecía en el aire. El escenario ahora parecía ser de un azul profundo, sobre el cual un dragón blanco compuesto de energía de espada volcó los mares y ríos, lanzando altas olas que amenazaban el cielo. «Esa es mi técnica de espada». Las tejas de Mo Chen Feng se dispararon en su cabello. «No eso no es». Extrajo sólo la esencia y la combinó con sus diecinueve dragones espada ceruleos. Apenas podía creer lo que veía. «Esa es la marca de un verdadero genio, Chen Feng», dijo un anciano sonriente y canoso a su lado. «Después de pelear contigo, pudo reunir tus fortalezas y convertirlas en las suyas propias, mientras que sólo ganaste una escasa experiencia de batalla. Esa es la brecha entre tú y un gran genio. Este joven entiende la sabiduría en tus palabras, patriarca. Chen Feng trabajará más duro». La determinación brilló en los ojos de Mo Chen Feng. El anciano asintió con aprobación. «¿Por qué? Porque, es sólo un pedazo de basura en Dask, un insecto. ¿Cómo puede superarme y caminar delante de mí?» Feng Jin se enojó con ira, conmocionado y envidioso del poderoso dragón que se agitaba sobre el escenario. No quería nada más que destrozar a Ruyun. «Silencio», dijo un hombre con el ceño fruncido a su lado. «Observen su pelea de cerca, te beneficiará enormemente». Feng Jin se calmó, pero sus ojos estaban llenos de odio enloquecido. «Basura, basura. Te mataré una vez que dejes la arena». Los cultivadores reunidos miraron con avidez la batalla, bebiendo todo. Cada movimiento y técnica podría brindarles una inspiración que nunca antes habían encontrado. Luyun estaba en medio de la creación de una nueva técnica de espada. Al estar en su infancia, necesitaba que otros lo alimentaran con varios ataques para ayudarlo a madurar y pulirlo. Shaolin era el candidato perfecto. Era un luchador experimentado, pero el talismán del monte Tai lo había dejado exhausto. Eso lo puso en un nivel perfecto para servir como compañero de entrenamiento de Luyun. Lucharon durante más de 100 respiraciones, luego Shao Tie Feng de repente gritó, «¿Perder, Shaolin? Te está usando para templar su arte con la espada. No lo dejes». La realización cayó en la cuenta de Shaolin, con una mirada que abarcaba cada intento violento en su cuerpo, esquivó un corte y sin dudarlo saltó fuera de la arena. Canon Audionovelas. Capítulo 144. De hecho, Shao Tie Feng poseía una gran perspicacia. Sus palabras despertaron a un Shaolin cada vez más frenético, justo cuando la nueva técnica de Luyun había entrado en el momento más crucial del proceso de desarrollo. La angustia y la incompletitud dejaron una sensación extremadamente incómoda en Luyun. Una interrupción tan abrupta en medio de la lucha para el contenido de su corazón era simplemente peor que la muerte. ¿De verdad crees que puedes detener mi iluminación así? Todo lo que hiciste fue arruinar una oportunidad fortuita para otros. El desprecio apareció en los labios del gobernador, luego puso un pie a través de las puertas del abismo. Una uralúgura impregnó el inframundo roto, llenando el aire con la presencia de devastación y decadencia. No era un lugar adecuado para cultivar, pero ya había dado forma a la forma embrionaria de su nueva técnica. Todo lo que quedaba era mejorarlo sin cesar para que pudiera alcanzar la perfección. Aoxue, entrena conmigo y ayuda a pulir mi nuevo arte pregunto de inmediato, volviéndose hacia la princesa dragón, silbido. Una espada larga apareció en su mano y lo cortó, pero la figura de su maestro desapareció una vez más, dando paso a enormes olas que se elevaban en un mar sin límites. De estas olas surgió un dragón gigante en dirección a Aoxue. En comparación con Shaolin, la princesa dragón era una mejor compañera de entrenamiento. Alguien con su criterio podría determinar fácilmente qué movimiento y cantidad de fuerza debería usar para ayudar a su maestro a refinar su nueva técnica. Los dos perdieron todo sentido del tiempo en el infierno, solo se detuvieron mucho, mucho tiempo después. Felicitaciones, señor. Felicitaciones. Has perfeccionado el Bastragón Sea Turner. El asombro aturdido brilló en los ojos de Aoxue. Si esta habilidad se puede mejorar aún más al reino de la gran perfección, superará por mucho a los 19 dragones espada cerulea. Se clasificará entre los 10 primeros entre todas las artes de la espada en el mundo inmortal. Luyun bajó la cabeza en contemplación. G. Eso es de esperar. Con el tomo de la vida y la muerte como medio, puedo comunicarme con los cielos para analizar los 19 dragones espada ceruleos. Al destilar la esencia y desechar la escoria, mi versión superará naturalmente a la original. Aoxue, gracias por tu ayuda. Es un honor para Aoxue ayudar a completar su técnica, señor. La felicidad tiñó la expresión de Aoxue. Mientras tanto, la multitud alrededor de la arena no deseaba nada más que hacer pedazos a Saotie Feng. El Bastragón Sea Turner de Luyun había estado a unos minutos de lograr la competencia. Todos podían ver que una vez que alcanzara la perfección, la técnica se convertiría en un arte de espada sin comparación. En la era actual, los cultivadores eran casi todos espadachines. Además de algunos tesoros, casi todos refinaron una espada voladora compañera. Presenciar el nacimiento de un arte tan incomparable habría sido una bendición, no sólo para los cultivadores, sino también para muchos inmortales. Sin embargo, la repentina retirada de Sao Lin detuvo por completo esta gloriosa oportunidad. Incapaces de contener su ira, muchos en la multitud maldijeron en voz alta. Saotie Feng, has cruzado la línea rugió un inmortal, mirando al anciano de la secta inmortal exaltada. El nacimiento de una técnica tan magnífica es inolvidable, pero gracias a tu mezquina estrechez de miras, rompiste prematuramente. Has cometido un grave pecado contra el mundo entero. Frente a la ira de la multitud, Saotie Feng simplemente sonrió. Todavía está en la arena. Si todos están tan ansiosos por ver su arte con la espada, díganle a sus propios discípulos que lo desafíen para que puedan ser una piedra de moler para su técnica. Muchos inmortales se enfurecieron por su actitud. Las oportunidades para abrirse paso eran fugaces y transitorias. Desarrollar un nuevo arte de la espada requería completarlo de un solo golpe a partir de un repentino impulso de perspicacia. ¿Cómo es posible que un rayo caiga dos veces? Tal coincidencia nunca había ocurrido antes, por lo menos. Un viejo inmortal marchito de repente se puso de pie y tronó, Saotie Feng, interrumpir el proceso de creación del Uyun está arruinando una oportunidad para todos nosotros. Tú y yo ya no podemos vivir bajo el mismo cielo. Yo, Banderer Gujon, por la presente rompo todos los lazos de amistad contigo. Solo nos volveremos a encontrar como enemigos. Un inmortal del exaltado mayor y uno de los conocidos de Saotie Feng, su declaración agitó aún más a la multitud. En efecto, Saotie Feng, por el crimen de destruir nuestra oportunidad de iluminación, tú y nosotros ya no podemos compartir el mismo techo. Ey ey, a partir de hoy, la secta exaltada Rigal es enemiga de tu secta inmortal exaltada. No descansaremos hasta que veamos tu final. Saotie Feng palideció, los rugidos de innumerables inmortales sacudieron su mente y le zumbaron los oídos. Finalmente entendió por qué estos inmortales estaban tan furiosos. Interrumpir el proceso de creación del Uyun era un asunto trivial, pero arruinar la iluminación de tantos lo había convertido en un enemigo público. Crear un arte de combate o de espada novedoso requería una perseverancia y una sabiduría formidables. Era un comunicado con la tierra que compartía resonancia con los cielos. La forma del Bast Dragon se aturner habría ofrecido un vistazo del Grandao, presentando a los espectadores una ventana a los principios del universo y la oportunidad de comprender la verdad del mundo. Pero todo quedó en nada debido a Saotie Feng, de ahí su huida. Incluso aquellos que tenían prejuicios contra Luyun, como el Clan Fen y otros inmortales de Tundergalleme y Yor, ahora albergaban una profunda animosidad hacia Saotie Fengui y la secta inmortal exaltada. La conducta de la secta inmortal exaltada es verdaderamente rencorosa. Los rumores de que interrumpieron la tribulación de alguien por un mero tesoro definitivamente no son infundados. Así es. Si están dispuestos a interferir con la tribulación del Hada de la Píldora por simple codicia, tampoco estaría por debajo de ellos poseer al jefe de la casaje de la provincia del anochecer, todo por el bien del legado del antiguo señor. Tomar posesión de alguien por la fuerza o entrometerse en la tribulación de alguien eran tabúes absolutos en el mundo de los inmortales al mismo nivel que los sacrificios de almas. Una vez descubierto, el mundo entero vería a los perpetradores como criminales. Fue por eso que Saotie Feng preferiría etiquetar a la ONU como un traidor, incluso yendo tan lejos como para hacer un espectáculo desvergonzado de sí mismo, que reconocer la responsabilidad de estos dos asuntos. Una vez que se determinara su culpabilidad, la secta inmortal exaltada sería acosada por todos lados. El pecho del Elder Shao estaba agitado ferozmente, pero no se atrevió a pronunciar una palabra. Muchos inmortales ya estaban a punto de volverse locos, y una palabra equivocada de él crearía inmediatamente una multitud en su contra. Todos, por favor, detengan sus caballos. La voz de Lu Yun cortó silenciosamente el estruendo. El destino está ordenado por los cielos. Mi fracaso para crear la técnica Bast Dragon Sea Turner debe haber sido escrito en las estrellas, por lo que la culpa no es del anciano Saotie Feng. La multitud se puso seria ante sus palabras. Después de todo, sin importar sus propias pérdidas, Lu Yun fue la mayor víctima aquí. Si ni siquiera él se oponía, ¿qué les quedaba por decir al resto? Honestamente, yo también tengo la culpa de mi error de juicio. Elegí al oponente equivocado. Si en su lugar hubiera sido el hermano mayor no, estoy seguro de que habría estado encantado de ayudarme a completar mi técnica. Lu Yun asintió hacia Mo Chen Feng. Este último sonrió, ni qué decir. Habría sido un honor ayudar al hermano mayor Lu a crear una técnica de espada sin igual. Hermano mayor Lu, no dude en comunicarse conmigo si hay otra oportunidad de recibir instrucción. Naturalmente, el gobernador tiene toda la razón. Cometió el error de no reconocer a la secta inmortal exaltada por lo que es alguien se rió de las palabras de Lu Yun. De ahora en adelante, sólo los imbéciles confraternizarán con los discípulos de esa secta. Muchos en la multitud se rieron entre dientes mientras se hacían eco del mismo sentimiento. Con su ataque extremadamente venenoso, la retirada de Lu Yun con su superioridad moral había empujado directamente a la secta inmortal exaltada al centro de atención una vez más. Canon Audionovelas. Capítulo 145. Oh, como los humillados discípulos del exaltado inmortal querían desmembrar a Lu Yun y luego encontrar un agujero en el suelo para esconderse. Ya había una disputa mortal entre el gobernador y su secta después de que Lao Ngu hiciera su informe de los eventos dentro de la tumba del Hada de la Píldora. Lu Yun sabía que la secta estaba convencida de que el panorama de la claridad estaba sobre él. En lugar de esperar su inevitable ataque, había elegido atacar primero en un asalto despiadado, atrapándolos por detrás. Sao Tiefen ya no se atrevió a hablar después de haber comprendido cómo su paso en falso había despertado la ira de la multitud. Pero en secreto, ahora veía a Lu Yun como alguien a quien necesitaba matar a toda costa. En cuanto a Lu Yun, lamentó no poder completar su arte con la espada en la arena. Facilitar la comprensión de todos los presentes seguramente le habría valido una gran cantidad de buena voluntad para el fertilizante del árbol de sal. Disfrutando de un impulso imparable después de cuatro victorias sucesivas, también derrotó a los siguientes seis retadores, sus diez victorias sucesivas sacudieron a todos los espectadores. Después de todo, su verdadero cultivo estaba sólo en el reino central de origen. Casi todos los retadores hasta ahora eran cultivadores del reino espiritual máximo. Incluso sellados de nuevo al reino del núcleo dorado, estaban muy por encima de los cultivadores ordinarios del reino del núcleo en su dominio. Además, había varios genios de renombre mundial entre los seis retadores derrotados que simplemente habían sido vencidos por el gobernador. Después de crear el vast dragon se aturner, Lu Yun no usó violet grave, sino que recurrió a armas espirituales ordinarias y espadas voladoras. El potencial del gobernador es verdaderamente temible. No es de extrañar que el emperador Nefrita se sintiera confiado en dejar que el mundo entero lo desafiara. Muchos jadearon, con el ceño fruncido de consternación profundamente grabado en sus frentes. No dijeron que era un derrochador que no podía cultivarse hace sólo medio año, y que sólo había comenzado a cultivar después de haber reparado su constitución con una píldora aurumopenia. Debe ser una distracción de su emperador celestial. Nos engañó a propósito. Eso no servirá. Este Lu Yun es demasiado extraño, primero tenemos que sacarlo del escenario. Diez victorias estaban muy lejos de cien, pero la actuación de Lu Yun había causado inquietud general en muchos. En el escenario, la respiración de Lu Yun era tranquila y constante, sin rastro de cansancio después de seis combates consecutivos. Se quedó quieto allí y esperó al próximo retador. Comprometerse con los genios más célebres del mundo inmortal también resultó en una mejora extrema para él. Aunque Aoxue era poderosa, era sólo una persona cuando todo estaba dicho y hecho. Luchar contra diez personas diferentes seguidas y absorber sus estilos de batalla había ampliado aún más sus horizontes. Beigong Yu de la Corte del Mar del Norte. Por favor, ofrezca sus instrucciones, Gobernador Un hombre vestido de negro declaró pacíficamente después de subir al escenario. Los espíritus de los monstruos finalmente habían entrado al Rin. Es cierto que no se les prohibió la entrada al Coretrial Arena. Cualquier cultivador de cualquier raza o tribu en el mundo inmortal era bienvenido en la provincia del anochecer para probar suerte. El apellido Beigong era el nombre de la realeza del Mar del Norte, pero este Beigong Yu no era una serpiente de aguas negras. Pertenecía a otra especie. Beigong Yu. Lu Yun frunció el ceño ligeramente al hombre, una extraña expresión cruzó su rostro. Realmente es Beigong Yu, ese es el mayor homicida del Mar del Norte. Tiene que haber casi cien mil inmortales que han muerto en sus manos. Un inmortal gritó con sorpresa. Escuché que su verdadero cuerpo es el de un Kumpeng Rivino. 1. El emperador del Mar del Norte le confirió especialmente el apellido Beigong. Este es el rey espíritu monstruo más importante bajo el emperador del Mar del Norte del que estamos hablando. Luchó en los campos de batalla del Mar del Norte durante mil años y mató a innumerables inmortales durante su tiempo. Su infamía es conocida no sólo en Neprite Meijor, sino también en otros territorios que bordean el Mar del Norte, como Primus Meijor y Viterdeu Meijor. No es un inmortal sin par, porque puede entrar en el Coretrial Arena. Así es, es un inmortal poderoso e incomparable. Por lo que escuché, está a sólo un paso del reino inmortal Tao. ¿Qué hace alguien así en el escenario? Un clamor surgió tan pronto como la gente conectó los puntos. ¿Por qué puedo entrar en la arena? Beigong Yu sonrió levemente. Porque corté mi propio cultivo y separé mi reino inmortal sin igual. El Beigong Yu que ves ahora es simplemente un cultivador de espíritus transformado. 2. ¿Qué? ¿Cortó su propio cultivo? Muchos se sorprendieron por la explicación, pero aún más lo maldijeron por ser desvergonzado. El Coretrial Arena podría sellar el cultivo de cualquier cultivador o inmortal. Si realmente habían arruinado su propio cultivo o no, no importaba. Sin embargo, Beigong Yu todavía pousía la mentalidad de un inmortal sin igual, así como la experiencia y estrategia de lucha necesarias, e incluso algunas de las artes de combate. Para él, entrar en la arena era simplemente intimidar a los débiles. Pero muchos todavía se sentían irremediablemente resignados. No fue el primer inmortal en pensar en separar su reino para competir en el Coretrial Arena. Sin embargo, pocos poseían el coraje requerido. Alguien como Beigong Yu, que había estado dispuesto a renunciar a todo lo que había hecho falta para alcanzar la cima de la inmortalidad sin par, era verdaderamente único en su clase. Qin Han se puso de pie, un poco ceniciento mientras miraba con inquietud en dirección a Lu Yun. Al sentir su mirada, el gobernador se dio la vuelta y sonrió brillantemente a su amigo. El enviado imperial parpadeó, pero inmediatamente entendió el estado de ánimo de Lu Yun. Estaba sumamente confiado contra Beigong Yu, por lo tanto, Qin Han declaró de inmediato, un inmortal sin igual ya no es inmortal si descarta su cultivo y vuelve al reino espiritual transformado. Esto no viola las reglas del Coretrial Arena. Los dos combatientes pueden comenzar. Las palabras enviaron una oleada de asombro a través de la multitud. ¿No se suponía que este enviado imperial era extremadamente cercano al gobernador de Dask? ¿Realmente quería enviar a Lu Yun a su muerte? Shao Chang Kong también miró con recelo a Qin Han. Pensó que el enviado habría querido frustrar las intenciones de Beigong Yu. La frente del príncipe heredero se arrugó ligeramente, este resultado fue verdaderamente inesperado. Miró a Lu Yun de vez en cuando, intercalando sus miradas con miradas a Qin Bu Yi y Cheng Xiao. ¿Pueden estos dos alborotadores haber sido los que fomentaron a Lu Yun? Se preguntó sospechosamente. Parece que el legado del antiguo señor va a caer en manos de los espíritus monstruosos del Mar del Norte, lamentaron muchos en secreto. Eso no es seguro todavía. Beigong Yu puede ser fuerte, pero hay genios que pueden derrotarlo. El genio número uno de Primus Meijor, Tong Zang Hao, Zichen de Tundergalle Meijor, Mok y Tian del Azul y Meijor, todos ellos también están aquí hoy. Son la crema de la cosecha entre los genios del mundo. Así es, estos genios supremos son absolutamente invencibles al mismo nivel. Incluso un inmortal sin igual no sería su rival después de sellar su propio cultivo. También está Buturong de la Escuela Marcial en el Mayor Iluminado. Dicen que una vez derrotó a un Dao inmortal cuyo cultivo se selló cuando exploró una tumba antigua. Una animada discusión estalló entre los cultivadores cercanos cuando sugirieron un nombre trascendental tras otro. En cuanto a Lu Yun, nadie se mostró particularmente optimista sobre sus posibilidades. El gobernador no era malo, pero todavía estaba a cierta distancia de estos destacados malhechores. Alguien como él no podría superar un obstáculo como Beigong Yu, un inmortal sin igual que cortó su propio cultivo. Lu Yun entrecerró los ojos mientras miraba a Beigong Yu, no te preocupes, no te mataré. Este último asintió suavemente. Extraeré tu alma viviente y la convertiré en un arma inmortal. Un arma hecha del alma de un genio cultivador es dos veces más fuerte que un arma ordinaria del mismo nivel. Su tono era suave, como si estuviera comentando despreocupadamente sobre el clima, pero aquellos que lo escucharon tenían la sangre helada por sus palabras. Forjar un arma con el espíritu naciente de alguien era un tabú absoluto entre los inmortales de todo el mundo, pero los tabúes humanos significaban poco para los espíritus de los monstruos. Cuando los espíritus de los monstruos y los inmortales humanos peleaban, los prisioneros inmortales generalmente terminaban comidos o refinados en armas u otros tesoros. Por supuesto, los inmortales también usaban la carne de espíritus monstruosos para refinar píldoras y armas. Cada raza simplemente vio los problemas desde su propio punto de vista. No había bien o mal, los fuertes simplemente se aprovechaban de los débiles. Pero te mataré, Lu Yun respondió con seriedad. Una densa deuda kármica persistía alrededor de Beigon Yu, la guerra siguió su propio conjunto de reglas. No importaba el número de víctimas, matar enemigos durante la batalla era la vocación de un soldado. Por lo tanto, el buen karma generalmente compensa el mal de la violencia. Pero Beigon Yu rebosaba tanto karma negativo que estaba a punto de materializarse tangiblemente. Esa era claramente la marca de un carnicero indiscriminado y sediento de sangre de innumerables inocentes. Este espíritu monstruoso tenía la sangre de innumerables humanos en sus manos. «¡Mátame! ¡Ja ja ja ja!» Beigon Yu rió de buena gana, como si hubiera escuchado el mejor chiste del mundo, pero de repente lo interrumpió con un poderoso pulso de un aura abrumadora y asesina. Una bestia gigante e incorpórea que parecía ser un pez y un pájaro, pero al mismo tiempo ninguno de los dos, emergió de su cuerpo tembloroso. Una energía aterradora explotó de él y se expandió en todas direcciones. «Auge!» Todo coretrial arena se estremeció fuertemente, pequeñas grietas aparecieron en la cortina de luz circundante. «Morir!» Beigon Yu extendió un dedo y señaló un punto entre las cejas de Lu Yun. La audiencia debajo del escenario contuvo la respiración. Incluso Xinbui y Chen Xiao tenían expresiones graves, mientras que Xinan estaba de pie, mirando fijamente a Lu Yun. En el momento en que el gobernador mostró signos de ser vencido por el ataque de Beigon Yu, Xinan inmediatamente volaría al rescate de su amigo. Incluso si tuviera que dejar de lado la precaución y exponer el pergamino de pastoreo de inmortales y la estrella imperial. «Tú eres el que debe morir». Sofocado por la formidable presencia del espíritu monstruoso, cada hueso del cuerpo de Lu Yun gimió dolorosamente. «Juicio, de vida, o la muerte», pronunció suavemente cinco palabras. «1. Este es un animal en la mitología china que es un pez gigante en el mar y un pájaro rock en el aire». «2. Arroba Shein mortal sin igual es el más alto de los reinos inmortales». «Cannon audionovelas». Capítulo 146. «Juicio de vida o muerte». El dedo de Beigon Yu estaba a un cabello de distancia de la frente de Lu Yun cuando su expresión se congeló. Diminutas lenguas de llamas negras brotaron de sus orificios, incendiando lentamente su cuerpo. «Gaa». Un breve y doloroso grito fue todo lo que marcó su existencia antes de desintegrarse en cenizas, sin dejar nada atrás. Cuanto mayor sea el karma negativo del objetivo, más poderoso será el juicio de vida o muerte. Lu Yun había usado previamente el arte para matar a un aterrador fantasma a casa con un temible nivel de retribución a su alrededor. Aunque la retribución de Beigon Yu no estuvo al nivel del fantasma, fue más que suficiente para que el gobernador lo matara varias veces. Incluso si Beigon Yu no hubiera cortado su propio cultivo y permanecido como un inmortal sin igual, Lu Yun aún podría matarlo fácilmente, siempre que hubiera suficiente retribución asociada con el espíritu del monstruo. H.M., el gobernador hizo una pausa. Una corriente significativa de buena voluntad se formó sin previo aviso y entró en su cuerpo, absorbida por el árbol sal de la vida y la muerte. El retoño parpadeó en un verde intenso y el poder que devolvió se fusionó con la energía interna de Lu Yun, empujando aún más su cultivo hacia el reino de los espíritus. Esta ascensión sería un gran hito, ya que no era fácil para uno refinar un espíritu naciente. Al mismo tiempo, el tremendo poder proveniente del árbol sano todo el daño que Beigon Yu había causado en Lu Yun. ¡Qué demonios! Todos se pusieron de pie y miraron a Lu Yun con consternación. No se podía discutir que Beigon Yu estaba muerto, pero ¿cómo? Parecía haberse convertido en cenizas en el momento en que se acercó a Lu Yun. Abrieron mucho los ojos para ver mejor. Sin embargo, con su cultivo máximo limitado al augusto reino inmortal, el poder y el espíritu de la multitud estaban bajo serias restricciones. No podían analizar claramente los acontecimientos de la arena. Parece ser un tipo de fuego que lo mató. Chen Xiao miró desconcertado a Lu Yun, luego suspiró con alivio cuando desvió la mirada hacia Chin An. El pequeño Yu sabe lo que está pasando. Se ha olvidado por completo de quién es su familia. Chin Bu Yi se quejó, pero sus ojos brillaron con aprobación. Así es, es ese arte de combate. Chin An estaba encantado. Había visto ese movimiento antes cuando Lu Yun mató al fantasma a casa en la tumba oriental de la tumba de extinción Skanda. Había una presencia alrededor de Beigong Yu similar a la que había rodeado al fantasma. No era tan puro, pero sí extraordinariamente denso. Al recordarse a sí mismo, Chin An recuperó su expresión de indiferencia y miró a escondidas a su hermano y primo. Se volvió justo a tiempo para ver las miradas sugerentes tanto de Chen Xiao como de Chin Bu Yi. Hurra. Chin An se puso rojo remolacha. El juicio de vida o muerte es poderoso, pero sólo puedo usarlo nueve veces al día, murmuró Lu Yun. Después de eso, tendré que esperar hasta después de la medianoche. Aparte del arte de la resurrección, que ni siquiera se atrevió a pensar en usar, todas sus otras artes de la muerte, los soldados de frijoles, los reinos del yin y el yang, el ojo espectral, el juicio de vida o muerte y el dominio de los cinco. Los elementos fueron tremendamente útiles. El juicio de vida o muerte, especialmente, le había permitido eliminar a dos terribles enemigos. ¿Qué pasó, Lu Yun? Como lo mataste preguntó el inmortal de Thundergall Major. Lu Yun levantó una ceja hacia él. ¿Me estás pidiendo que revele mis secretos? Avergonzado, el inmortal volvió a sentarse. Lu Yun obviamente había usado un método poderoso para matar a Beigon Yu, pero estaba cruzando la línea para preguntar sobre su arma secreta. Hipócrita. Sonó una voz burlona. ¿No dijiste que esta es una batalla entre compañeros para probar tu temple y que no ibas a matar a nadie? Era la misma voz que había revelado los orígenes de Violet Grave, pero de nuevo, nadie podía decir de dónde se originó. Por supuesto, un partido entre compañeros debería ser una lucha por puntos, pero Beigon Yu tenía al menos siete mil años. Lu Yun se sorprendió. ¿No es descabellado llamar al famoso rey monstruo del mar del norte Mipar? La voz se quedó en silencio. ¿Has estado al acecho el tiempo suficiente? Una voz clara de repente reprendió. Muéstrate. ¡Bam! Se escuchó un ruido retumbante cuando una figura gris cayó torpemente del aire, aterrizando en un montón en el suelo. Era un anciano con barba de chivo y una túnica larga y gris. ¡Ah, es él! Los ojos de Lu Yun se iluminaron ante el intruso. Interrumpir el torneo es un crimen imperdonable. Una figura deslumbrante se levantó de la multitud. Ella lanzó la luz de las estrellas con un solo punto de su dedo y confinó al anciano. N. No puedes hacerme esto gruñó el anciano. Las palabras de este taoísta son duras para los oídos, pero no merece este tipo de tratamiento. Alguien protestó de inmediato a la recién llegada, una mujer vestida de hombre. ¿Quién eres y qué te da derecho a arrestarlo? Soy el prefecto de Duskwater, sirviendo bajo el gobernador de Dask. Molley agarró al anciano con barba de chivo mientras flotaba en el aire. Este hombre es miembro del clan Ludeneprite Mayor. El gobernador tiene una orden permanente que prohíbe a todos los miembros de Luponer un pie en esta provincia bajo pena de muerte. Con un movimiento de su mano, un portal apareció detrás de ella y se tragó al anciano antes de que alguien pudiera reaccionar. Luyun había transmitido subrepticiamente antes que iba a detener al anciano sin importar el costo. Sin perder el ritmo, Molley se dio cuenta de lo que estaba en juego aquí y usó su último tesoro para lograr la tarea. El gobernador quedó gratamente sorprendido por el giro de los acontecimientos. El sauce gigante en la cordillera de Skanda había dicho que el anciano era la forma humana de un tesoro, y que había desaparecido en la tumba de extinción de Skanda con el hombre de oro. Si Molley no hubiera descubierto sus huellas, Luyun ni siquiera habría sabido que habían dejado la tumba. Luyun permanece invicto en la arena, lo que significa que sigue siendo el gobernador y su orden aún se mantiene. En la provincia de Ask, las palabras del gobernador son ley. Quien viole la ley debe morir. Su voz barrió a la multitud como una helada ráfaga de invierno. Ni siquiera vestirse como un hombre podía ocultar su gracia incomparable, y muchos de los hombres en la multitud estaban fascinados por su belleza. Si ese es el caso, no te culparemos por eso. ¿Puedo preguntarle su nombre, prefecto de Duswater? ¿Tienes un compañero de Dao? Este caballero es del iluminado mag con un resoplido, Molley desapareció bajo la mirada decepcionada de todos. Había enviado al anciano de regreso a la mansión del gobernador, donde Feinie y Yuying ya estaban esperando. Hice la orden contra el clan Lu porque me enviaron una píldora a Urumopenia que contenía un arte de control en un intento de convertirme en su títere, explicó Luyun al ver muchas sonrisas burlonas en la arena. En cuanto al hombre con barba de chivo, viajó a Skanda Ranch con un hombre vestido con túnicas doradas, buscando una alianza con Dusk Lord en nombre del clan Lu. Después de escuchar la noticia, desplegué el Dusk Palanks de un millón de personas para atacar Skanda Ranch. Había ciertas cosas que tenían que ser explicadas, o habría problemas con los inmortales después del torneo si estaban disgustados con él. Canon Audionovelas. Capítulo 147. Luyun era un hombre astuto y discreto, especialmente cuando se trataba de situaciones difíciles. Sabía bien que sin importar el ganador del sello provincial, las otras facciones encontrarían una excusa para quejarse y crear conflicto. Debido a esto, mantuvo sus oportunidades de hacerlo al mínimo durante toda la competencia. Sus duelos habían sido en gran medida asuntos amistosos, tan libres de derramamiento de sangre como fue posible. Al mismo tiempo, tampoco dejaría escapar fácilmente a nadie que amenazara su vida. Cualquier persona interesada en la identidad del anciano de Gris podría averiguarlo visitando la cordillera Skanda. Aunque Luyun había conquistado ese lugar, en cierto sentido, nadie podría creer que una facción tan influyente en el resto del mundo lo obedecería tan fácilmente. Incluso Yu Chiang Xing, que lo había presenciado con sus propios ojos, no fue una excepción. En sus ojos, Skanda Ranch había jurado lealtad a la princesa Dragón, no a Luyun. Sin embargo, difícilmente iba a difundir rumores al respecto, la cordillera Skanda era demasiado influyente, y la princesa Dragón era un tema demasiado delicado. Los otros inmortales se contentaron con tomar la explicación de Luyun como un hecho. Todavía era el gobernador de la provincia del anochecer, por el momento, por lo que no había ninguna razón para que mintiera frente a innumerables inmortales de todo el mundo. La ausencia del clan Lu de Neprite Mayor era evidencia suficiente, en cualquier caso. No creo que haya necesidad de cien victorias. Un joven que empuñaba una lanza con una armadura plateada se elevó en el aire. Eres extraordinariamente fuerte, hermano Mayor Lu. A pesar de su cultivo central de origen, claramente tiene un potencial inconmensurable. El resto de estas hormigas no están calificadas para desafiarte. Ese es Buturong de la Escuela Marcial Inmortal del Mayor Iluminado. El cultivador que puede vencer a un Dao inmortal, hubo una pequeña conmoción tan pronto como se mostró. Buturong era un nombre familiar común, su derrota de un Dao inmortal había demostrado que tenía más potencial que su oponente. Como tal, a menudo fue aclamado como el futuro emperador celestial de su mayor. La mayoría de los cultivadores aquí son laboriosamente mundanos. Pelear contra ellos es una pérdida de tiempo para el hermano mayor. Buturong ignoró a sus fans debajo, la armadura plateada que vestía brillaba noblemente bajo el sol. Bien dicho, hermano mayor Wu. Los débiles aquí no pueden tocar al hermano mayor Lu a menos que conspiren para cansarlo. Otro joven voló. Su cabello y túnica eran ambos del blanco más puro y brillaba con espíritu de lucha. Dongfanghao del Primus Mayor. Bien recibido, hermano mayor Lu. Dongfanghao también está aquí. Otro genio prodigioso se ha mostrado. Otro alboroto susurró entre la multitud. Simplemente no podían entender lo que estos genios querían hacer. Zichen del comandante Tundergal. Saludos, hermano mayor Lu. Mokitian del Azuli Mayor. Dos jóvenes más volaron al escenario, parados en las cuatro esquinas del corretrial arena con Dongfanghao y Buturong. Lu Yun permaneció en el centro, rodeado. Los cinco jóvenes brillaron con confianza y aplomo, atrayendo naturalmente los ojos del resto. Estaban de pie como cinco soberanos, contemplando altivamente el resto de la creación desde sus magníficos tronos. Buturong, Dongfanghao, Zichen, Mokitian y Lu Yun. Juntos, este quinteto emanaba un aura colectiva que impartía un sentido de humildad a casi todos los demás cultivadores presentes, quitándoles el coraje para subir al escenario. ¿Deberíamos desafiar al hermano mayor Lu en lugar de las masas inútiles? Olvídate de las cien victorias. Si puedes ganar contra nosotros los cuatro, te mereces la herencia del antiguo señor. Dongfanghao gritó. Me gustaría corregirte un poco, hermano mayor Dongfang. Lu Yun saludó a los cuatro jóvenes y luego se elevó en el aire. Esta competencia fue organizada por su majestad el emperador celestial de Neprite y mortal. La herencia del antiguo señor no es el foco, sino la reunión de los héroes del reino. Solo intercambiando intercambios entre nosotros podemos mejorar y encontrar un futuro más brillante para nuestro mundo. Comportándose con confianza, se dirigió a su audiencia con un discurso sonoro. Hace cien mil años, una gran guerra entre los antiguos inmortales cortó el camino del cultivo mismo. Nuestros antepasados fueron ciertamente poderosos, pero el tiempo y el progreso los han descartado. El antiguo señor y su herencia están muertos, pero todos aquí están muy vivos. Sus palabras sorprendieron a los oyentes de abajo. Élites de cien facciones están reunidas aquí hoy, lo mejor que el mundo tiene para ofrecer. La sabiduría colectiva es mucho mayor de lo que cualquiera de nosotros puede reunir solo. Siempre hay algo que podemos aprender unos de otros. No hay cultivadores débiles, solo voluntades débiles. Si nosotros, como cultivadores, nos volvemos fuertes, también lo hará nuestro mundo, el mundo de los inmortales. Competir aquí ayudará a muchos, muchos de ustedes a darse cuenta de sus talentos y desbloquear su potencial. En verdad, esa es la parte más valiosa de todo esto. Cuando sonaron las palabras de Lujun, una gran corriente de buena voluntad vino corriendo de todas direcciones, reuniéndose en su cuerpo. Auge. La luz viridiana brilló sobre el árbol de sal de la vida y la muerte y una poderosa energía interna giró dentro de él con una velocidad casi transformadora. Había algo que lo retenía, pero seguramente alcanzaría el reino de los espíritus nacientes al salir del coretrial arena. El brote del árbol era ahora del tamaño de su palma. El gobernador Dask tiene mucha razón. El antiguo señor y su herencia están muertos, pero nosotros, los cultivadores, estamos vivos. No hay razón por la que debamos pensar automáticamente que nuestra sabiduría es inferior a la de los antiguos. Chinan fue el primero en agregar su opinión y su voz nítida resonó en el aire. Todos ustedes tienen derecho a luchar contra mí y, al hacerlo, también me enseñan. Lu Yun continuó. Bien dicho, siempre podemos aprender unos de otros. Los corazones de los otros cuatro jóvenes temblaron mientras miraban a Lu Yun. Dong Fang Hao fue el primero en inclinar la cabeza. No podemos igualar tu gran corazón, hermano mayor Lu. Sin embargo, ciertamente no nos quedaremos atrás de su ejemplo. Un aire heroico de repente se apoderó de Mokitian y anunció, ven, busca el lifetrial arena del clan Mo. Hoy aceptaré todos y cada uno de los desafíos de los héroes del mundo. Al igual que corretrial arena selló a un cultivador al reino central, lifetrial arena limitó a sus participantes al reino chi. Los vítores estallaron entre la asamblea. Como uno de los genios más brillantes del mundo de los inmortales, Mokitian era del mismo calibre que Butulong. Tener la oportunidad de pelear con él sería una excelente experiencia de aprendizaje, incluso si el retador perdiera. Además, Lu Yun había dicho claramente hace un momento que esto iba a ser un combate instructivo, una comunicación entre cultivadores. La hostilidad que bullía alrededor de la arena se desvaneció. Innumerables cultivadores se evaluaron entre sí para partidos amistosos e intercambiaron experiencias entre ellos. Muchos de ellos habían venido aquí para hacer eso en primer lugar de todos modos. Suena bastante bien, pero la herencia del antiguo señor sigue siendo tuya al final, una voz discordante cortó la armonía. El impulso de Lu Yun estaba a punto de obtener la buena voluntad de los cultivadores de todo el mundo. Eso fue algo muy malo para la secta inmortal exaltada. Por lo tanto, Shao Tiefeng se vio obligado a intervenir, a pesar de su incomodidad. Tu propia mezquindad te impide ver la bondad de los demás. El príncipe heredero Shao Chang Kong se puso de pie antes de que Lu Yun pudiera responder. Si Nepriteme y yo realmente quisiera mantener la herencia para nosotros, la habríamos tomado hace mucho tiempo. Ninguno de ustedes estaría sentado aquí. El príncipe heredero nefrita finalmente entendió las verdaderas intenciones de su padre. Después de la caída de los antiguos inmortales hace cien mil años, el nuevo mundo había florecido durante ochenta milenios, pero, a pesar de toda su arqueología, apenas se había desarrollado más allá de los antiguos. El pico del reino inmortal del Dao seguía siendo el nivel más fuerte que uno podía alcanzar. Nadie había sido capaz aún de entrar en un reino superior. Una de las razones fundamentales de esto fue la naturaleza insular de las distintas facciones. Por lo tanto, el emperador celestial nefrita había aprovechado esta oportunidad para derribar los muros entre ellos. No es de extrañar que el padre haya puesto su mirada en Lu Yun. Sus estilos son muy similares. Shao Chang Kong murmuró para sí mismo. Canon Audionovelas. Capítulo 148. El propio Lu Yun sólo había entendido las intenciones del emperador después de inventar el vast dragon Saturner. Más que una prueba, esta era una oportunidad de crecimiento, tanto para él como para los demás. La herencia del antiguo señor era algo de crucial importancia, se rumoreaba que el señor había superado el reino inmortal del Dao, alcanzando un nivel de cultivo que sus compañeros sólo podían imaginar. Como tal, la herencia sería inmensamente beneficiosa incluso para alguien como el emperador celestial. Sin embargo, había esperado su momento en lugar de tomarlo por su cuenta. Esperó a que la situación madurara y surgiera una oportunidad. Con ese fin, su majestad había prohibido con éxito que todos los demás tomaran la herencia. No fue hasta la aparición del actual Lu Yun que se pudo organizar esta competencia entre la mitad de los mejores genios del mundo. Lu Yun ya había ganado mucho con su participación personal. Estar inspirado por la técnica de la espada de Mo Chen Feng lo llevó a crear la técnica vast dragon Saturner, superando a los 19 dragones espada Cegulean. Si no fuera por la interrupción de Saotie Feng, los otros cultivadores e inmortales también habrían aprendido mucho de la ocasión. Todos fueron testigos de ese hecho. La razón por la que el mundo antiguo era mucho más fuerte que el presente, y sus artefactos uniformemente más potentes, se debía a una rica historia, así como a un mundo completo y unificado. Después de la gran guerra, el mundo se había dividido en nueve grandes, diez tierras, cuatro mares inmortales y un misterioso corazón central. Juntos, fueron llamados las veinticuatro facetas. Cada faceta albergaba innumerables facciones de todos los tamaños, cada una con sus propios secretos cuidadosamente guardados. Ninguno de ellos había pensado jamás en asociarse unos con otros en crecimiento mutuo. Quizá el mundo actual también estaba mejorando, pero tardaría cien, no, mil, veces más tiempo en volver a su anterior estado de cornucopia. Además, un mundo unificado y reparado estaba en gran medida fuera de discusión. A la luz de estas cosas, el emperador Nefrita había ideado este plan, si los cultivadores del mundo experimentaban el libre intercambio de ideas entre sí, inevitablemente serían moldeados por el cuando se convirtieran en los principales inmortales de sus respectivas facciones. Conferencias como estas eventualmente se convertirían en un lugar común. En diez mil años, el mundo muy bien podría dar un gran salto hacia adelante. Algunos incluso podrían atravesar la inmortalidad del Dao para alcanzar el reino con el que soñaron todos los emperadores. Ja 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 ja. Sao Tiefeng se echó a reír. Dices que Neprite Mayor no quiere la herencia del antiguo señor. ¿Quién sabe si eso se debe a los peligros que lo rodean y a la restricción de la provincia Dask? Convocaste a todos aquí hoy para despejarte el camino, sin duda. La única razón por la que estamos aquí hoy es porque no puedes hacerlo por tu cuenta, ¿verdad? Vas a invitarnos a nosotros, los héroes, a buscar la herencia juntos después de esto también, miró intimidantemente a Lu Yun. Su verdadero nivel de fuerza era un inmortal poderoso e incomparable, igual en estatura Beigon Yu, puso tanta presión psicológica como pudo en su mirada fija. Los otros cuatro jóvenes permanecieron en sus rincones, esperando la respuesta de Lu Yun. Siempre hay personas miopes e ignorantes en el mundo. El joven que era el centro de atención suspiró, paseando sus ojos cristalinos a su alrededor. Dado lo que dijo el élder Shao Tie Feng de la secta inmortal exaltada, no veo ninguna razón para pretender lo contrario. Tiene toda la razón. Después de que todo esto termine, los invitó a todos a explorar juntos la herencia del antiguo señor. Antes de que alguien más pudiera hablar, Lu Yun agitó una mano. Un sello de oro tenue salió volando de él y del coretrial arena, flotando en el aire a poca distancia. Este es el sello de la provincia del anochecer, capaz de aprovechar las energías del cielo y la tierra de la provincia. Es la llave de la torre de la espada del antiguo señor y un gran tesoro en sí mismo. Quien se sienta calificado para tomar este sello, venga. Lentamente se elevó por encima de la barrera del límite del coretrial arena. Auge. El clima sufrió un cambio abrupto. Rastros de energía negra envolvieron el cuerpo de Lu Yun en forma de rayos oscuros, concentrándose lentamente en una forma superior de fuerza. Fuerza mística. Tararear. Una oleada de potente energía se elevó desde su Dantian hasta su frente, abriendo un espacio místico dentro de este último. Una mansión púrpura. En el momento siguiente, su núcleo de origen se rompió en un disco de seis colores que brillaba con color. Siguió el camino de su energía hacia la nueva mansión púrpura. Luego se detuvo girando allí. Un espíritu naciente. Debido a la práctica del método de vida y muerte, su espíritu naciente fue remodelado sobre los seis caminos de la reencarnación. Según la leyenda, los seis caminos menores eran el tesoro supremo del infierno y reencarnaban toda la vida mortal, mientras que los caminos principales correspondían a todas las existencias en general, inmortales, demonios y budas por igual. El espíritu naciente de Lu Yun era actualmente sólo un facsimil tosco. Necesitaba perfeccionarlo a través de más avances en el cultivo, y necesitaba mucho más progreso si quería convertirse en el verdadero rey del infierno. Detrás de las puertas del abismo, un relámpago negro crujió y bailó. Los dos infernuma adentro, Sao Dian Liang y el rey Rimesnaque, se abrazaron fuertemente con miedo abyecto. Una mirada más cercana reveló una tenue y luminosa capa de armadura negra sobre el hombre y la serpiente, aunque en realidad aún no había tomado forma. Los cuatro enviados de Lu Yun brillaron uniformemente con luz negra. Compartieron una sonrisa cuando todos sus cultivos fueron restaurados a la augusta inmortalidad. Método de vida o muerte. Zander Palmustrique. Golpea a los malhechores con la ira celestial concentrada. El corazón de Lu Yun tembló. Su golpe de palma no sería sólo un arte de combate de atributo trueno. Reunió poder real del cielo y la tierra para formar un trueno de Jan puro. Esto esto es prácticamente el enemigo natural de todos los zombies y espíritus malignos. Si veo algún no muerto en tumbas antiguas a partir de ahora, no tendré mucho de que temer. Mientras no sea mucho más fuerte que yo, eh, esto realmente fue muy emocionante para el joven gobernador. Él se abrió paso. El avance público del gobernador Dask desde el núcleo de origen hasta el espíritu naciente asombró a los cultivadores reunidos. Lu Yun solo había estado en la cima del reino central de origen cuando ingresó al Coretrial Arena. Su transformación al salir fue inesperada, por decirlo menos. La diferencia entre los reinos central y espiritual era como la noche y el día. Felicitaciones, hermano mayor Lu. Ahora que estás en el reino de los espíritus, eres nuestro igual en el viaje hacia la inmortalidad. Zichen esbozó una sonrisa. Como uno de los principales cultivadores en el mundo de los inmortales, tenía todo el derecho de decir algo así. Lu Yun le devolvió la sonrisa y también un saludo con el puño cerrado. Lo que dije hace un segundo no ha cambiado. Si crees que estás calificado, adelante. Su voz sonora persistió en ecos resonantes durante un buen rato. ¿Puede un inmortal tomar el sello? Alguien preguntó de inmediato. Si una voz de autoridad respondió de repente desde el cielo. Retumbar. Otra arena turquesa descendió de los cielos, aterrizando cerca del Coretrial Arena. Los cultivadores que lo rodeaban se vieron obligados a retroceder. Si un inmortal desea tomar el sello provincial, primero debe ser probado en el Espiritrial Arena. Las palabras del emperador celestial Nefrita fueron frías y serenas. Cualquiera que triunfe contra los cinco soberanos jóvenes es apto para tomar el sello. ¿La herencia del antiguo señor será sólo de ellos? Intervino otro emperador celestial. Retumbar. El licetrial arena que Mokitian había mencionado anteriormente se unió a sus dos hermanos. Las tres arenas formaron un arreglo triangular, iluminándose en una tríada de pilares. Canon Audionovelas. Capítulo 149. Los cinco jóvenes soberanos. Con origen en la boca de un emperador celestial, el título estaba destinado a llegar a todas las partes del mundo inmortal en un futuro próximo. Pero, por supuesto, los cinco tuvieron que someterse a pruebas para demostrar su valía. No sólo los desafiarían los cultivadores, sino también los inmortales. En cualquier otra circunstancia, los inmortales no se habrían rebajado tanto como para luchar contra los cultivadores, pero hoy fue una excepción. La oportunidad de monopolizar la herencia del antiguo señor era una tentación demasiado fuerte. Ese señor en particular había atravesado el reino inmortal del Dao y alcanzado un nivel legendario más allá. Obtener su herencia fue una enorme oportunidad para ascender a ese reino mítico. Los emperadores celestiales no codiciaron el legado, porque su visión se extendía mucho más allá. No sólo se consideraban a sí mismos, sino a todo el mundo de los inmortales y todas sus formas de vida. El mundo era débil ya menudo invadido por fuerzas externas. De hecho, un puñado de emperadores celestiales ya había muerto para proteger su hogar. Entonces desafiaré a los cinco jóvenes. Sao Tie Feng de la secta inmortal exaltada de repente saltó a la arena espiritual. Lu Yun, gobernador de la provincia Dasken Neprite Meijor, te atreves a enfrentar mi desafío. Este tipo no tiene absolutamente ninguna vergüenza. Las acciones del anciano enfurecieron a casi todos. Era un inmortal sin igual, uno cuya fuerza superaba incluso a Beigong Yu por un cabello. Ya era el fuerte intimidando al débil para que un inmortal desafiara a un cultivador, pero el hombre fue tan lejos como para desafiar a Lu Yun en el espiritrial arena. El joven gobernador acababa de ascender al reino de los espíritus nacientes. Sus cimientos aún no se habían estabilizado y no estaba familiarizado con el reino. Incluso enfrentarse a un cultivador de espíritus naciente ordinario sería difícil para él. Pero Sao Tie Feng eligió este momento para su desafío. Esto fue absolutamente el colmo de la desvergüenza. Sin embargo, el anciano parecía bastante complacido consigo mismo, como si no le importara en absoluto lo que los demás pensaran de él. Los nueve emperadores celestiales habían ajustado las reglas, dándole la oportunidad de matar a Lu Yun, una oportunidad que no estaba dispuesto a dejar pasar. Aunque el chico había convertido a Beigong Yu en cenizas con un extraño arte de combate, el ataque sólo había aterrizado porque el difunto inmortal fue descuidado. Sao Tie Feng estaba en guardia, él no cometería el mismo error. Desvergonzado, el anciano de la secta se echó a reír, mi cultivo está restringido en la arena, mientras que el gobernador no se ve afectado en absoluto. Estrictamente hablando, él es el que tiene ventaja. ¡Qué descarado! Él es realmente la definición de desvergüenza. Los representantes avergonzados de la secta inmortal exaltada permanecieron en silencio, mientras que una letanía de maldiciones y denuncias surgieron de los otros inmortales. También hubo quienes vieron a través de la intención más profunda del anciano. Sao Tie Feng está tratando de hacer que Lu Yun pierda la calma. Está bien, acepto el desafío del élder Sao Tie Feng. Lu Yun asintió suavemente y aterrizó en el espiritrial arena para enfrentar al hombre. Sao Tie Feng sonrió con gracia, como si estuviera enseñando a los jóvenes. Muéstrame el arte de combate que usaste para matar a Beigong Yu, vete. Lu Yun negó lentamente con la cabeza. El hombre astuto tenía algo de venganza sobre él, pero no lo suficiente como para desencadenar el juicio de vida o muerte. Oh, ¿no lo harás? Sao Tie Feng juntó las manos detrás de la espalda y su sonrisa se hizo más profunda. Tratando de tomarme con la guardia baja, en lugar de responder, Lu Yun arrojó treinta y seis frijoles de soya brillantes al aire que se transformaron en treinta y seis guerreros con armadura dorada. ¿Maronetas? Sao Tie Feng entrecerró los ojos. El dao de marionetas era uno de los daos auxiliares, pero era una especialización extremadamente poco común. Lu Qingxun del clan Lu fue uno de esos ejemplos. Su enfoque único en refinar varios títeres también fue el último obstáculo que tuvo que superar para ascender al reino inmortal dorado. Ver la transformación de la soja llevó a Sao Tie Feng a la conclusión equivocada de que Lu Yun había ido en la misma dirección. No es un arte de títeres. La ceja de Chen Xiao se arqueó mientras miraba a los guerreros con armadura. Es una especie de arte de invocación. Ha convocado a algo para que habite en la soja, convirtiéndolos en guerreros. Tsk, hemos subestimado a Lu Yun. Tiene más de un par de trucos bajo la manga. Los miembros del clan Qin miraron con avidez la arena, anhelando el exquisito arte de invocación, pero nadie se atrevió a decir nada con Chen Xiao y Qin Bujiaki. Después de convocar a los guerreros, Lu Yun agarró un puñado de talismanes y los dispersó. La caligrafía dorada emergió y bailó en el aire como los caracteres de espada, lanza, espada, alabarda, hacha, hacha, gancho y tenedor. En el momento siguiente, los personajes se convirtieron en sus armas correspondientes y aterrizaron en las manos de los guerreros. Un talismán de armas. Chen Xiao gimió y saltó sobre sus pies. Que que despilfarro. Esto es aún más raro que los talismanes Yu y Tai. Es un nuevo Dao auxiliar que combina talismanes y refinación de equipos. Él, él, él simplemente desperdició tantos de ellos. No puedo, simplemente no puedo. El hombre saltaba locamente arriba y abajo en su frustración. Del mismo modo, muchos inmortales también estaban poniendo caras tristes. Un arrogante bueno para nada como Chen Xiao solo se preocupaba por los talismanes, pero vieron lo que representaban los talismanes. Había otra facción poderosa apoyando al gobernador. Si el clan Qin tuviera acceso a estos artículos, Chen Xiao también los habría puesto en sus manos. ¿Fueron excavados en tumbas antiguas? Eso tampoco tenía mucho sentido. Las tumbas que contenían tesoros tan grandes eran extraordinariamente peligrosas. Un cultivador que acababa de ascender al reino de los espíritus nacientes posiblemente no podría aventurarse en tales tumbas y salir con estos tesoros. Era más probable que una facción poderosa hubiera asaltado la tumba y le hubiera dado los tesoros a Lu Yun. Mi energía interna todavía es un poco inestable debido a mi reciente ascensión. Entonces, perdóname por cualquier ofensa que pueda ofrecer, dijo Lu Yun con algo de vergüenza, ignorando las miradas que la gente le lanzaba. Vamos. Los treinta y seis guerreros cargaron contra Sao Tiefen con sus armas manifestadas, colocándose en una formación extraña mientras se movían. La formación permitió a cada guerrero ejercer el poder de los treinta y seis. Lu Yun activó otros dos yu talismans, y dos personajes gigantes aparecieron sobre su cabeza, protegiendo su cuerpo. Se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a refinar su nueva fuerza mística. No era ajeno al reino de los espíritus nacientes, ya que la experiencia de sus enviados le había proporcionado una gran familiaridad y una base para dominarlo. Lo único que le quedaba por hacer era estabilizar su energía recién adquirida. ¿Crees que dos caparazones de tortuga pueden detenerme? Resoplando, Sao Tiefen se abrió paso entre los treinta y seis guerreros y rápidamente llegó a Lu Yun. Bam, grieta. Rompió una de las barreras con un solo golpe y rompió la otra. Antes de que pudiera lanzar otro golpe, los treinta y seis guerreros lo rodearon y derribaron una espada que tenía un poder incalculable como una montaña que desciende. Expresión tensa, rápidamente se retorció y esquivó el terrible ataque. Aprovechando la oportunidad, Lu Yun activó tres yu talismans más para protegerse. Pequeño bastardo. Sao furiosamente enojado manifestó una espada en su palma abierta. Romper. Tararear. La brillante energía de la espada atravesó el vacío, amenazando con cortar la arena por la mitad. Canon Audionovelas. Capítulo 150. La energía de la espada se extendió por 300 metros y estaba repleta de una intención asesina despiadada. Sao Tiefen también empuñaba un arma de noveno rango, una espada que había refinado por completo y con la que se había vuelto uno. Incluso con su cultivo suprimido al reino espiritual naciente, aún podía aprovechar todo el poder de la espada. Los yu talismans de Lu Yun seguramente nunca resistirían, la multitud ya podía ver las dos mitades de su cuerpo en el suelo de la arena. Con expresión oscura, Chinan apretó los puños con las palmas húmedas de sudor frío. No dañarás al maestro gritó una voz. Uno de los guerreros con armadura se movió rápidamente para defender a Lu Yun con un escudo gigante. En ese momento, parecía que los otros 35 guerreros estaban superpuestos al guerrero del escudo. El escudo en su mano ganó la presencia de una gran montaña. Bam, la espada de Sao Tiefen se estrelló con fuerza contra el escudo, enviando ondas de choque en todas direcciones y sacudiendo toda la arena. Grieta. El pesado escudo gimió y luego se dispersó como puntos de luz. Tararear. Al ser una manifestación de un talismán, la aniquilación del escudo parecía causar un efecto en cadena. Los 36 guerreros dorados se convirtieron en cenizas al mismo tiempo. El golpe de Sao Tiefen fue demasiado poderoso. Incluso el poder combinado de los 36 guerreros con armadura no había sido suficiente para sobrevivir. Sin embargo, defender a su maestro hasta el final le había permitido a Lu Yun resistir el golpe ileso. Tres de los cuatro yu talismán se rompieron, dejando solo uno luchando por mantener su estructura frente al gobernador. «¿Qué otros trucos tienes bajo la manga?» Sao Tiefen se acercó a Lu Yun y señaló suavemente. «Estallido. La última barrera se hizo añicos. Lu Yun abrió los ojos y sacudió la cabeza, su mirada tranquila. No más. ¿Rendirse ya?» Sao Tiefen sonrió ampliamente. «Arrodíllate y suplica clemencia. Puedo perdonarte la vida». Innumerables inmortales vieron cómo se desarrollaba la pelea con gran expectación. «Butulong», «Tongfanghao», «Zichen» y Mokitian entrecerraron los ojos, una gran sensación de humillación descendió sobre ellos. Un emperador celestial acababa de ungir a Lu Yun y a los cuatro como los cinco jóvenes soberanos. Todavía se estaban acostumbrando a su nuevo título y alguien había acordarado a Lu Yun y le exigió que suplicara de rodillas. Esto no fue solo una degradación de Lu Yun, sino una mancha en todas sus reputaciones. Sería mucho más fácil aceptar la derrota si Lu Yun se enfrentara a un cultivador de su propio rango, pero Sao Tiefen era un inmortal sin igual. Se aprovechó por completo de la situación y se movió contra Lu Yun antes de que el cultivo del joven tuviera tiempo de asentarse. Jejeje, si Lu Yun se arrodilla, los llamados cinco jóvenes soberanos se volverán unos completos tontos, se rió entre dientes uno de los inmortales Fen de Neprite Capital. Aquellos que no pensaban mucho en los cinco jóvenes también esperaban que Lu Yun hiciera el ridículo. ¿Qué elegiría el joven, la vida o la dignidad? Lu Yun se puso de pie. Silbido. Una espada voladora apareció en su mano con un brillante destello de luz de espada. Realmente eres completamente irrazonable. ¿Quieres que pida clemencia incluso antes de que hayamos peleado? Miró sorprendido a Sao Tiefen y resopló. Piensas demasiado bien de ti mismo. Si quieres pelear, déjate de tonterías y pelea. Sao Tiefen miró al joven con incredulidad. Acabas de ascender al reino de los espíritus nacientes y quieres pelear conmigo antes de que tu cultivo se establezca. Eso es suficiente para alguien como tú. Lu Yun ni siquiera había molestado a Violet grave y apuntó con la punta de su espada larga normal a Sao Tiefen. El anciano frunció el ceño. HMPH, seguro que te gusta hablar duro. Me equivoco. Lu Yun fingió una mirada de sorpresa. Cuando tenías mi edad, eras un cultivador mediocre en el mejor de los casos. El hermano mayor Mo Chen Feng podría derrotarte con un brazo a la espalda, y mucho menos genios como los hermanos mayores Buidong Fang. La expresión de Sao Tiefen se oscureció. Las palabras del gobernador eran ciertas. Sao Tiefen no había sido un cultivador particularmente talentoso y sólo había podido alcanzar el reino inmortal sin igual debido a todos los recursos que la secta inmortal exaltada vertió en él. Era un discípulo directo de la secta, un discípulo principal del linaje Sao. Ahora, de vuelta en el reino de los espíritus nacientes, no eres más que basura, dijo Lu Yun con una leve sonrisa, levantando su espada voladora. Puedo vencerte sin mover un dedo. Morir. Sao Tiefen ya no podía molestarse en hablar con Lu Yun. O más bien, cuanto más se prolongaba la conversación, más probable era que el anciano muriera de ira. Un movimiento menor de la espada de noveno rango esparció rayos de energía disparando a Lu Yun. Un inmortal sin igual construido a partir de innumerables recursos no es más que un pedazo de basura inútil. Se dice que eres más poderoso que Beigon Yu, pero si él estuviera en tu lugar, hace mucho tiempo que se habría convertido en un Dao inmortal. Lu Yun hábilmente esquivó el ataque con una extraña serie de pasos. Luego se dio la vuelta y se comprometió con 18 cortes, cada uno de los cuales se convirtió en un pequeño dragón y se abalanzó sobre Sao Tiefen con colmillos y garras. Las primeras 18 espadas de los 19 dragones espada cerulea. Las palabras del gobernador enfurecieron a Sao Tiefen más allá de lo razonable. Ya había sufrido repetidas humillaciones a manos de este joven en particular, sólo había un objetivo en el subiendo al escenario, matar a Lu Yun. Vamos gruñó Sao Tiefen mientras hacía un extraño sello manual. Una luz dorada brotó de su cuerpo e inundó toda la arena. Grito. Un grito penetrante resonó desde el manto de luz y la sombra de un pájaro con alas doradas se elevó del cuerpo de Sao Tiefen. Su presencia ahuyentó a los 18 dragones espada antes de que pudieran siquiera acercarse. Era el gran espíritu Pen, la manifestación espiritual que era exclusiva de los discípulos de la secta exaltada inmortal. Cuentan las leyendas que hace 100.000 años, en el antiguo mundo de los inmortales, los grandes Penx de alas doradas eran los depredadores naturales de los dragones, uno, por lo tanto, el método del gran espíritu Pen podría contrarrestar todas las artes dracónicas. Sao Tiefen usó 18 poderosas artes de combate junto con el movimiento característico de su secta para contrarrestar instantáneamente a los 18 dragones espada. Los 19 dragones espada cerulea son una técnica de espada de la raza dragón. Sucede que el gran espíritu Pen de mi secta puede contrarrestar cualquier cosa dracónica. Sao Tiefen se echó a reír cuando el espíritu se elevó en el aire, plumas doradas como espadas girando a través de los cielos y lloviendo una terrible intención asesina en el escenario. El gran espíritu Pen, Luyuna aplastó las seis hebras agitadas de espíritu en su mente. Entonces contrarrestaré a tu gran pájaro con mi gran dragón. Pam, la energía de la espada mordaz lo atravesó como el océano, rompiendo en altas olas violetas. Un dragón plateado de 60 metros de largo tejió y se enredó entre sus furiosas olas. Gran dragón Seaturner. Saludos, soy Canon Audio Novelas, gracias por haber escuchado la novela, espero les haya gustado, si gustan pueden apoyarme en Patreon, el link estará en la descripción del video, hasta volverlos a leer me despido.